¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Tomb Raider. Bueno people, bienvenidos al Tomb Raider original, al primer Tomb Raider de esta saga, que como sabéis salió en 1996 y fue la verdad que una sorpresa bastante agradable. De hecho para mí, en mi caso, mi Tomb Raider favorito además. Y nada, hace poco estuve en directo en Twitch y me propuse pasarme el primer Tomb Raider completo, de hecho lo hice y está sacado este vídeo que seguramente estaréis diciendo deja de cascar y explica un poco el por qué este vídeo dura casi 10 horas, 10 horas de vídeo. Lo sé, es una exageración chicos, pero cuando me lo pasé en directo en Twitch me apetecía traerlo digamos de una, o sea traer el juego completo, me apetecía traer como un vídeo especial. Sé que la duración es una barbaridad y lo sé, pero me apetecía traerlo así y siempre tenéis la opción del que no se lo quiera ver entero. Pero obviamente habrá más de una persona que no se lo querrá ver entero porque son 10 horas de duración, que se dice pronto. Yo lo que recomiendo es ver un trozo hasta donde a cada uno le apetezca y cuando pues entre la gana pues seguir viéndolo. Simplemente chicos, lo he traído a modo de especial, me apetecía traer un especial y lo haré posiblemente con más juegos de la Play 1. Seguramente porque nos estamos pasando unos cuantos en directo en mi canal de Twitch, que por cierto tenéis el enlace abajo. Estamos en directo de lunes a viernes a las 4 de la tarde, casi todos los días. Así que nada, pásate a saludar y sobre este Tomb Raider pues qué decir, un auténtico juegazo, el cual me dio el venazo, porque sí, me apetecía pasármelo en directo con vosotros y es lo que hice, me lo pasé y aquí os lo traigo ahora a YouTube. La verdad que me ha costado mucho, pero que mucho, editarlo. Tened en cuenta que he cortado momentos, ya sabéis, de transición. Si me matan en una zona, mientras vuelvo a recorrer todo el camino hasta la zona en la que me han matado, aquí en YouTube no lo veis, aquí está cortado. Es decir, los trocillos repetitivos, digamos, están cortados, para que tengáis el juego lo más atractivo posible. Tiene momentos muy buenos, tiene algunas curiosidades que me pasaron en la época y demás historias. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más, que bastante dura ya el vídeo, chicos. Vuelvo a repetiros, tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch, donde estamos en directo todas las tardes dándole a diferentes cosillas, entre ellas algunos juegos clásicotes como este Tomb Raider. Y nada, chicos, poco más que deciros, la verdad. Tomb Raider de 1996, o sea, el primero completo. Espero que os guste. ¡Bueno! ¡Se viene! ¡Clasicote de clasicotes, eh! ¿Sí o no? ¡Qué maravilla de Tomb Raider! ¡Mi favorito! ¡Mirad qué música! ¡Ah, temazo, tío! Voy a bajarle un pelín, aunque me gusta mucho la música de este juego, pero no quiero dejaros sordos tampoco. Ahí, si de todas formas se oye muy alto, pues me lo decís. No, esto es para ajustar la pantalla, que no... no quiero. Hogar de Lara. ¡Pues sería comenzar juego! ¡Comenzar juego! Vamos a pasarnos el primer Tomb Raider. ¿Dejo vídeos o los quito? Ve, voy a quitar. Los tenemos muy vistos. Ese vídeo, básicamente, llega Lara con su compañero el Serpa, y los lobos matan al Serpa, y Lara mata a los lobos. Punto. ¡Pum! 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 ¿Pum? Perdón. Perdón. Bueno, pues nada. Juegazo, ¿eh? Juegarral, tío. Mi Tomb Raider favorito. El 2 está muy cerca, pero... Para mí, donde esté el 1... Que se quite el 2. La verdad. Me gusta mucho más el 1. Aunque... Posiblemente nos pasemos todos. O por lo menos lo intentemos. Ahí. Secretito. Mira el sonido, mira. ¡Eh! Buenísimo, tío. Ahora, dame el botiquín... Y nos vamos. Adiós. Uy, me creía que me iba a hacer daño y todo. Me creía que me iba a hacer daño y todo, la Virgen. Vamos a ver. ¿Que por qué me ha dado por ahí? Pues no lo sé. Pero, tío, me apeteció un montón. Estoy últimamente muy... Muy Tomb Raider. O sea, muy Tomb Raider. Muy juegos clásicotes y demás. Ahí. Vale, por ahí no me meto porque no hay nada, básicamente. Por ese hueco que hemos pasado ahí detrás. Así que... Y ahora creo que era para acá. En este Tomb Raider no podías correr. Creo que en el 2 le implementaron ya una movida que apretabas un botón, le salía como una barra de resistencia. Y te permitía correr más rápido. Durante unos momentos, unos segundos, creo. Así que... Pero este no, este no lo tenía. Este, el control es así y es así. ¡Oh! Espérate. Lara, por favor. A ver, es que el control flipas, tío. Es... Me tengo que acostumbrar. Porque hace tantos años que me lo pasé. Pero vamos, que este Tomb Raider me lo he pasado unas cuantas veces. Me lo habré pasado 3 o 4 por lo menos. Tranquilamente, ¿eh? Ahí va. Por aquí no puedo pasar. Estoy gilipollas. Vamos, Larita. Vamos, Larita. Tremendo aventurón, ¿eh? Fantástico. Toma, toma. Toma y... Un lobo ahí nada más. Mira que me extraña. Mira que me extraña. Mira, por ahí veo otro. ¡Hala! ¿Queda alguno? Espérate. El truco. La vieja infalible. Te cuelgas y ven tu sombra y vienen. Pero si no vienen es porque no hay, ¿eh? Si no vienen es porque no hay. O no debe haber, no sé. Supongo que no habrá más lobos. De todas formas, tampoco hace falta... ¡Oh, mierda, tío! Hay que calcular muy bien los saltos aquí, ¿eh? Yo creo que no hay más lobos por aquí, ¿eh? Porque si no, no han venido ya. A ver si llego a subirme aquí. No, pero, Lara... ¿Qué coño haces con tu vida? Aquí creo. A ver. No, pero así no. Venga, que tú puedes. Venga, Lara. Por favor. Uno más. Ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! Me ha costado, ¿eh? La virgen. Ya digo que es que el control de este juego era muy suyo y... No es fácil acostumbrarse. El aniversario apesta como remake. Para mí no tiene nada que ver. En la libertad que te da este juego no la tiene el remake, la verdad. El aniversario, vaya. Para mí mucho mejor el clásico que el remake. Hubiese estado bien hacerlo así, tal cual, con los gráficos buenos y ya está. No... No sé. Pero bueno. Como sacan lo que quieren en el mundillo, pues... Y empiezas con unas duales por la cara. Sí, pero son míticas en Lara Croft. Las armas duales. Mirad qué sorpresita ahí abajo. ¿Habéis visto qué sorpresita? Me lo puedo llegar a cargar, pero... No sé qué hacer, la verdad. Yo creo que voy a intentar saltar y punto, ¿eh? Como me caiga, verás qué risa me va a dar el oso. Verás qué bocadito me va a dar Yogi. Espérate. Pilla ahí. Ahí. Vale. No sé si guardar en los rombos estos... O usar los guardados del juego. O sea, del emulador. Vamos a ver. Guardar juego. Pues ala, se guardó. ¡Cállate! Oso pesado. Si traes el aniversario algún día, trae la versión de 360. No sé si trae el aniversario, ¿eh? Ya debo decir. A ver, perretes. ¿Dónde estáis? Apuntas al otro, por favor. ¡Ay! Muchas gracias. ¡Qué temazo, tío! Menuda banda sonora tiene este puto juego. Fantástica. ¡Oh! Eh, ahí había una entrada. No me acordaba de eso. Voy a... Voy a meterme ahí. A ver qué hay. Que no me acuerdo, la verdad. Es que no... ¡Oh! Hay que calcular los saltos aquí. Que te puede dar algo, claro. ¡Oh! Ah, sala secreta era esto. Vale, vale. No me acordaba, la verdad. Mira, un botiquín grande. Mío. ¡Hala! Vamos a ir... ¿Sabes, no? Vamos a ir pillando botiquines y movidas. ¿No hay nada más que un botiquín? ¡Uy, qué raro! ¡Uy, qué raro! ¡Pum, pum, pum, pum! Nada más. Por las zonas, no. Pues no sé por qué juraría que por una sala de por aquí... Ya te daban cartuchos de escopeta, ¿eh? No sé por qué... Yo recordaba eso, la verdad. ¿Verdad? ¡Oh! Tremendo saltaco, ¿eh? Cuando llegas al T-Rex. Creo que es en el siguiente nivel. O sea, en el que viene, cuando me pase este. A ver. Yo uso los del emulador. Cargas de un botón sin pantallas de espera, pero te puede fastidiar los datos si no configuras bien. Ya. O sea, a ver. Si un juego tiene su sistema de guardado, voy a intentar hacerlo para hacerlo un poco más legal. No como el Resident Evil 1.5 que teníamos que estar guardando, ¿sabes? Del F6. Aquí voy a intentar usar los rombos. Salvo momentos muy puntuales. Lo intentaré con los rombos. Vale, aquí hay que darse ahora la pira, ¿eh? Hay que darse la pira que se cierra. ¡Oh, mierda! ¡Me he pasado! ¡Ah, no! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Vamos, Larita! ¡Oh! ¡Corre! ¡Hala! Aseguraos. Yo saco la pistola porque no me acuerdo de lo que sale aquí, la verdad. ¿Quién quiere morir a mis manos? ¡Oh, oh! Me ha pinchado, ¿eh? Me ha pinchado bien. ¡Hala! ¡Flipa, Pedrito! ¡Oh, pero WTF! Mira, un perrete. ¡Adiós, perrete! No había nada en esta sala salvo esto, mira. ¡Ah! ¡Eh, que no! Está todo controlado, hombre. Es un vacile. Sacar las pistolicas. Que creo que por aquí también hay perros, me parece. Si no mal me equivoco, ¿eh? Ahí. Podría haber saltado con las pistolas si me lo hubiese propuesto, ¿eh? A ver, a ver. Mira el botiquín. Qué cantoso, ¿eh? Qué cantoso, pero no... No, no hay que ir directamente a por el botiquín. Si no, la hemos liado. Creo que falta un perro, ¿o no? ¡Ah, que me he pegado un susto, el hijo puta! ¡Muere, cabrón! Ah, pues no. Solo hay uno. Me creo que había más, ¿eh? ¡Hala! ¡Dime, emi! ¡Potiquinaco! ¡Ay, a muerte! Ahora activamos esta vaina... ¡Ay, qué hostia! ¿Habéis visto que mientras la puerta se abría yo estaba haciendo una acción? O sea, mientras estás accionando algo y la pantalla lo enfoca, tú puedes mover a Lara, ¿eh? Pasa que eso hay veces que te puede joder, claro. Vamos, vamos, Lara. Que creo que este nivel ya estaba pasado. Easy peasy. Me parece. Efectivamente. Secretos 2 de 3. Muertos 10 y objetos recogidos 3. Habría un secreto más, pero no sé dónde, la verdad. ¿What? Venga, va. Guardamos. Why not? Ahí está. Yo los uso para los Infernal Condition, que es mucho ensayo y error. Necesito velocidad de carga si no me da algo, hombre. Eso sí. ¡Oh! Aquí sí que van a salir perritos y la madre que los parió a todos. Mira, el primero. Uno menos. Perretes. ¡Mondie! ¡Hala! Venga, va. ¡Uh! Ahí la llevas. A ver. No me acuerdo bien de este nivel, la verdad. O sea... Y esto es light. Luego salen los demonios, las momias y la madre que los paríbatos. A ver, ¿dónde está el visitante? Que lo quiero ver. ¡Hola! ¡Visitante! ¿Dónde estás? Sal. Que sé que estás por ahí, en algún lado. No me engañes. ¡Hijo de puta! Creo que está aquí dentro, ¿eh? ¿Quién es el visitante? Pues un amigo. Es compañero de Yogi. A ver... ¡Ay, mírale! ¡Oh, oh! ¡Hala, hala! ¡Venga ahí! ¡Hala! A tomar por culo. Muy bien, Yogi. Buenas noches. ¡Hostia! ¡Qué palizón, eh! Vale, ¿por aquí había algún objeto en el suelo? Creo que no, ¿eh? A no ser... A ver, no. Y aquí detrás... ¡Ah, pues no! Tío, no sé por qué me sonaba que aquí había algo. ¡Ahí va! ¡Cuidado, Lara, coño! ¡Coño! ¿Y aquí debajo tampoco? Pues no. ¡Joder! Aquí arriba seguramente sí. Hay algún botiquín, ¿ves? O alguna pollada. Give me, give me. ¿Eh? A ver. ¿Cuánto te cura un botiquín pequeño? Me sirve. Lo justo. Lo justo y necesario. No sé si había más perretes o no. Vale. Voy a hacer primero lo del agua. Que es más coñazo. Joder, me acuerdo de esto. Cuando salió el juego, tío. Uno de mis tíos jugando y no sabía cómo se nadaba. Él pulsando botones muy rápido y resulta que tienes que dejar apretado el botón cuadrado. Claro, en la época flipa. Para aprender los controles y todo, macho. Qué recuerdos, tío. Que esto sí que era una época... Bueno, no tiene nada que ver con la época actual. Esta época la recuerdo con un cariño, pero vamos, especial. Especialísimo. ¡Ah, y las culebras! Vale. Pues nada. Por ese lado no. Por aquí. Creo que había una palanca o algo por aquí. ¿Me suena? ¿O es que estoy yo...? Es que estoy drogadísimo. Pues también puede ser que esté drogadísimo, ¿eh? Ah, creo que ya sé lo que había que hacer. No. No, pero creo que... A ver. Bueno, pues salto. A la agüita. ¿Eh? Saltito de cabeza. ¿Os ha gustado? Yo sé que sí. Creo que había una palanca por ahí, en algún sitio, que te abre una sala secreta ahí donde acabo de estar. Si consigo encontrarla, pues vuelvo y me meto. Voy a estar al loro por si veo la palanca, ¿eh? Creo que la palanca estaba por aquí, en una de estas. Aparte de algún objeto, seguramente. Palanca. Hola. ¿Dónde está la palanca, tío? ¿O es que me estoy volviendo...? Mira, esa... Pero esa no es. Creo que había otra. Espérate que me ahogo, ¿eh? ¿Por qué me suena a mí que había una palanca por aquí, tío? No sé por qué me suena, tío. Mírala. La veo. Espérate. Voy a ir a tomar aire que si no me muero. A ver si me da tiempo. Ya sé dónde está la palanca. Hay algunos secretitos, pues que no se olvidan. ¡Mierda! ¡Corre, loro! ¡Corre! ¡Ah! ¡Su puta madre! Que me muero, chaval. Parece un pergamino ese botiquín. Sí, sí. Son así. Tienen ese diseño un poquito especial, digamos. Daos cuenta de los polígonos y de ese tema. Cómo baja la salud, ¿eh? ¿Has visto? El oxígeno no tanto, pero una vez ya no tienes oxígeno, la barra de vida vuela. Vuela que da gusto. A ver. Creo que hay que activarla. Así. Y ahora darse prisa. Porque si no te das prisa... No llegas. Mierda. Vamos, Lara, tía. Me creía que había girado, ¿eh? Pero qué va. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre, Lara. Corre. No me acuerdo lo que hay en esa sala, ¿eh? Pero... Pero creo que merecerá la pierna. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Corre. Que se cierra. Se cierra. Vale, no se cierra. Sí se cierra, pero ya no. Aquí tenemos un botiquín... ¡Ah, mira! Munición de las Magnum. Buah. Y queda para las Magnum, ¿eh? Pero ya hay munición aquí. O sea... Aquí he olvidado de 200.000 armas. Hay cuatro armas, ¿eh? Hay cuatro armas en este juego. Así que... Vale, ya tenemos una poca de municiones para las Magnum. Y yo hago así y me tiro de cabeza, mira. ¡Ay! Pero Lara, me estás vacilando. ¿Me vas a dejar mal? Bueno, venga. Te lo voy a perdonar. Te lo voy a perdonar, Lara. Esos lanzamientos de cabeza para hacer los suicidios son nice, ¿eh? ¡Ay! ¿Cómo le cruje el cuello a la pobre Lara? Cuando te tiras desde una altura así de cabeza. Pobrecita. Pero bueno, vamos a intentar morir lo menos posible. Vamos, vamos. Vale, vale. No nades más, tía. Que estás contra una pared, la virgen. A ver, Lara. Venga. Arriba, por favor. ¿Vale? ¡Oh! ¡Ah! ¿Esto también cuenta como zona secreta? Mejor. Más cosas que cogemos para la saca. ¿Y solo hay un botiquín? Creo recordar que sí, ¿verdad? ¡Ah! Y una palanca había aquí. Joder, pues no me acordaba. Ah, claro. Que te abre esta puerta, es verdad. Si no, ¿cómo sales de ahí? ¡Hola, oso! Buenas tardes, ¿qué tal? Vale. Creo que el objetivo aquí era buscar un... Un objeto para abrir... No sé si es esa puerta la que tengo que abrir. Esta de aquí. Míralo. Es una llave. Cuidado. Murcielaguitos. ¿Y tú estos te los has pasado, Héctor, señor? Son juegazos, tío. Siempre y cuando a una persona no le importe el tema de los gráficos... Yo es que no me importa tanto los gráficos. A día de hoy... ¡Eh! Las generaciones con las quejas y... ¡Eh! Es que sale un juego y qué mal se ve. Joder, pues si hubieses vivido la época Play 1 y demás... Hubieses flipado, claro. Y muchos mejores juegos para mí... Que lo que sacan a día de hoy. Pero bueno. Para gustos colores y para gustos culos que cada uno tiene el suyo. Como se suele decir. Yo jugué directamente al 2. El 1 no me lo pasé. ¡Hostias! El 2 es, para mí, el segundo mejor. Ya no solo es el segundo numérico, sino también es el segundo mejor. Pero como el 1, ninguno, tío. Ojo que el 2 es el favorito de mucha gente. Pero yo el 1... Es que el 1 tiene un sentimiento especial hacia mí. ¡Olé! ¡Hala, muy bien! ¡Joder! ¡Activo el turbo a ver lo que pasa! ¡Toma, toma! ¡What the fuck! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma ahí, toma ahí! ¿Quién quiere morir a mis manos, hijos de puta? Vale, vale. Desactívalo, desactívalo. Desactívalo. La ara, que se nos va la olla. Empecé hace poco el remaster del 1. Bueno, le tengo instalado, pero no le he dado demasiado. Pues para mí el remaster del 1... Bueno, el remake es una puta mierda, la verdad. No tiene nada que ver con la obra original, tío. Sí, los escenarios están basados en la obra original. Pero el juego no... No es lo mismo. No es lo mismo. Nada que ver. Nada que ver. Mi favorito es el Legend. ¡Oh! Pues yo le doy dislike al Legend. ¿El Legend es tu favorito? ¿Qué dice? A ver, que es respetable cada... Ya digo que para gustos culos, pero... ¡Joder! A ver, que sea el Legend tu favorito, tío. Estando estos de la Play 1, el reboot, que también me pareció muy bueno. El Legend me parece de los peores. Quizá me parezca el... El tercer peor Tomb Raider. A ver... Pero, bueno... Gustos culos. Y es que, a ver, no hay otra. Es que no hay otra. A ver, a ver, Lara. Eh... Por aquí no había nada. No. Espera. ¿Cómo hacía yo esto? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Os habéis quedado locos, ¿eh? No vais a decir que no. Loquísimos os habéis tenido que quedar. Vale. Por aquí, por el suelo no había nada. No. O vamos a sacar esta vaina. ¿Qué recuerdos, tío? Que tenías que dejar pulsado el botón X para... Poder tirar de los bloques estos. Y en la época decíamos... ¿Qué hay que hacer, tronco? Y era dejar pulsar el botón. Para poderlo sacar. Lo tenía que haber metido. ¡Oh, gilipollas! No, 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 no. Lara. Es que no sé. Al Legend le tengo mucho cariño de la época con mi hermano y tal. Por eso creo yo que es mi favorito. Ya. Pero una cosa es el cariño que le tengas a un juego. Yo también lo recuerdo muy bien. El Legend en plan... Salió para la generación 360 y tal y tal y... Oh, Tomb Raider nuevo, tío. No sé qué, no sé cuánta, pero... No tiene nada que ver. Por muchos recuerdos. Yo también lo jugué con uno de mis tíos y demás, pero no tiene nada que ver. Para mí, vamos... Como Tomb Raider, deja mucho que desear al lado de estos. Para mí, los tres peores Tomb Raider son el Ángel de la Oscuridad, el Underworld y el Legend. Son los tres que menos me... Que menos me gustaron. Es que el Ángel de la Oscuridad, eso está a otro nivel. Es un Tomb Raider que, de hecho, no me he pasado nunca. El del Ángel de la Oscuridad no me lo he pasado nunca, tío. De lo malo que era, del control asqueroso que tenía. La cámara tampoco ayudaba, en fin. ¿Dónde está el murciélaguito? Un poquito... Hijo de puta, eh. Me está intentando rodear el cabrón. Toma, para que se te quite la tontería. Ala, muy bien, Lara. Stupendamente. Y este juego... Mira la llave donde está, tío. Mira la llave donde está. Y este juego, en la época... Escenarios en 3D... Flipa. O sea, un portento, eh. Un portento. Resident Evil, por ejemplo, en el primero, los escenarios eran pre-renderizados. Para que... Pudiese caber en el... En el CD y demás. Pero este, con escenarios en 3D, tío... Sí que es verdad que las decoraciones, pues, son en 2D. Si tú la miras, pues, gira a donde gires tú. ¿Alguno más? No. Pero no sé, tío. Me parece... Me parece la polla este juego. Sinceramente. Voy a guardar aquí. A ver, ¿dónde está el otro? Venga. Toma. Vale, ya te has quedado a gusto. Venga, va. Un save. Sobrescribimos. Y es... Y era difícil. ¿Cuál? ¿El Legend? No. ¿Qué dices? Difícil me pueden parecer estos. También por el control que tienen. Es que es control tanque. Es un control al estilo Resident Evil. Valga la redundancia. Pero... ¿Que el Legend sea más difícil que estos? No. Yo creo que el más difícil... Precisamente... Por cómo está hecho... Es el Ángel de la Oscuridad. Yo creo que sí, ¿eh? No, el del Ángel de la Oscuridad. Ah, mira, ¿ves? Sí, sí. Era complicado. Pero ya te digo que también yo creo que por el control. Se hacía más difícil de lo que debería ser realmente. Empecé. De hecho, creo que sacaron como un mod. Un parche o algo así. Que podías... Ponerle una cámara mejor. Los controles mejores y todo. O sea, que si algún día lo juego... Igual hasta lo juego en PC. Para... ¡Ahí va! Para ponerle unos controles guapos. ¡Joder! Venga. Cúrate, Lara. Por favor. ¡Quíralo! Hijo de puta, el perro, ¿eh? La madre que lo parió. ¿Alguno más? Creo que tiene que haber alguno más, ¿eh? ¡Pero apunta a este que está más cerca! A ver, a ver, Lara. A ver. La madre que te parió. ¡Ay, digo, qué duro, eh, macho! Y está muerto. Lo que pasa es que no ha chillado ni nada. Y estaba reventado de bugs. De los bugs no me acuerdo. Supongo que sí. Porque el juego... Como estaba tan mal hecho... Pues supongo que sí que tendría bugs. Claro. Pero no me acuerdo. Ya digo que lo jugué muy poco. El ángel de la oscuridad no me... Es que me disgustaba. O sea, se me hacía pesado jugarlo ese juego. Pero bueno. Tengo ahí como la espinita de pasármelo. Y en algún momento lo haré. Pero vamos a ir poco a poco. ¡Uy! ¡Uy! Digo, verás como giro la esquina y tengo sorpresa. Es que no me acuerdo, tío. De muchas cosas. Aquí creo que no hace falta ni que coja carrerilla. ¡Lara! La madre que te parió, Lara. ¿Tengo algún objeto aquí ya que me he caído? No. No hay nada, ¿no? Perro biónico. No muere el cabronazo. Sí, sí. Estaba muerto y yo le estaba rematando. A ver. Despacito. Mira, haces aquí. Saltito. Y... Ahí. Ahora sí. ¡No! Eso me pasa en otro lado. En el que me caigo y me pego tremenda hostia. Y me da la risa. ¿Sabes? Bueno. ¡Quieta! ¡Quieta, por Dios! Vamos, sube. Así. Muy bien. Hago así. Un momento. A ver. ¡Oh! Vale, hay que saltar aquí. A ver, aquí. Ole, bien. Creo que por aquí hay murciélagos. Si no mal recuerdo, hay murciélagos por aquí. O no. No sé. ¡Ah! Hijo de puta. ¡Oh! Vale, llega ahí de sobra, coño. Yo es que aseguro. Siempre estiro los bracicos pa'lante. Me gusta asegurar. A ver, Larita. Ahí. Dame este botiquín, que nunca se sabe. Seguramente muera más de una vez, ¿eh? Pero voy a intentar no morir. No, no puedo garantizar nada, ¿eh? También digo... ¡Eh! ¿Dónde vas? Por aquí, Lara. Por aquí. Tus muertos. A ver. Eh, eh. Mira, cartuchos. Voy a cogerlos. Que luego está la escopeta. Ah, y escopeta, magnum, ucis y las pistolas. Y ya está, ¿eh? Olvídate. No hay más armas. Puedes coger esto. Muchas gracias. Un saludo. Vale, ahí tenemos pa' guardar. ¡Ah! ¡Hostia! Menos mal que no me he matado. Llega a ser una caída de muerte y... ¡Buah! Me cago hasta en los siete pecados. Me cago. Espérate, espérate. De espaldas, Lara. Please. Ahí. Lo hacemos así. Lo hacemos así. Y ando así de lado. Mira. Tiki. 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 Alas, pa' adentro. Jejeje. Las cacahuetolas están también. Sí. Es un arma desbloqueable. Las cacahuetolas. Estas son de Donkey Kong 64, hombre. No es lo mismo las churras que las merinas, coño. Jejeje. ¿Qué te creías? ¿Que me iba a caer? Ja, ja. A ver. Y subida por allí. Y subida por aquí. ¿Cuál era? De todas. A ver. Para subirme aquí mismo. Vale. Media vuelta. Y subo aquí. Ah, vale. Podía haber subido ahí directamente y no me doy todo este rodeo. Pero bueno. Ya que estoy, así practico el salto un poco. Guau. ¿La habéis quedado, eh? ¿Sí o no? Espérate. A ver, Lara. Pilla velocidad. Y... Ahí estamos. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿A morderme? Lo ibas, claro. Jeje. ¿Alguno más? ¿Que quiera probar mis pistolas? Las tengo en oferta, mira. Vale, vale. Tranquila. Clarita. Tenemos la palanca y ya está. O venga. Dale calor. A la puerta del medio abierta. Muy bien. Precisión de cirujano en los saltos. ¿Qué va? ¿Qué va? En la época... En la época sí que me hacía el juego de corrido. Pero hace tanto tiempo, tío, que no me lo paso. Ya digo que este juego sí que me lo he pasado tres o cuatro veces tranquilamente. ¡Hala! ¡Qué hostia! No he calculado. Voy como un loco. Pasa lo que pasa. Pero bueno, para el tiempo que ha pasado, no se me da mal tampoco en los saltos, eh? Aunque son imprecisos. Me he acordado... Me he acordado una milésima antes de pisar esa baldosa. Digo, pisabas esta baldosa y pasaba algo. Efectivamente. A ver... No veo nada. Nada por ahí. ¡Hostia! Vale. Vale. Sabía yo que tenía que salir alguna más. A ver... Nada ahí. Y nada ahí. Vale. Pues pasemos. Y pasemos. Ahí. ¿Algo por aquí por las zonas que no esté viendo? No. ¿Cómo voy de salud? Fatal. ¿Cómo voy ahí? Ahí. Por lo menos. Un pasito. Y activa esto, Lara. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Eso tenía que pasar así? ¡Ah, sí! Que se abre el suelo, tío. No me acordaba. Bueno. Está el oso y el madroño por ahí, eh. Me vas a tocar todo el coño. No sé si era por el medio o por aquí. Creo que era por el medio. ¿No hay una palanca por aquí o algo? Joder. Es que me... Tengo recuerdos de algunas cosas. Vale. Puedo salir ahí al exterior o meterme por aquí. ¿Qué esto daba? ¿A dónde daba esto? Pues aquí. A ver. Vale. No hay nada. ¡Ay, Brenda! Brenda. Qué bien huele tu cerebro, Brenda. A ver. Cuidado con el oso, eh. Voy a ver si me lo cargo antes de nada. Que si no me puede tocar las pelotillas. Oso. ¿Dónde estás? Hola. Debajo. ¿Dónde va a estar el hijo puta? La vieja confiable. Osito. ¡Ah! ¡Que viene! ¡Tía! Demasiados recuerdos tienes tú. Yo del dos no recuerdo una mierda. Pero ya te digo. Porque me lo he pasado unas pocas veces. Y ya no es que me lo haya pasado yo. Es que veía a mi tío jugar. Todo eso se me queda grabado. Pues el oso es un hijo puta, eh. Haces un salto o cualquier historia y se cancela el vídeo. Vaya. Se cancela. A ver, oso. ¿Dónde estás? Justo para hacer así. ¡Olé! Pero espérate. Que no... Me he tirado aquí por tirarme. Pero realmente no había que hacer eso. ¿Dónde está el oso? ¡Ah! ¡El oso y el madroño! ¡Coño! ¡Hijo de puta, eh! ¡Cómo ha aprovechado el cabrón! ¿Dónde está? Ahí. Lo justo para morir. ¡Oh! Pobrecito el oso. ¿Qué haces, asesino de mierda. ¡Asesino de mierda! Voy a meterme por aquí. A ver qué... ¿Qué había? No me acuerdo. A ver... Nada. Creo que por aquí ibas a otra palanca, me parece. Míralo. ¿Algún objeto? Que no me acuerde. ¿Por aquí o algo? ¡Oh! ¿Qué onda? Zona secreta, eh. O venga. A ver... A ver... Es de lo único que me acuerdo. No había uno, Héctor. Había dos. En el dos, en esa zona que dices tú, había dos. Aquí es donde sale un T-Rex. Sí, sí, pero... Tienes el recuerdo ahí. Es una zona que había un... Un muñequito coleccionable de estos que había en el dos, creo. Me parece. A ver, Larita. Vale, por ahí ya no hay nada. Y por aquí... Pues creo que tampoco. Así que voy a darle a la palanca y ya está. Vamos, vamos. ¡Ay! Vamos, Lara. ¡Dárgame Dios! Vale, eso se para, pero... ¿Para qué? Siempre me he preguntado... ¿Qué sentido tiene parar eso una vez ya has cruzado por ahí? Igual es que hay algún secreto en esa zona. No lo sé, la verdad. Tengo ni puta idea. Mira, sí, mirad. Vale, pero no te vayas a la verga. Sube. Ah, sí, aquí también. Sí, creo que sí, sí. Aquí sale un Rex. En el dos había una zona que salían dos. Que tenías que bajar a tomar por culo, además. Aquí es uno. A ver. Un segundo. Espérate, Lara. Un pacito. Vale, puedo volver. Pero... Es que ya digo que no sé... No sé si esto tiene algún sentido. O... O si había algo por aquí que no me acuerdo. ¡Ah, que se vuelven a activar! No le veo el sentido, la verdad. Que me caigo. ¡Jar! ¡Quietor! Espérate. ¡Uy! ¡Uy! Ha faltado poco, ¿eh? Venga, va. Sube, sube. Subí, subí. Vamos, Lara. Bueno, ya me voy. Creo que me voy de este nivel ya, ¿eh? Otro nivel menos. Ahora aquí tengo que poner el ídolo este que he conseguido. Ídolo de oro. Y para adentro. ¡Hala! Pasen y vean. ¡Hala! ¡Toma! Y completado el nivel. Secretos 3 de 3. Muy bien. O sea, que no había nada donde las cuchillas. Sigo sin entender para qué es eso. ¡Recruz Raider! ¿Por qué? ¿Por qué? I don't understand. El Club Raider, dice. A ver. ¿Quién había aquí? ¡Ah! Ya sé qué nivel es. Ya sé qué nivel es. ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! Vale. Por ahí creo que no puedo hacer nada, la verdad. Así que eso es para luego. Quieta, 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 quieta. Vean los perros. Ahí abajo. O lo que cojones sean. ¡Hala! ¿Qué hace Lara? Una bestia parda, eh. Uno menos. Y al otro, ¿qué pasa? Que no le quieres apuntar. Ahora. ¿Ya está? ¿No hay más? ¿Solo había esos dos? Uy, eso que rabia me daba, eh. Ibas andando tan tranquilo y como pisases. Una plataforma que estaba un poco más inclinada de la cuenta. Mira, resbalón que te crió. Vale, por ahí ya sé a dónde voy. Pero... A ver un momento. ¿Qué había en el agua? Si es que hay algo que no lo sé, no me acuerdo. Debajo de la cascada. ¿No hay premio para mí? No, no me deja... No me deja ni acercarme. No me deja ni acercarme. O sea que no... Vale. Vamos, vamos, Lara. Pues nada, me voy a meter... Me voy a meter por ahí detrás. Allí no hay nada tampoco. Vale. Vamos por aquí. ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Alguien? ¿Más? No. O igual sí, eh. Ahora cuando doble la esquina. ¿O no? Quieta. Quieta. ¡Hostias! No hay piedra. Me creía que venía una piedra de ahí, eh. Espera, 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 espera. Me vienen... Me vienen a darme cuentas. ¿Sabes? Me vienen a darme cuenta... De que por aquí creo que ibas a donde los dinosaurios. ¡Ole! ¡Qué justo! Por aquí se va a donde el T-Rex. T-Rex, T-Rex. Y me va a dar un besito... O igual no, eh. Igual se lo doy yo a él. A ver... Nada... Vale. Pillar el botiquín. Mira a este pobre hombre. Llegó hasta ahí... Y dijo... No puedo más. No puedo más, Satanás. Y ahí se quedó. El chaval. Vale. En este nivel... Luego está la escopeta, que no se me olvide. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo, amigo? Es duro como su puta madre, el velociraptor este. Y el ruido que hacen, ¿qué? Vale. Aquí con cuidado, eh. Que ahora hay velociraptores. Pero cuando te metas más o menos a la mitad... Sale un velociraptor grande. ¿Le estoy dando? Sí, ¿no? Bueno, menos mal que se quedan ahí... Fardando y gritando esas movidas. A ver si le veo sin avanzar. ¿Dónde estaba el túnel secreto aquí? Hostias, no. ¿Viene? No viene todavía, ¿no? Por aquí había una entrada secreta. Espérate, voy a encontrarla primero. Que si no me va a comer... Vale, puedo meterme ahí. O incluso... ¿Queréis que me atreva a hacer lo del puente? Sin matar al Rex, quiero decir. Me voy a jugar al puente. Me lo voy a jugar. Igual muero, eh. ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! ¡Hasta luego, Lucas! ¡No! ¡Me ha salido mal el salto! ¡Corre, Lara! ¡Sube la madre que te parió! ¡Pero corre! A ver Mírale Qué majo ¿Viene? ¡Hostias! Esto es una cosa que en el remake se perdió El T-Rex está en el remake Pero tienes que luchar contra él en una zona cerrada Y no es lo mismo, tío Aquí, mira, te puedes mover libremente Observarle Vacilarle un poco, es diferente, ¿sabes? ¿What the fuck? ¿Hay dinos? Sí, sí, claro que hay dinos Ahí los estás viendo, señor Sí que hay dinos, sí Hay velociraptores y el Rex Me encanta, el Rex Dios Hostia, guapísimo, sí, sí ¿Me lo cargo? Bueno, me lo voy a cargar porque si no me va a dar problemas Qué música, tío Es que me pone los pelos de, vamos De pico de pardo me pone los pelos A ver, Lara A ver, que no veo ¿Dónde está este? Tú el primero Está vivo, ¿no? Junta al otro, coño ¿Qué va a pasar? ¿Pal otro lado? Es así de gilipollas Primero el chiquitillo, luego el grande Vamos a ver, vamos a ver Terrible, Lara, por Dios Bueno, algún día lo matará, supongo yo Ay, tirito a tirito, suave, suavecito Ala, y ahora apunta al grande Lara ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Ah, está aquí Joder A este sí que nunca me atrevo a pelear Contra él abajo, eh Nunca me atrevo Pero es que te hace un insta-kill Si te pilla con la boca Te... Te parte la madre ¿Qué hace? ¿Qué le ocurre? Es duro, eh Adiós, Rex Que la fuerza te acompañe Y tal A ver Mátalo, mátalo Ya está, ya está muertísimo Es duro Te mata de uno Sí, igual que en el dos Sí Te pega un bocado Que vamos WTF Tomb Raider colaborando con Parque Jurásico Dice el otro Parece que no llego Y no he llegado Pero sí que llegas, eh Hay que hacerlo, de hecho Porque hay una... Baja a verlo de cerca ¡Hombre! Amiguito poligonal ¿Qué tal, colega? Lo siento, eh Me ha dolido más a mí que a ti Créeme Créeme Esto en la época era la polla, tío Veías el pedazo de monstruo Y decías ¡Adiós! Inesperado, totalmente Pobrecito el Rex Pero bueno Pues nada, tengo que subir otra vez Tengo que subir otra vez Mira, ahora me sale bien el salto Basta que vayas con prisa Para que no te salga Para la época era la hostia Era la pollísima Es que yo me acuerdo, además Yo estaba con uno de mis tíos Que se lo compró el juego Tal, Tomb Raider, no sé qué Y se llegó hasta aquí Y dijo Anda, que hay dinosaurios Tal Cuando empezó a avanzar por el nivel Y vio el pedazo monstruo Dijo ¿Pero qué es esto? Corriendo desesperado ¿Sabes? No veo nada ¡Oh! ¡Vámonos! Yo me acuerdo que con los dos Rex cagué plomo Los del dos, ¿no? Sí, sí Esos molan Lo que pasa es que esos son opcionales Si quieres bajar ahí Para coger el coleccionable Sí que los ves Pero te puedes ir tranquilamente Sin necesidad de bajar ahí Y eso también molaba De estos juegos La oportunidad que te dan Para tomar diferentes caminos Etcétera No sé Me encantan estos juegos, tío Es que no tiene que ver Con lo que sale a día de hoy Es que no Es que no Creo que por aquí Había un amiguito también ¡Hostia! No sé lo que ha pasado ahí Lo mejor Si te mueres así de fácil Mucho mejor para mí Y para todos nosotros ¿What the fuck? Ah, vale Pero... Claro, estoy aquí A ver Un segundo Ah, esto es otra manera De visualizar al Rex También le puedes mirar desde aquí Mírale dónde está De hecho, el pobre Es otra forma De observarle Es arriba La cascada Puedes llegar a entrar Si no mal me equivoco Pero no me acuerdo Cómo se subía ahí, tío Quizás por aquí A ver Creo que por aquí Eso es oscuridad O que no cargan los chunks El que El fallito que ha dado antes Sí, seguramente ¡Hombre! ¡Secretito! El sonido Es que es Es mítico, tío Mítiquísimo Pues por aquí no es Para subir allí No me acuerdo Por dónde es, la verdad A no ser Que haga así Y haga así Un salto imposible Y me pegue tremenda hostia Bueno, no me he hecho daño Por lo menos O por aquí, quizás También puede ser Que sea por aquí ¿Ves? Esto tiene su encanto, tío Esto tiene un encanto Que flipas El entorno No te dicen Por dónde sí Por dónde no Mira, por aquí ¿Sabes? Todas esas cosas Me gustan mucho Vamos, Lara A la catarata Que tiene otro secreto Hay cosillas que sí Hay cosillas que no me acuerdo Ya lo he dicho antes Unas pocas veces ¿Y aquí qué hay? No me acuerdo tampoco Más cartuchos Buenos son Ah, mira, hay munición de Magnum Puta madre Dámela Dámela Ahí Pero vamos Que las Magnum Hasta que las consigues Hay una manera De conseguirlas antes Pero no sé Nunca he sabido Cómo se hace La verdad A día de hoy Con el tema de internet Y tal Lo puedes hacer Pero No sé Vamos a ver Además que en este juego Salen Una Variedad de enemigos Tío Luego salen Monos Cocodrilos Leones ¡Ah! ¡Tus muertos! ¡Qué susto me ha dado! ¡Andate, andate! No me rompa las pelotas ¿Eh? ¿Viene? Sí, sí que viene Sí Mírale, mírale Cómo acecha Déjale que se vaya Déjale que se vaya Y entonces aprovecho yo ¡Ah! Tremendo mordisco ¡No! ¡Que me mata el hijoputa! ¡Ajú! Ese botiquín Equivale a un spray De Resident Evil Te cura del to ¡Come cabrón! Hijo de puta La vieja confiable ¡Muere cabrón! ¡Coño! ¡Qué duro es, tío! ¿Cuál es el juego De Play 1 Que más deseas tener? Solo uno O sea, original Eh... El Aircraft Ventures Sin duda El Aircraft Ventures Ese juego Es quizá el juego Más raro De la Play 1 Más raro Ya no solo de conseguirlo Sino de precio Es carísimo ese juego Luego Skullmon Case Es un juego Que me gusta mucho Y que no es que se vea mucho También En fin Un poquito de todo Vamos para arriba Que aquí creo que hay otra pieza Efectivamente Otro engranaje De estos Que antes no he explicado Estos engranajes Son para hacer un puzzle Un poquito más tarde Luego veréis ¡Oh! ¡Qué hostia! ¿Cómo le has hecho La juja Haciendo como que bajabas? Le enseño a los muslitos Y viene Es un picarón El dinosaurio ¿Eh? Un picaroncillo No sé que no Pero Esa es la vieja confiable Te cuelgas Ven la sombra Y van a por ti Luego te vuelves a subir Y les dices Hola Y ya está Por aquí creo que De hecho ya dinosaurios Creo que no hay Me parece que ya están todos Finis ¿Sabes lo que te digo? ¿No? ¿Cuánto ronda ese juego? ¿Cuál? ¿El Aircraft Ventures? No te sé decir un precio Pero tres cifras Y no son 100 euros De hecho yo una vez Vi un anuncio De una persona Que decía Busco el juego Aircraft Ventures Para Playstation 1 Tiene que estar En un estado Lo mínimamente aceptable O sea Que esté el CD bien Que tenga su manual Y demás Pago hasta 300 euros Por él O sea Si esa persona Puso un anuncio Diciendo Que pagaba Hasta 300 euros Por ese juego ¿Cuánto no costará? ¿Sabes no? Hazte una idea ¿Y esto para qué? El hueco este Para escapar del Rex Porque para otra cosa ¡Ahí va! Perdón Lara Se te va la olla Bueno A ella se le va la olla Y mi mando tampoco Que esté Muy potable ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí arriba Se puede subir Ahí arriba del templo Se puede subir Pero no me acuerdo Cómo se hacía Tampoco Creo que era Subiéndote por aquí Por un lado O algo así Te tienes que subir Y puedes llegar A subirte a este templo De hecho Espérate Que igual hay un dinosaurio Aquí dentro Ahora que lo estoy pensando O no O ya han salido antes Ah no Se ve que han salido antes Vale Creo que aquí estaba La última pieza Mírala Última pieza Acá Para mí Ahí Muy bien Vamos Lara Hay muchas cosas Al templo ¿No? O me piro Me gustaría Intentar subir La verdad Me gustaría Intentar subir Pero es que no me acuerdo Exactamente Oibo Creo que tenías Que dar un salto Aquí de fe Y colarte por ahí O algo así Creo que había una manera En la que terminas Llegando ahí A esa piedra Y te puedes subir Al templo O era por el otro lado Espérate No me acuerdo Tío No me acuerdo A ver No me acuerdo La verdad Tiene que haber Por aquí algo Para subirte Pero no Ya digo que no me acuerdo Tío A ver ¿Me puedo subir aquí Por ejemplo? Ah pues sí Sí que puedo Sí A esta sí Pero a la de al lado No eh La de al lado Ya resbala Oh Saltaco eh Los tombis Son jodidos Sí Igual me los paso aquí eh El primer tombi Yo me acuerdo Que tuvimos una época En la que lo jugamos Mucho Pero es un juego Tan especial Tan diferente Ahí está Secretito ¿Eh? Que nunca Logramos terminarlo Porque Es un juego Muy particular Tienes que hacer Algunas cosillas Que no son tan Tan comunes Digamos Eh Munición de la UCI Que me la dejo ahí Vamos vamos Lara A ver No Me equivoco de botón Coge esto Luego 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 se vendrán Y creo que no hay nada más Porque ahí arriba No creo que pueda subir La verdad Vámonos de aquí A tomar por culo Seguramente hay algún agujerito Más por ahí Algún secretillo Pero no No es mi objetivo No es mi objetivo Pillar todos los secretos del juego De hecho Mira aquellas piedras Mira, 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 mira ¿Veis esas piedras de ahí de la esquina? Son sospechosas Estas de aquí Ah, bueno Aquí he cogido Ante los cartuchos Claro Gilipollas estoy Yo tampoco Me lo llegué a pasar Ni el 2 No, yo el 2 Ni siquiera lo he jugado Nunca he jugado al Tombi 2 El 1 sí Pero el 2 no No lo he llegado a jugar nunca Igual ya digo Que un día nos ponemos Con él Pero Poquito a poco Estamos trayendo Cositas diferentes Joder ¿A dónde subes? Aquí, ¿no? Eso es Y ahora Y ahora para acá Aquí ¿No subes? Ah, pues no A de al lado Tombi, qué juegardo Era diferente Lo que digo Era un juego muy particular Pero nunca lo llegamos a terminar No sabíamos exactamente Las mecánicas Claro, yo era muy pequeño Y mi tío la verdad Que en esa época Iba muy a muerte Con los juegos O sea, no te creas Que se paraba a leer mucho Ni nada O sea Era ir a muerte A pasarte el juego Pero En algún momento Igual Lo traemos por aquí Simplemente por ver Como era Por Recordar aquel juego Legend of Dragon También es jodido Sí Pero Legend of Dragon Es un juego Que dentro de que es caro Es un juego común No es un juego Que se vea poco No sé si me explico Que sí Que te van a cobrar 150 euros Como mínimo Pero no es como en Aircraft Ventures Que hay gente Que ni poniendo Que pago una pasta Ni con esas Tío Se los ofrecen Ni los llegan a conseguir Legend of Dragon Si estás dispuesto A pagar Lo que cuesta Vale Pero en Aircraft Ventures Se ven poquísimos Hace poco Un tío mío Bueno, hace poco No, hace poco no Qué pollas Hace poco Ahora Hace poco no Tres o cuatro años O por ahí Un tío mío Consiguió el Aircraft Ventures En un cash converter Por un euro cincuenta Ehh Uno cincuenta O sea Un euro Con cincuenta céntimos Lo pilló a ese precio O sea Yo buscando Este tipo de juegos Para mi colección Y el que no es coleccionista Ni nada Que de vez en cuando Pues se da vueltas por tiendas Pilla algo Sabes Lo Lo puso a la venta No me acuerdo a cuánto Le dijo un chico Joder tío Es que es mucha pasta Y no me lo puedo gastar Y tal Y no sé qué Le dijo El ofréceme algo a cambio Algún juego O algo Le dijo Tengo el Super Pan Collection Es un juego caro también El Super Pan Es un juego caro Le dijo Mira Dame ciento veinte euros Y el Super Pan Hicieron el trato Hicieron el cambio Pero vamos Que yo el Cap Venture No lo hubiese cambiado Yo ese juego Me lo hubiese quedado En la colección Pero vamos Asegurado Garantizado Molar No se diga Mira ya de una Ya es que ni me paro A ver Espérate Se da un cabezazo La pobre mujer Ahí No Mierda No tenía que haber hecho eso O sea Lo que me va a tocar ¿No? Me va a tocar Caerme por la catarata Cabrones Se hunde Aquí no puedes asomarte O sea Si te caes Te caes Ahí Ah A subir otra vez Coño Era un salto sin carrerillas Que estoy gilipollas Tío A ver Yo ni lo conozco No sé ni qué juego es Julio El Aircraft Ventures Es un juego Es de un mundo así Como abierto Manejas a Hércules Pero muy caricaturizado Estaba traducido Y doblado al castellano De hecho tenía una Traducción muy graciosa Tenías que hacer Un montón de misiones Por el mundo Salían diferentes enemigos Luego tenías Otros dos personajes Por si no querías Pedirte a Hércules Ahí va Qué hostia Estoy cascando Y no me concentro Espérate Y el juego se hizo Muy popular Pero no tuvo Mucha tirada Y claro A día de hoy Es un juego Muy complicado De conseguir De hecho morías Y en ese juego No era morir Así al punto de control Ibas como una especie De inframundo Y en ese inframundo Tenías que avanzar Matando unos esqueletos Y unas movidas Hasta que llegabas A la salida Y ya está Ahí volvías Pero era un juego También bastante único Bastante curioso Incluso los esqueletos Se te enganchaban al cuello Te daban así Con el cuchillo Y te decían Te voy a arrancar Las mollejas Y eso era Eso era mitiquísimo Esa frase No se me va a olvidar En la vida Lo de te voy a arrancar Las mollejas Eso era la leche A ver Esta vez vamos a hacerlo bien Lara Sin carrerilla Que llegas de puta madre Mira ¿Ves? Como llegas de puta madre No, pero Sube El plan es subir Lara Por favor A ver Vale Puedo saltar allí Pero no Voy a ir por aquí Que de hecho es por aquí Creo Das la vuelta Y haces el puzzle Bueno El puzzle Ya puzzle tiene poco Es poner tres engranajes Y darle a la palanca No tiene más Eh ¿Hola? Por aquí coño Por aquí se va París Mira Para guardar Por justo Vamos a guardar De puta madre Ahí está Vamos Lara Que tú puedes ¿Cómo suena tío? ¿Cómo suena tío? ¿Qué hace? Qué recuerdos tío Es que no puedo evitar Echar una sonrisa Jugando a estas cosas Y ahora hago Ay A la piscina Uy Llego a caer en alto Y me da la risa ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Si he cerrado la puerta Cabrones Ah Pero para acá no puedo ir Tengo que saltar ahí Que hay un botiquín Me parece Espérate O a lo mejor ya no puedo A lo mejor ya no puedo volver ¿No puedo subir por aquí? Ah pues no Bueno Se viene arma Aviso Se viene arma nueva Por fin Mirad lo que hay aquí Hay gente que directamente se va Se va por el agua nadando Y pum Y se pira Pero Si te subes aquí Mira lo que hay Tachán Oh Tengo arma nueva A ver Joder Qué bueno tío Tengo escopeta Ja 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 Tengo escopetorro Pero De momento pistolas La escopeta se gasta Las pistolas no Si puedo subir Parece ser Si que puedo volver Voy a ver si cojo el botiquín Ya que estoy Zup zup Vamos Lara Que hay que coger ese botiquín Que luego verás Que risa nos va a dar todo Vale Y para coger el botiquín Había que ir por aquí Pues venga Vámonos Mírala ella Cómo va a su ritmo La pobre Buenas aventuracas ¿Eh? Larita Larita Deja Indiana Jones En pañales Vaya Eh Secretito Ala Ahí estamos Ahora sí que me voy Directamente Me piro ya de aquí Otro nivel menos Y ahora creo que me he llevado a la corriente Súper rápido O algo así ¡Ah no! No está acabado ¿Eh? No está acabado De hecho por aquí creo que salía un cocodrilo ¿O no? Ah no Era Era recuerdos míos Eran vagos recuerdos míos ¿Cuánto dura en speedrun este juego? No lo sé Nunca me he visto en speedrun Aunque no es mala idea ¿Eh? Hombre Si vas a cuchillo Quiero decir Si vas directamente a pasártelo Sin Sin pillar objetos Ni nada Imagino que no durará mucho Anda ¿Esto es una sala secreta? Joder Por la No sé Me creía que era por aquí para avanzar La verdad A ver Lara Pilla esto Cartuchitos Por un lado Y me apareció ver por aquí un botiquinarro Dámelo Hay que acordarse de un truco que tiene este juego Y es que si vas mal de vida Pero te vas a pasar el nivel No curarse Porque cuando empiezas un nivel nuevo Se cura automático O sea que Es tontería Gastar botiquines ¿Sabes? ¡Ay! ¡Qué hostia! Vamos para acá ¡Oh! ¡Uf! Mierda No me acordaba de esa caída ¿Eh? ¡Hostia! Luego está lo de la mano de Midas Tío ¡Qué bueno era eso también! ¡Es verdad! Pero eso No sé si es por la mitad del juego O así ¿Eh? ¡Ah! ¡Mira dónde estoy! ¡Coño! ¡Es verdad! Y ahora tengo que saltar ahí Espérate Vamos a hacer un salto bonito ¿No? Ah, por aquí no hay entrada ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué salto! ¿Eh? Por aquí creo que hay un cabroncete ¿O no? Ah, no Ah, por debajo de la cascada Es verdad Joder Yo diciendo Tío ¿Por dónde es? Es verdad Que es por aquí Por aquí Coño Con razón me sonaba antes Que había una entrada Debajo de la cascada Sí que la vi así Vamos para adentro Se me abre la puerta Muy amablemente Y se cierra muy amablemente También Ahí está Mira Completo el nivel ¡Hala! Puta madre Sobre escribir Please Se ha mentalizado tanto En el salto la mujer Que ha traspasado la rampa Y todo No La he rozado He rozado el filito Lo justo He rozado el filito Lo justo ¿Qué nivel era? ¡Hostias! Mira qué nivel es Tío Todos son muertos Cuidado, eh Cuidado que aquí van a salir Unos amigos Hola, buenas tardes Se me había olvidado la piedra No se me había olvidado En verdad Y creo que hay otra ¿Eh? ¿O no? Ah, pues no ¿Y esto qué pasa? ¿Que se abre o algo? Se abría, ¿no? ¿O no? ¡Wiii! Ah, pues no No sé por qué me sonaba Que esto se abría Tampoco me acuerdo Tampoco me acuerdo Por dónde es Ah, mira la palanca, tío Qué gilipollas Se me olvida Es que se me olvidan Algunas cosas ¿Y eso qué ha abierto? Mira lo que ha abierto ¡Ay! ¡Que viene el dinosaurio! ¡Ahí! Me sirve ¡Hala! Para adentro Oh, esto eran las tres pruebas Es verdad Vale, pues no lo voy a guardar Todavía Voy a hacerme por lo menos Una o dos pruebas Y luego lo guardo ¿Hola? Vale, eso creo que tiene que estar ahí Realmente Me parece Se oye muy alta la música Chicos Si me podéis decir Por favor Yo la he bajado Para que tampoco os quedéis sordos A ver Upa Coño Amigo Vale Y Ay Te quiero ver Vamos a ver Larita Ahora por aquí Ahora por acá Si pego un salto así y hago así Ahí también me sirve A mí no me molesta, o sea que no está mal la música, ¿no? De volumen Vale Si alguno piensa que está muy alta, me lo decís, chicos Con toda confianza ¿Qué ha sido eso? ¿Ah? ¿Ah? Uf ¿Qué? ¡Ay! Pero mira donde estoy, en la entrada Me cago en su puta madre Claro, se te abre ahí el atajo Para que no te vayas a dar toda la vuelta Ahí ¡Ah! Vale, pero Igual no tenía que haber movido eso, ¿no? Porque ¿De qué me sirve a mí mover eso? Si me interesa subirme ahí A ver Next level Ni plataformas Ni hostias ¡Ay! ¡Ah! Ya sé Ya sé, ya sé A ver, que no veo Por favor Vale, claro Ahora te subes a este Y de este a allí Vale A ver A ver Sí Que lo haces así Y... Puta madre Ahora Miramos así Pillamos velocidad Y... Salto que te crío Muy bien Ahora lo mismo Cuidado que como me caiga ahí Verás que risa Ahí Y... Y cuidado con eso Eso es peligroso Ahí podemos morir, ¿eh? Si no calculo bien el salto Verás que hostia Pero... Está controlado Algunos objetos ¡Ay! Coño, no me acordaba de eso ¡Hala! Primera palanca hecha Muy bien Ya salió un dinosaurio Me alegro Saltamos ¡Oh! ¡Dio! Digo, me voy a quitar salud Pero no Ha estado bien Vámonos Por aquí Voy a ver si me hago una más Y entonces ya guardo Tío, por la puta Coño, le estaba oyendo andar Digo, voy a recular un poco Vale Voy a hacer otra más Y guardo A ver si puedo hacerme una más A ver cuál era esta ¡Ah! Ya sé cuál es esta Ya sé cuál es Hay que empujar esto ¡Ah, sí! No lo puedes sacar No puedes retrocederlo Para atrás ¡Cuán solo que es un cuadrado! No puedes tirar de ello Ahí Y ahora Este lo empujo también Se ha visto la palanca ahí De hecho Lo que pasa Que cuidado, ¿eh? Que esto tiene truco ¿Veis el suelo? ¡Hala! ¡Otra menos! Quedaría una A ver Con cuidado Que creo que aquí en el suelo Ahí hay una sorpresa Ya te digo ¡Uf! Caes ahí Muerte instantánea, ¿eh? No hay tu tía con ello A ver ¿Puedo empujar esto un poco más? No Y me imagino que la otra Tampoco, ¿no? No Tampoco sé si hay alguna Otra forma de No No creo Porque ¿Cómo muevo esto Para otro lado? Me tapa ¡Hostia! ¡Cómo le mola el risita! Voy a guardar Esa ha sido fácil Esa era facilita Pero Voy a guardarlo Por si Por si acaso A ver Aquí está No me acuerdo cuál es La verdad Hola Oh Mira, ahí hay otro Ahí hay un Un agujerito Que tiene trampa, ¿eh? Esto tiene trampa Fijaos el suelo Tiene trampiña Creo que esta es la más larga De las tres pruebas Me parece, ¿eh? ¡Hijo puta! ¡Oh, qué susto! ¡Me cago en su puta madre! ¡Coño! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto me ha dado! ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diodeno ¡Vagina! Vale, este sí que lo puedo sacar Para afuera De hecho es lo que voy a hacer Y ahora lo muevo para un lado Y ya está Y tengo el camino despejado No Pero Lara ¿Qué te ocurre? Ahí Venga Vamos Que tú puedes ¡Lara! Ahí El control es lo que es Chicos De hecho Para adentro No lo puedes empujar Porque hay un escalón ¡Ah, mira! Un botiquín Bien rico ¡Ginme, ginme! Ahí Vamos Para arriba Ahora recto Por aquí Voy a mirar por atrás Por si acaso Me estoy dejando algo No Además que es una rampa El techo Vale Botiquinardo Dámelo Antes de nada Ahora le damos aquí Ahí Y se abre la última Estupendo ¡Hala! Y nos podemos ir Que de hecho Por detrás Por aquí ¡Ahí va! Joder, qué hostia Menos mal que eso No te quita salud Si no Voy a sacar esto Que no me acuerdo Si sale alguien o no La historia De este Tomb Raider Es que Lara Está buscando un artefacto Eso no lo he contado Y ese artefacto Pues la lleva a vivir Todo esto Que está viviendo La mujer Mira Para guardar Ah, voy a guardarlo ¿Por qué no? Ya que está aquí ¡Ay! Puta madre Me he pinchado Ay, me creía Que era una palanca Me cago en sus muertos No hay nada ¿No? ¡Ah! Nunca supe Cómo se esquivaba Realmente Esos dardos Yo simplemente Paso saltando Aquí está El artefacto Que busca ella El supuesto artefacto Que este tiene truco Espérate Mira cómo apunta Esos son las momias Pero ahora mismo No las hacen nada Es como una estatua Que han puesto aquí Ah, pues sí que la mato Sí Qué susto me ha dado Tío Estaba mirando el chat Sí que la mata Pero vamos Que esta momia No se debería mover ¿El qué? Repite Please Que la historia Es que Lara Está buscando un artefacto Que es nada menos Que este Lo que pasa Que este Tiene truco Porque este No es el original Esto es un Indiana Jones Lo coges Y se empieza a derruir Todo El original Aparece luego Vamos, vamos Creo que no era el original O sí Bueno No sé por qué ha pasado eso Normalmente Eso no me mata Pero Cargar Yo creo que me ha adelantado Que he ido demasiado rápido Y me han pillado los escombros Pero bueno Vale Venga Esta vez es la buena Es que yo no he ido muy rápido Tío He ido muy rápido Ahora la puerta está abierta Otra vez Para volver ¡Oh! Espérate Caí de aquí para guardar Que ahora creo que sale Un miniboss Va a salir un miniboss ahora Un humano Es que ella no es la única Que está buscando el artefacto Hostia la vida Estar atento de la vida A la verga Lupe Acabó Ahí Nice Ahora no le sale un vídeo A ver Qué bueno Este es el Nathan Drake Empezó sus pinitos Pero se encontró con ella No sé lo que están diciendo No No he puesto los subtítulos Nunca Secretos 0 de 3 Ojo Me he dejado los 3 secretos No sé lo que serían Pero Ni puta idea La verdad Ni puta idea Igual tiene que ver Con el tema De las piedras Esas Muy posiblemente Muy posiblemente Joder los vídeos Los CGI's de la época La polla Es que tú veías esto Y decías Hostia Qué guapo A día de hoy Lo que lo habíamos visto ya A día de hoy También es verdad Que me siguen Molando mucho Estos vídeos En general Estos juegos Vale que sí Lara Que ahora nos vamos A otro lado Cambiamos de zona Digamos que vamos Al mapeado 2 Oh Hostia Es verdad Es verdad Mira donde estoy La virgen A ver un momento Que quiero comprobar Una movida Controles Juego No Creo que no le puedo Poner subtítulos Creo que no No Espérate Creo que no puedo Ponerle subtítulos No Tío Que me equivoco De botón La brújula Te indica Para donde es Pero vamos Que yo no la uso nunca Es Zion Ah Pues sí que era El artefacto original El pavo ese Lo que estaba intentando Es quitárselo No me acordaba De ese pequeño detalle De la historia Ay Qué susto Los he visto de frente Y digo Hostia Es que vienen Quieta 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 Ahí 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 Mira como huyen Los hijos de puta Piribirin Pipirin 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 Cada uno menos ¿Y este dónde está? No sé No sé dónde está Si le he matado Si no le he matado Yo creo que no A ver A ver lo que tarda en aparecer El puto león Tiene que estar Eso Te iba a decir Tiene que estar ya en las últimas Efectivamente Y en las últimas está A ver Oh Creo que sé Qué nivel es este Creo que sé Qué nivel es Flipa Pedrito Flipa Pedrito Con este nivel Y se abre ¿No? ¿O no? Ah no No sé ¿Por qué? ¡Eh! Mierda Lo he movido muy rápido Tenía que haberlo acercado Para haberme podido subir A esta piedra De aquí Me ha ido la olla Ahora lo hago Espérate Voy a mirar por aquí Un segundo A ver Nada por ahí No sé qué No sé cuántos Por aquí no Ah hay que abrir esa puerta Es verdad Piri birin Pipirin 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 Creo que Desde aquí Ah mira Y hay otra puerta Allí detrás Tengo que acercarlo Si no No puedo hacer nada No La ara Dios Se le va la olla A esta mujer Vamos Vamos No Está obsesionada Con subirse Oye Déjala Si la hace ilusión ¿Quién soy yo? Para negársela Ahí Uno Uno abierto Pero No sé si desde aquí Me puedo subir Tiene que estar De frente Si no creo que no voy a poder No Ahora si quiero que te subas Lara Madre que te parió Voy a coger el pira Lo vamos a intentar así No Mierda Espérate Otra idea Otra idea Me pongo aquí Me acerco al borde Y hago Esa es Ahí te quería ver Vale A ver Me puedo subir Ahí Ahí no creo que llegue O si Quieta Quieta No Lara No Por favor Bueno Es lo que hay Supongo Otra vez repetimos El proceso Venga No Madre mía Cuanto más deprisa Más despacio Como se suele decir Ahí Pero ¿Por qué te desplazas Lara? Se le va la pinza A ti Y Ahí Vale Y ahora Creo que puedo subir allí Si lo hago bien Que esa es otra Hacerlo bien Oh Venga que sí Súbete Súbete Píllate el botiquinardo Vale Y ahora podría subirme ahí Y de ahí allí Pero No sé si Realmente Vale Y en ese tejado Tampoco sé si habrá algo ¿Qué hago? Allí también Me ha dolido Me ha dolido Y encima tengo que volver a subir Vaya tela No Uy Está con la puta Estoy enfadadísimo ¿Eh? Ahí Sube Lara Sube No me cabres ¿Eh? Ah Puedo subirme Desde aquí Directamente Ahí Vale Como allí luego tengo que ir Cuando abra esa puerta Voy a meterme por ahí Directamente Aunque se ha abierto Aquella de allá abajo También ¿Eh? Recordemos eso ¿Y qué cojones? ¿Qué cojones? Ah Espérate A ver ¿Quién es el mesenjero de Dios? Joder Qué susto El mesenjero Jesús Cristo Jesús Cristo Sí Sí que se puede hacer algo ¿Eh? No Pero así no Hay que hacerlo mejor Lara da unos saltos Que ni la gimnasta es americana La Simone Bells La verdad es que sí No tuvo que entrenar ni nada La Larita ¿Eh? Bienvenido Marcos Señor Hola Mierda Mierda Hay que hacerlo así Pero mejor Ahora sí Ahora sí Y Fuck Hay que hacerlo en el punto justo De su ebullición Espérate Un pasito para atrás Larita Ahora hago así Ahora hago así No Fatal Ahí se puede subir Eso es un secretoide o algo ¿Eh? Oh Mierda Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Lo sabemos que se puede Oh tío Igual es que salto muy pronto ¿No? Puede ser también Espérate Da un pasito para atrás Ahí Ahora hago así Ah Que putadón Tío Quiero subir ahí Creo que ahí no he subido nunca Creo Hay que hacerlo calculado Y si te pones de la forma de dar voltereta hacia atrás y luego hacia adelante Pues lo que Esto no O sea Hacer así Ah Ah tío ¿No es eso a lo que te refieres? A ver Oh tío No me sale Sin usar la rampa esa que estás usando Directamente la otra O sea Hacer así Pero Es que me quedo como muy para atrás ¿No? Igual si me pego aquí No puedo saltar para atrás Y si doy un pasito A ver Oh Que cojones Así A ver ahí Uff Oye Poca broma Espérate Quieta 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 No tanto Lara Ahí Ah Se estrella Eh No me da tiempo a estirar las manos Para engancharme Mmm Y si salto Allí a la esquina Complicado eh Joder Nada Tiene que ser de la otra entonces Yo creo que sí Oh Pues eso me llega a salir bien Putísimo amo Pero No me ha salido bien No No Así yo creo que no se puede Tiene que ser con esta Pero hay que hacerlo bien Es el Uno Si El primero Señor arcano Bienvenido El number one Ay Casi Yo esto lo hago Por mis pelotillas No Ni de coña Vaya No tío Tiene que ser pa'lante Si no No se va a enganchar Que concentración tengo eh No tío Así no Así desde luego que no Espérate Está ocurriendo una movida A ver Lo único que la cámara Pues No juega a mi favor Uff Si me pongo Tal que Yo que sé Aquí A ver Ala que hostia Espérate Pasito Dos Ahí Me cago en Submuertos Tío No hay nada Por el techo Pa' engancharme Que yo no esté viendo Esa caída Es sospechosa Tío Es que no Es que no Voy a pasar De esto Me está tocando Las pelotas Es que No te da tiempo A estirar las manos ¿Sabes? ¡Olé! Los caracoles Vámonos Lara Ya estaba bien Vale Espero no caerme Por el amor de Cristo Hacer así Así Y así Vámonos Coño Era una sala secreta ¿Eh? Era una buena sala secreta Sí señor Con botiquín Y todos sus putos muertos Esto hago así ¡Ay! Que se cae Ala ¿Te imaginas la hostia Si me llego a quedar ahí encima? Ala Lara Ahora sí que nos podemos ir de aquí A la verga Lupe Muy bien Y Tremenda hostia Joder Qué mal ¿Eh? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa? Lara Me estás preocupando ¿Eh? Quieta Quieta ahí Ahí Muy bien Ahora me acerco aquí al bordezaco Como antes Y hago ¡Yi! Ahí Muy bien De verdad Y ahora Para acá Ahí Los controles es que flipas El salto No es que pulses el botón Y salte directamente Tienes que mantenerlo pulsado Y tarda como un segundo Así en saltar O sea Tienes que calcular el salto Poca broma Vale No sé para qué coño Me subió aquí La verdad Si me interesa ahora Meterme aquí dentro Que es lo que ha abierto Allá al fondo Hay otra puerta Pero me imagino Que será para luego Cuidado que vienen Los macacus ¡Eh macacus! ¡Macacus! ¡Ode macacus! A tomar por culo El macacus Hay otro ¿Eh? Estará aquí al otro lado ¡Cámate a la vieja! ¡A la vieja! ¡Cámate a la vieja! ¡A la vieja! ¡Cámate al mono! ¡Al mono! ¡A la dios! ¡Dale Lara! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Ah! Ya sé lo que hace esa palanca Ya sé lo que hace esa palanca Sí Pero va a estar complicado Esa palanca Abre ¡Oh! ¡El tío macacu! Creo que abre una habitación secreta Pero no sé dónde La verdad No sé si es aquí Que es de dónde ha salido el mono Me parece ¡Puto mono! ¡De mierda tío! ¿Cómo corre? ¡La madre que lo parió! ¡La concha de la lora! ¡Sal de aquí! ¡Oh! ¡Madre mía! Perdón Controlado ¿Eh? 100% No sé si abre ahí una sala ¡Ah! Se ha quedado baja la palanca O sea Lo que haya activado Tiene que estar por ahí abierto Tremenda musicarda Tiene un musicote este juego Gracias por los beatasos Angelito Señor Para mí The Tomb Raider La mejor banda sonora Sin duda Me gusta mucho Me gusta mucho La verdad ¡Ay! Pero ahí arriba No se ha visto ninguna sala ¿A que no? Creo que no Que aquí no es Lo que se ha abierto Tiene que haber abierto Alguna sala Esa palanca Pero no me acuerdo bien dónde Por aquí Por alguna zona De esto Creo que se abría algo Por ahí No ¡Larsson cabrón! Hijo de la gran puta No me acordaba de este pavo Ven aquí Ven Vení Vení Bajá Es verdad Que este sale En algunos niveles Sale de repente Hasta que te lo terminas cargando El flipao Luego se va Ahora coge y se pira Ahora de repente Se pira Ya no está Ya se ha ido Que susto me ha dado El cerdaco Pero usa la escopeta Que no la tienes de adorno No, no, no Ahora no ¿Ahora para qué? ¿Qué necesidad? Ahora no la uso Paso No es necesario, hombre La escopeta Ya habrá tiempo No te preocupes No te preocupes, hombre Habrá tiempo de usarla Ya te lo digo yo, ¿eh? Vale Ahora sí que tengo que subirme al tejado Puto Larson, tío No me acordaba de él Ese pavo nos va a estar dando guerra Todo el juego Ya lo digo yo Por cierto ¿Ahí hay plataforma? No Date la vuelta Date la vuelta Clarita Tito On Vale, tranquilamente Hacemos así Y así Y llego de sobra Y aquí También llego de sobra Y aquí También Y oh No ¿Qué haces? El mando Hacerme caso, ¿eh? No es excusa Lo digo en serio El mando está muy cascao Está cascaísimo Pobrecito el mando Si es que demasiado Demasiado que aguanta mis embistes Vaya por Dios Tía Mira Mira, ¿eh? A mi león No, Lara Ahí Joder, tío Después de toda la vuelta Que me había dado y todo Ay, señor El mando La vieja confiable No, no Es verdad, ¿eh? Que no es excusa Lo digo en serio No es excusa Está un poco cascao La verdad Ahí Mira, ¿ves? Se va como para la izquierda A veces Depende ¡Quieta! ¡Quieta! Ahí Ahora sí Y para adentro ¿Quién es por aquí? Que le reviento la madre Tía Vale, es una rampa No me fío mucho De la rampa ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Hostias! ¡Cocodrilo dandí! ¡Cocodrilo saca muelas De MB ¡Onda! Zona secreta ¿Dónde está el cocodrilo? El cocodrilo Me quiere tocar Todo el pollón No está El hijo puta ¡Hijo puta! Voy a coger los cartuchos ¡Qué pasos tan Ramón! A mí se me desconecta En cuanto me muevo Eso es más putada Que el fallo de un botón Ya Pues también Pero Eso es por el cable No tanto por el mando Seguramente ¡Ay, ay, ay! Que me muerde Lío puta ¡Corre, que viene el cocodrilo! A ver ¡No le apunta! La madre que la parió No hace falta que me lo cargue Pero no sé Me hace ilusión ¡Cocodrilo! ¡Saca muelas! ¡Qué hijo de puta! Me puedo tirar hasta mañana Para cargármelo, eh Debo decir Me puedo tirar hasta mañana Para cargármelo Es por culo Bueno, ¿qué coño? Si de hecho Ahora creo que me tengo Que volver a meter por ahí Ya sé lo que ha pasado Ya sé lo que ha pasado Esto ha pasado Lo que ha pasado ¡Oh! Le iba a saltar, eh Iba a saltarle por encima Al flipadillo Eso es lo que ha pasado Ahí ¡Oh! El nivel de las pruebas, tío Este nivel Cuidado Haces un fallo de cálculo Y te metes tremenda ¡Hostia! De hecho, mira ¡Ay! ¡A la piscina! ¡Oh! No me quedaba justo Lo siento ¡Ay! Es que ese crujidito De cuello Es muy sexy La verdad A ver ¡No, Lara! ¡No morirás! ¡Ay! ¡Qué error de cálculo La virgen! No pasa nada No pasa ni media Es que tengo que bajar Abajo del todo Si no me equivoco Tengo que bajar Abajo del todo Para... Para ir abriendo Las puertas Como esa que hay ahí Son pruebas Y hay que abrir Las puertas primero Ahora sí Cuidado ¿Dónde está el murciélago? ¿Alguno más? Me tocan las pelotas, eh Vale Aquí hay una palanca Creo que esta abre Una de las pruebas A ver Thor ¡No! ¿Qué haces, Lara? Se le va, eh ¿Cuál es la de Thor? ¿Esta que está aquí arriba? Si es esta que está aquí arriba La hago ya Me la quito Ah, no Esta es Neptuno Vale Tengo que ir abriendo Las palancas Es que no me quedan más huevos Mira si hay de esto Para guardar, eh Pero esos los iremos usando Según vaya Haciendo las pruebas Porque si voy guardando Es una gilipollez, ¿sabes? A ver Mira, ahí estoy viendo Botiquín y movidas Damocles La espada de Damocles Vale ¿Dónde está? El murciélaguito De los huevos ¡Oh! Vale Un saltito para atrás Pasito Ahí Mira qué hijo de puta, eh Mira qué hijo de puta Que parece que lo hace la aposta Vale Me creía que la había cagado, eh Digo, madre Qué hostia Me voy a pegar Pero no Estamos bien Estamos bien Vale Esa tampoco se ha abierto Voy a ir bajando Y voy a ir abriéndolo todo Para empezar Una vez lo abra todo Me cago en su puta madre Abre esta también Neptuno Esta es la de arriba del todo A ver Estoy muy alto No Aquí me puedo tirar No sé Por aquí creo que hay Una última palanca Creo O no Ah, pues no No sé por qué me sonaba a mí Que por aquí había otra palanca, eh Mira, eso es una sala secreta Lo que pasa que no sé cómo es para que se abra Esta de aquí Esto es una sala secreta Pero no sé cómo sabría La verdad Voy a Voy a volver a subir Porque no No está aquí la última palanca Como yo pensaba La de sesión Ah, mira Pues sí Sí que está Sí Joder Menos mal que no me he ido Atlas Vale Ya están todas abiertas A ver Subimos De nuevo Oh Uy Justito, eh Ha estado justito Voy a subir arriba del todo Ahora mismo Es mi Es mi objetivo Cuidado Puto mierda De murciélago Tío Quieto, quieto Ahí Quieto no Quieta ¿Qué digo quieto? A ver ¿Por dónde subo yo? Tendré que ir Hacia allá Supongo Y Toma murciélago Toma otro Ahora tengo que saltar ahí Venga va Vamos Lara Ahí Vale Y ahora salto aquí Aquí Vale Ahí está Damocles Pero lo vamos a dejar Para luego Porque ahora lo que quiero hacer Es la que esté más arriba Del todo Voy de arriba Para abajo Vamos Anda para acá Que hay que engancharse aquí Ahí No sé si quedarán Murciélagos pesados De estos ¿Eso que está muerto O está enganchado la pared? Supongo que estará muerto Ahí en el suelo Lo que pasa es que se le ve a través Vale Aquí está Thor Tengo que llegar hasta allí ¡Oh! Vale Vale Fuimos Esos yo creo que están vivos Esos dos de ahí Míralo Ya no Estaban Estamos aquí Ahora aquí arriba Vamos a ver Lo que pasa es que igual Debería incluso guardar En uno de estos ¿Eh? Para no tener que volver a bajar Cogerlo otra vez Que puto coñazo La verdad ¡Oh! ¡Uf! Tomar por culo Puto murciélago ¡Hala! Ya estoy aquí Voy a ver si me la hago de una Ese es el de Neptuno No me acuerdo Qué tal difícil era esta Ahí Voy a ir directamente Me la voy a jugar ¿Eh? Me la voy a jugar Espero no morir Vale Aquí había que meterse en el agua Pero creo que antes Había que hacer algo por aquí Si no mal recuerdo ¿Eh? Que puede ser que sí que recuerde mal Porque No me acuerdo De las pruebecitas estas ¿Hay algo en el suelo? Como si estuviera roto Igual es que hay una puerta ahí ¿Eh? Es posible Creo que hay que meterse al agua Directamente Y que tenga lo que tenga que pasar ¡Hombre! Bienvenidos chicos Héctor Marcos ¿Qué pasó señores? Ahora mismo os leo Que me habéis pillado ¡Ah! ¡Mierda! Me habéis pillado buceando Por aquí tiene que estar la palanca Mírala Un segundito ¿Eh? Ahora cuando Cuando esté en tierra firme Os leo Vamos, vamos Lara Vamos Vamos Y aquí está la primera llave Vale Esta ha sido muy fácil No me acordaba Que era tan fácil esta ¡Hala! Y ya nos podemos ir de aquí Sencillito Joder Que se den todas así de bien La verdad Vamos, vamos Larita Vamos Que me ahogo ¿Habrá por aquí un pasadizo o algo? No tiene pinta La verdad Yo miro por si acaso Pero No lo creo Ahí A ver Ahora ya sí que puedo guardar Por lo menos ¡Ay! Sus muertos Espérate Quieta ahí ¿Eh Lara? Por Dios No me decís gustos ¡Oh! Y el botón aquel ¿Qué? Espérate ¡Oh! ¿Vale? Voy a caer aquí Ahí va Que hostia Cuidado Lara Cuidado Cuidado ¿Quién? ¿Cómo se atreve? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ociélago? ¿Hola? Me vuelvo loco ¿Eh? Ahí va Que viene Mírale por donde está Mírale donde está Ya le he visto Lo que pasa es que está ahí atascado Los gilipollas Toma Hay otro ¿Eh? Había Vale Tenemos ahí Rombo Y el botón S Eso activa algo Pero no sé el qué Espérate Voy a hacer un save Y además Que lo voy a hacer justo Enfrente de Atlas Que va a ser la siguiente Que hacemos A ver A ver Lara A ver Por favor Por favor Sobreescribimos Ahí la has dado Bien A ver Voy a volver a subir Así ¿Qué me dices Lara? ¿Qué me dices Lara? Tú ve Hombre Venga Ahora sí Mira Ah pues no Ahora Joder Venga Madre mía Muchas veces Para calcular Algunos saltos Tío Y esto Creo que al pisar eso Se ha abierto Una movida Abajo del todo Lo que he dicho antes Pero claro Ah Y han salido leones Míralo Está abierto Se cerrará A ver si se cierra Voy a observarlo Si no se cierra Sí se cierra Sí que se cierra Sí Vale Pues voy a ver Si me hago esta Y una vez me la haga Voy a intentarlo Ay que susto Tomado al mono Sido macacu Macacu ¿Dónde va? Ah que se quería Independizar Joder Yo lo mato Es que soy Soy terrible Pelotita Va a caer aquí Y yo tengo que caer Más abajo Vale A ver Se activa Corre 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 Todos muertos Menos mal Voy a coger El botiquinardo Este Que se cree Que no lo he visto Coño Un poquito más Para adelante Ahí Dámelo Gimme Gimme Ahí estamos Hay que ir pillando Botiquines Que ahora Más o menos Pero luego Cuando salgan Demonios Y las polladas Verás Verás Que risa Demonios Momias Y los muertos Vamos por aquí Y está la otra llave Aquí Easy peasy Ahí estamos Fácil Fácil Sencillo Y para toda la familia A ver Ese botón No sé si activará algo Eso del suelo No lo sé No tengo ni puñetera idea Y aquí me resbalo Claro Efectivamente Bueno Pues nada Media vuelta Y vámonos Vamos Larita Que tú Puedes Esta estaba fácil También Esta estaba Bastante easy Mira el macacu He sido Macacu Voy a intentarlo De eso Que lo sepáis Es posible Que la espiche Pero Yo lo voy a intentar Aunque igual habría que planificarse la bajada Pero Voy a ir un poco a muerte La verdad Corre Corre Lara Vale Ahora vengo para acá Rápidamente Y Me pego una hostia Vale La primera ha salido Pero como el puto culo A ver Concentración Piso aquí Caigo para atrás Damos un giro aquí Mortífero Es que hay que bajar muy rápido Oh Dios mío Y han salido Tigres De Tasmania Y los muertos ¿Me mato? Sí Me mato Tiene pinta No pasa nada Se vuelve a intentar Tranquilidad Venga va No 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 Lara No Por tu tatis Corre por aquí Corre 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 No Me lo puedo creer Y vienen los tigres a por mí Vienen los gatos Bueno De todas formas ¿Queréis que pruebe la escopeta? ¿Queréis verla? Toma escopeta Vale que sí Vamos a cargar Y volvemos a intentarlo Un ratito para atrás ¡Ay que me caigo! Hola tigre Hola tigre Bueno tigre Leona Es una leona En verdad ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Salto! Lara No Tío No dura nada Es complicado Me he desmayido Joder Me va a costar esta mierda Justo para hacer así Saltito Saltamos para atrás Saltamos por aquí ¡Corre! ¡Oh! ¡Bien! Salita secreta Ahora que logro entrar Me pega un mordisco Que me ha reventado ¡Corre Lara! Bueno Nos quitamos un poco de salud Pero no pasa nada ¡Oh! ¡Bien! Lo siento Pero voy a gastar un disparo Dos En este caso Ahí Prefiero gastar un disparo Que me mate otra vez Es muy pesado El león La leona Es una leona ¡Ay! ¡Qué hostia! ¡Joder! Dame munición de la Magnum Que es bien buena Bueno la Magnum Las Magnum Que también son duales Aquí todas las armas Menos la escopeta Son duales Así que ¡Hala! De puta madre Equípate esto otra vez Y vámonos Vale Hecho pues Y nos vamos a guardar En el Rombardo Bueno en el Rombardo Pero en el de abajo Claro ¡Quieta! 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 ¡Por Dios! Me caigo ahora Y me da una risa Ha salido otro Otro gatito grande Ha salido otro gatito grande Vale Ahí abajo está Damocles Y aquí está Thor Pues vamos a hacer a Thor Primero Oh ya sé cuál es esta Tío Me están viniendo Los darme cuentas ¿Eh? Menos mal que lo he guardado Pin, 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 pin ¿Cómo era esto para que no te hiciera daño? Es que no me acuerdo ¿Cómo era para que esto no te hiciera daño? Tío No me acuerdo A ver No sé cómo se hace esto Tío Qué divertido, ¿no? Ah, pues sí que tengo poca vida La verdad Voy a tomar uno de estos Bueno, no está mal Claro, con razón Me mata de un hostión Bueno, me sirve Me sirve Uy Justo, ¿eh? Justito, justito Creo que aquí me tenía que... ¿Me puedo subir al martillo o no puedo? Pin, 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 pin a ver, voy a probar un salto especial, saltito para atrás saltito para adelante puta madre es que me quedo embobado con esta música tío me quedo embobadito nooo que pierdo tiempo Lara por favor, no así, muy bien venga, venga, madre mía lo que tarda la tía, venga va Lara las pruebas joder, y la de Damocles creo que es la más complicadilla de las cuatro está bueno con los rayos esos del principio pues sí que te puede tocar un poco las pelotas pero nunca he sabido cómo se esquivan esos rayos la verdad, no es que no me acuerde es que no sé cómo se hace, la verdad venga la piedra, no sé por qué tiene dos ojos llorando sangre esta piedra nunca lo entenderé la piedra que llora sangre en los mejores cines dame el botiquín, anda mira, te ponen aquí un botiquín muy, ¿sabes? muy a la vista igual es porque lo de los rayos te da así o sí justito justito llavecita para mí ala me falta una de puta madre vale, ¿y cómo bajo yo de aquí? tengo que bajar de la manera lenta, ¿no? no hay una manera de tal, tal, bueno puedo intentar llegar a la caja que siempre va a ser más seguro un saltito y hasta luego me voy a curar me voy a curar por si acaso que hay que cruzar otra vez los rayos estos nunca supe cómo se esquivaban flipa, Pedrito vamos a hacer un safe aquí otra vez a ver, a ver a ver están los tigres enfadados, ¿eh? los leones están cabreaditos, cabreaditos pero me van a tocar tolpito la verdad ahora para acá y vamos a Damocles esto básicamente hay espaditas ¡espaditas de la muerte! pero también tiene su su truco del trabuco ¡ay! por ahí no puedo espérate hay que dar más vuelta, ¿eh? joder, Lara cuidado con las espaditas de la muerte ¡ah! vale, 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 vale mientras vaya así creo que podemos hacerlo bastante bien, ¿no? de puta madre joder, ni una espada me ha dado, tío por aquí no hay ningún objeto me suena a mí me suena o puedo subirme aquí o algo tiene que haber un objeto aquí o algo, ¿eh? me suena un montón la verdad a ver míralo pero no es secreto, ¿eh? no ha sonado el ¡pring! o sea que secreto no es y cartuchos buenos son dámelos para luego para luego que nos vamos a cagar ¡hala! anda, y me he quitado vida tócate la polla tócate la polla ¡ah! es ahora cuando empiezan a caer ya decía yo muy fácil lo veía, ¿eh? muy fácil lo veía, la verdad ¡joder! os me han dejado fino quieta, 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 quieta que mira lo que hay ahí abajo ¡oh! ¡venga ya! mira el Larson ¡venga ya, tío! ¡sí, sí! ¡tú dispara, dispara! ¡y a él no le ataca un león! ¡venga, vete a la mierda, hombre! ¿te tienen miedo los leones o qué? pues yo soy terrible no digo más venga, a ver si no me pasa otra vez lo mismo ahora sí ahora sí, cabrones a ver ¿me puedo subir ahí? no, eso es solo de las escaleras si me subo ahí me van a pillar igual ¡mira el Larson! tremendo hijo de puta él me da millo, él no, tío a ver, leoncito ¿dónde coño está, tío? ¡que me mata el cabrón! la puta madre creo que este tío es el que más fotiquines te hace gastar de todo el juego si no mal me equivoco, ¿eh? ¡Larson! ¡tigres! ¡vuestros muertos! mira aquí, hijo de puta está esperando a que me cuelgue el cerdo pero ¿por qué no la apuntas, Lara? se le va la olla, ¿eh? ¡se le va la olla! ¿se ha ido ya el Larson? supongo que sí ¡ah, pues no! mírale, qué perraco, tío ala por lo menos no me he matado te puedes ir a tomar por el culo, cabrón ahora giro aquí la esquina ya no está ¿ves? ha desaparecido qué movida voy a guardar aquí aunque creo que el nivel ya está pasado pero voy a hacer un save si por si las moscas vamos a ver aquí va la blanquita creo que es esta eso es ¿y va esta? no no esta sí ni el mago pop ¿has visto? como ha hecho y ha desaparecido se debería dedicar a magia el Larson en vez de a disparar se le da mejor se le da mejor vamos la llave de Thor Tillo y falta una la de Atlas ahí estamos y se abre para mí anda y se abre justo para donde estoy yo bueno no pasa nada venga vamos para adentro Lara ves como está pasado secretos 13-4 sabes tortilla justo por eso digo lo de tortilla a ver esta esta igual es la de Midas esta igual es la de la mano de Midas muy posiblemente sea esta sí y si es ese nivel cuidado ese nivel es un poco coñazo a la par que largo no hay nada aquí uy que extraño eh a quien ha apuntado cocodrilo saca muelas de MB no lo he matado ¿a que no? o sí no lo sé no hay nada por aquí tío que movida mientras no suelte el botón de disparar no deja de apuntarle al ahora sí que se ha muerto ala de puta madre lo siento eh lo siento mucho la vida es así y no la he inventado yo y aquí creo que va a haber gatitos grandes de hecho mira donde hay un gatito grande uy ya iba yo bueno de hecho me he tirado de hecho me he tirado a ver a ver a la otro menos ¿quién sigue? te lo reviento uy esto sospechoso eh sospechosa esa pared tío oh no llega por por los pelillos eh mira si llega pero yo creo que no se puede enganchar será una rampa o algo vamos sube Lara no sé si es esta la de la mano eh ahora que lo estoy dudando la verdad por aquí puedo ir a ver si si que puedo si y no me acuerdo si había algo no seguramente si que haya algo lo más seguro o no ah mira un buen botiquín ya te digo dámelo dámelo ya te digo que si dámelo y ahora tengo que subir porque hay que ir por aquí ah oh bien ese buen saltito coño me subo y me cago hasta en la puta nada y nada o avancemos por aquí a ver vale aquí va a haber que dar un salto de fe así oye madre ¿me habré dejado algo abajo? si algo me he dejado no me jodas tío bueno pues bajemos antes de que sea demasiado tarde hay un león más o algo oh que hay una entrada no me acordaba de eso aquí había cartuchos ¿no? he visto ahí va que hostia espérate ah que eso resbala y eso también claro pues entonces y esto resbalará ahí no me puedo ni subir yo creo ah pues no esta no resbala bien ahora te subes aquí no puedo ¿por qué? porque tú lo digas pues no no sube no sube Larita coño pues ¿dónde me tengo que subir para llegar ahí? buah fatal aquí bien pero pero ¿y ahora ¿y ahora qué? anda de verdad se me ocurre una cosa pero no sé cómo va a salir no porque se viene para acá ¿y dónde me subo yo? ¡no! me había subido me cago en su puta madre espérate esto se puede ya te digo que si se puede a ver Lara por favor no hagas difícil lo fácil ahora sí por más habrá algo más sigo subiendo porque de hecho me puedo subir allí mira hago así ¡no! ¡cabrones! y me pego una hostia bueno no sé si habría algo ahí yo creo que eso lleva al mismo lado que subiendo por el templo este o sea que lo voy a hacer subiendo por aquí mejor ¿habrá alguien aquí dentro? ¿Hola? ¿tigre? no me jodáis por favor bueno cuidado ¿eh? está derruido esto what the fuck a ver aquí va a salir un león o algo muy posible ¡mente! joder agala 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 creo que solo hay uno ¿eh? ah pero está cerrado esto será luego supongo yo bueno pues nos vamos no hay nada por aquí ¿no? por los lares ¡ay! que hostia no bueno pues vámonos y subimos ahora sí que hay que subir muy bien Lara puta madre ¿eh? a ver se ataja con el aire tío ¿quieres ser mensajero de Dios? ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¿y quién es el messenjero del messenjero madre mía parkour ¿eh? parkour tactics vamos me pongo me pongo a mirar a los alrededores porque puede haber cositas ¿sabes? vienen cositas ¡oh! ¡oh! vale, vale, vale tranquila tranquila Lara relax relax don't do it ni no, ni no, ni ¡no! ¡oh! me creía que me iba a matar bueno a matar no pero a volver a caerme un ratito bien viene por aquí que le tenga que reventar la madre que suena tío ¡ah! hay unos coleguitas aquí míralo como se esconde míralo míralo venga si sabemos que vas a salir más tarde más temprano venga ahí ahí ala siento pero necesito este botiquín gizmi 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 aquí no hay nada ¿no? solo para que se escondan los los dandís los cocodrilos sacamuelas tengo que hacer así esa es esa es vamos Larita vamos que ella puede va a su ritmo pero puede aquí me puedo subir de hecho ¿ves? esto no sé si es sala secreta o eso es el sonidito es que es muy particular el ¡pribing! disparo para ver si me daba luz en la oscuridad pero que va que que va hasta ese punto no llegaba ¿no? pero bueno sigue siendo un juegazo una cosa no quita la otra vamos a ver ¿quién es el messengero de los leones? oh espérate que me mato ah pues no hay nada aquí coño me confunden las paredes la noche me confunde como adinio ya sé donde estoy coño mira donde está la palanca esta eso se abre y por si quiero volver o lo que sea puedo hacerlo el coliseo mira donde estoy en el coliseo dale dale uno menos quiero macaco macaco o de macaco el puto larson tío es muy pesado el pavo este eh muere cabrón cago de mierda no lo puedes matar aquí eh aunque me vaya a todo el puto nivel persiguiendole y disparándole no va a morir de hecho va a desaparecer en breve en cuanto le pierda de vista desapareció ves ya no está es un puto mago de mierda allí veo leones que banda sonora eh tío es que me me mola magic si si es un puto mago de mierda el hijo de la grandísima puta no me acuerdo no me acuerdo si había algo por aquí eh o si directamente sudando mogollón tengo una puestada encima que flipa sabes pedrito tú que tal estás pues así es el larson ese si que tiene una puestada encima que flipa pedrito anda el puto larson luego llegas al nivel donde lo matas y dices oh te quedas a gustísimo cuando le das candela de hecho las armas las pistolas que lleva él son las magnum el hijo puta va con ventaja también va con ventaja el perraco por ahí ha subido espera 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 no a la verga lupe bueno pues nada uepa ahí vale otro menos quien sigue sigue macacu a tomar por culo el macacu alguien más que me quiera tocar las pelotas quieta 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 espérate que igual estoy aquí y viene alguien por detrás no parece vale me creía que iba a haber pinchos ahí pero no no hay pinchos voy a ver si puedo volver a subir que creo que allí hay un cuadrado para subir me acuerdo cuando la primera vez que jugábamos a este juego en esta zona veníamos corriendo aquí al cuadrado para subirnos para esquivar a los a los leones y a los macacus y todo eso me ha parecido me ha parecido ver antes como un hueco ¿no? en una de las escaleras o ha sido cosa mía yo es que ya es que ya estoy flipo pedrito por allí mira ahí eso estas roturas a ver si me puedo meter ah pues no es simplemente que está roto me creía que iba a haber un hueco por aquí o algo no 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 déjate déjate vale pues creo que voy a bajar porque realmente tengo que buscar cosas por aquí voy a meterme aquí en esta zona con cuidado no puede traer nada bueno cuando te deslizas a una sala cerrada eso no trae nada bueno ¿ves? también te digo que en mi época el combate no lo hacíamos así no en mi época esto no lo había que va cuando jugábamos cuando era más pequeño esto de estar disparando mientras haces así así eso no lo hacíamos como mucho hacíamos así íbamos siendo para atrás contando anécdotas me gusta ir contando anécdotas mientras sabes ¿no? vale eso por un lado y esto por otro habrán salido aquí en esta zona voy a guardar voy a guardar el que no he guardado todavía desde que empecé el nivel no, no he guardado ¿no? creo que no vamos Lara ahora sí que voy a correr ahora sí que voy a correr pero mucho rápido tengo que hacer el salto perfecto impressive impressive joder que inesperado quieto wherever tomorrow entra a la sala segura wherever tomorrow bienvenido wherever me ha gustado me ha gustado el nombre la verdad bienvenido bienvenida vamos a ver apunta a este que está más cerca no le va a dar tiempo a irse lo sabemos todos venga en lo que viene para acá lo mato y este igual yo creo que me da tiempo a matarlo ¿eh? o no a no ser ¡ah! ¡oh! tremebundo el salto ¿eh? me ha gustado me ha gustado espérate espérate que puede que haya una menos mal que no me he tirado menos mal que no me he tirado me llego a tirar y menuda risa a ver algún tigretón más ¡hostias! pues lo he dicho de coña ¿eh? ¡era bromis! ¡era una mini bromis! vale me sirve hola ¿qué tal? bienvenido bienvenida pues bien aquí estamos viciando al al Tom al primero juegazo puto juegazo la verdad y ahora creo que por aquí tenía que haber un botón o algo así creo míralo pulso y a correr ¡Kerry! ¡Kerry! iba a haber aquí un león o algo ah pues no qué extraño ¿eh? no lo he pulsado no me lo ha contado sí, ¿no? ah pues ahora ha abierto otra cosa pero es que mira lo que hay aquí también y yo lo necesito ¡oh oh! vale que sí se cierra todo pero botiquín que me llevo ¡ah! esto es para cuando te quedes encerrado vale vale vale, vale venga, va o sea tengo que pulsar y correr pulsar el botón no me voy a meter aquí a ver me voy a meter en este hay una palanca y otro botón no hay balas ni nada por lo que parece ¡por lo que parece! corre, corre Lara ¡corre! ¡corre! venía los JT venía los JT bien y se abre la puerta efectivamente ¡ay! que hostia me he dado espera coño el botón ahí el botoncito el botoncito yo saco pistola siempre yo desenvaino por si acaso no me fío vamos no me fío de nadie ¡hola! oh para guardar joder, ¿no? 2-6 muy cerca venga voy a guardar por si por si las moscas ¿quién quiere morir? ahí va que me descalabreteo saltito subimos aquí y ahora creo que por aquí ¿o no? ah, pues no joder, Lara se te va la olla que mete pánico, ¿eh? por aquí joder el último sitio que iba a probar ¿eh? ¿y dónde estoy? ah estoy en otro punto del coliseo vale es que no me acordaba la verdad no sé si puedo ir allí aunque tampoco sé si hay algo, ¿eh? así que voy a subir y a tomar por culo y que sea lo que tenga que ser por aquí me resbalo pero si doy un saltito de puta madre y creo que me tengo que subir aquí ah, no ¿qué tengo aquí en el suelo? ah, cartuchos los he visto con el rabillo el ojo, ¿eh? con el rabillo el ojo los he visto ¿y qué tengo que hacer? quiero decir ¿para qué es esto? ah oh, me creía que me que me iba a demoril pues ¿qué tengo que hacer, tío? o sea ¿por dónde es? ¿qué ha sido eso? qué venazo lo ha dado, ¿no? por aquí creo vamos, tiene pinta de que va a ser por aquí, ¿eh? ahora me pongo así y hago yupi y no no me sirve espérate, espérate hay que coger velocidad, ¿eh? hay que coger velocidad me pego aquí hostias qué complicado coger velocidad desde aquí la virgen espera espera Lara ay, Dios mío me desesperas, ¿eh? vale es que las cámaras tampoco ayudan la verdad vale what the fuck pues algo tiene que haber ¿para qué está esto? ¿para adorno? no creo la verdad algo tiene que haber no sé el qué no me acuerdo pero algo tiene que haber coño ¡Harl! qué susto qué susto menudo susto me ha dado me he ido por el diudeno vaginal ah espérate, espérate, espérate espérate aquí tengo la clave la clave del éxito porque eso por mucho que salte no me lleva a ningún lado ¿no? creo a ver me preparo y me caigo ¡uy! hola león buenas tardes hay que hacerlo así pero mejor qué coñazo cada vez que te caes no da vuelta menuda vuelta que guapa vamos Lara que no se diga joder que no se diga que te pesa madre mía por favor haz el salto bien esta vez solo te pido eso de hecho voy a hacerlo sin pensar mira no me he quedado en el puto borde no me jodas no me jodas Lara por Dios no quieres que me tense ¿verdad? pues haz los saltos mejor ahora hago así y hago yumpi yumpi subo más rápido ¿no? yo creo vamos Lara Dios mío lo que le pesa el bulla oh venga esta va a ser la buena ya lo verás oh ahí estamos coño que no era tan difícil joder venga va y ahora me imagino que hay que subir por aquí o no no lo sé y que hay si no hay nada a no ser a no ser que tenga que pegar un salto ahí que tiene pinta de que sí efectivamente ay que susto me ha dado el mono si yo macaco hijo de puta que susto me ha dado el perraco coño una llave no la tengo no tengo la llave ay que viene otro ¿por dónde viene? macaco ¿no viene o qué? sí viene sí ala a tomar por culo y ahora guardo aquí he guardado hace nada pero ve guardamos y me quedo más ¿sabe no? me quedo más tranquilo y ahora por aquí vale tenemos un bloque para mover y nada más un bloque pues vamos a moverlo voy a mover para afuera que posiblemente si lo pasas para adentro te sirva como apoyo para subirte a algún lado pero como no lo sé lo voy a sacar y me meto a ver lo que hay muy pronto viene el fin de la cosa muy pronto viene el fin de la cosa estamos en apocalipsis estamos en apocalipsis vale ya sé dónde es eso ya sé dónde es eso lo que pasa que una vez tenga la llave que tengo que venir para acá y volver a subir toda la mierda no 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 si no no tengo nada digo voy a ver si tengo una llave que ni me acuerdo pero no va a ser que no vamos vamos muy pronto viene el fin de la cosa oh que salto eh y qué hostia más tonta también estamos en apocalipsis no aquí no es tiene que ser en otra uy casi me doy en el techito un golpecito oh yes lara tía joder va a ser va a ser la última la última zona va a ser uy me creía que eso era una pared falsa es que hay algunas que cantan un poco extrañas eh más que una almeja chaval ahí sí que tiene que ser no es que no quedan más no quedan más toma eso está abierto esto es bueno para que guardas las pistolas anda que divertido eh me he matado a que si ah no digo me he matado no 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 estamos a salvo saltito para atrás ay pues no saltito para atrás no 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 creo que baja otra piedra o era imaginaciones mías ah pues serían imaginaciones mías coño la cámara me seguía regular eh vale otra abierta aquí tenemos que ir haciendo un compendio de movidas uy ala vale ahora tengo que dar toda la vuelta porque la que se ha abierto creo que es otra de las que está en el suelo hostias que inesperado la madre que lo parió muere perraco no me lo esperaba eh ah se ha abierto esta pues venga adentro y aquí quien va a salir oh que mal calculado ese salto la virgen oh me podía haber salido muy bonito eso pero no ha podido ser ahora para acá vale vamos Lara vamos 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 para aquí y ahora un saltito voy a coger pira que no me fío ni de mi mismo uy vale solo nos queda esa ya a ver uff bueno no me he quitado vida por lo menos no me he quitado vidita y ahora nos queda la última ay tremenda hostia ahora os leo chicos darme un segundo one second un segundo por mi por mi please ah mira si está ahí la palanca nada más entrar easy peasy bro sube la rita oh oh agüita fresquita de solán de cabras ah ya sé lo que se ha abierto vale y por aquí no habrá secretoide yo creo que no no porque se vería demasiado fácil hola buenas tardes no sé dónde estoy eh no sé dónde cojones estoy y la verdad no me acuerdo pues lo voy a retirar y paso que necesito subirme pues lo paso para adentro y ya está que remedio ala pirim 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 a la llave los muertos ala llave para mí muchas gracias un saludo y ahora que tengo que volver a la tradicional no hay nada para salir de otra forma que raro uy que raro no habrá algo aquí tapando esta mierda no después de pisar el botonaco no pues no hay que volver hay que volver a la vieja escuela así que volvamos pues ahora os leo tranquilamente chicos ahí que haces se me va toda la fresa eh pero bien ¿Y qué tengo que volver a...? ¿Tengo que volver a saltar para...? ¡Oh! ¿Quién ha sido? Ah, mírale dónde está el flipado Bueno ¡Macacu! ¡Sí, yo Macacu! ¡Macacu! Toma, Macacu ¿Dónde vas, Lara? Bueno, tampoco me va a matar, así que... ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere, desgraciado! Vale, ya, tampoco abuses Ahora tengo que volver a subir por aquí Por huevos ¡Hala! ¿Dónde vas? Uy, con la tontería me caigo al agujero ese Y me da una risa No te imaginas la risa que me da Para aquí ¡Vamos! Sabía que me iba a salir bien Pero bueno Venga, va A ver si me sale el salto a la primera A ver A la primera ¡Pierda! ¡Oh! ¡Qué rabia me da, eh! ¡Oh! ¡Ole! Ahí se ha quedado clavado Como un cuadro ¡Joder! ¿Tú crees, Angelo? Yo pretendía usar el del primer vídeo En el que nos pasó eso ¿Sabes? Pero Si crees que se va a hacer mejor Pues usaré ese Eso se comprueba Según lo vaya poniendo A ver cómo queda y demás Ahora sí Ahora sí ¿Qué movimientos más ortopédicos? ¡Joder! ¿Qué quieres? ¡Control tanque! Lo que tenía esto en la época ¡Hombre! Es lo que tenía este juego en la época Cabeza Y este le da 300 patas A los actuales Bueno, a los actuales Sí, a los actuales En mi opinión Se las da Pero a A lo que fue Legend Y todo eso Vamos ¿Y por dónde me meto? ¿Por el agua o por ahí? No sé por dónde ir Lo mismo paso por ahí Me paso el nivel O me tiro al agua Y me pasa el nivel Me gustaría explorar Los dos sitios Si hubiese aquí para guardar Lo guardaba Me suena De todas formas me suena Que si te tiras por aquí Era para hacerte el nivel Me quiere sonar, ¿eh? Voy a meterme por aquí primero A ver Lo que han cambiado Los juegos de aventuras Ya Pero para mí Estos siempre serán mejores juegos Lo digo y lo mantengo Ah, hay aquí un save Y un botiquín Bueno ¿Pero what? ¿La peazo puerta para esto? ¿Qué cojones? ¿Me está vacileneando? Yo creo que me está vacileneando Yo creo que me están vacileneando Bueno ¿Qué le vamos a hacer, oye? ¡No! ¡Oh, oh! ¿Ha salido un macaco? ¿Por qué? ¿De gratis? ¿Macaco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo ¿Qué cojones? ¿Lo habéis escuchado, no? No es mi mente enferma No es que me esté volviendo loco Ni nada de eso, ¿no? Ah, mira Hay aquí más macacos ¿Pero qué cojones? Pues me los voy a cargar Ya que están ahí Me los reviento ¿What? Hostia Como trepa el tío, eh A ver si viene Toma, por venir A tomar por culo Me los cargo porque es gratis Así que ¡Ah! ¡Qué hostia! No, pero tengo que pasar Por aquí Que ya me iba a la verga Otra vez Varios caminos, eh ¡Bueno! ¡Cocodrilos! ¡Saca muelas! ¡D.M.B! ¡Corre! ¡Uy! No me ha mordido Yo creo que porque no la daba la gana, eh Debo decir Vale, esto creo que es para vaciar el agua Cosa que no quiero hacer de momento Porque si no vacío el agua ¿Por aquí he bajado? ¡Joder! ¡Hala! ¡Venga ahí! ¡Joder! Creo que si no lo vacío Puedo llegarme a subir a otro sitio Me parece, eh No me hagáis mucho caso tampoco Ah, pues no Hay que vaciarlo ¡Joder! Me ha engañado, eh Venga, dame otro bocado Ah, pues no Me ha perdonado, eh Me ha perdonado Vamos, vamos Lara Sal ¡Ahí! Bueno Pues hay que vaciar esta vaina loca No me queda más remedio ¡Ah! Que no lo vacías Creo que Para allá, ¿no? ¿O para dónde? Ya se me ha olvidado No, para el otro lado Para el otro lado Lara Mira el cocodrilo ¿Cómo me observa? Va con las patitas así Creo que ahora Te metes aquí ¡Chum! Se ha disparado O no es aquí Ah, no No, no, no Objeto recogido Diez secretos Dos de tres Siempre me dejo Uno O por ahí Pero no sé No sé dónde estará La verdad Tampoco me voy a Emparanoyar mucho Buscando secretos Ni hostias Los que más o menos Me reconozca O algunos que diga Hostia, mira Ahí parece que hay un secreto O tal Eso vale Pero ya está No me quiero complicar En exceso Este nivel Creo Este sí que puede que sea El que digo yo De Midas Este sí que puede que sea Y era un nivel Bastante coñazo La verdad ¡Me viene! No tiene piedad El cocodrilo ¡Eh! ¡Joder! ¡Puta madre! No sé ¿Para qué me guardo Las pistolas? Si puede haber compañía Por aquí Voy a darme un recorrido Por abajo Primero Vamos a limpiar La zona De cabrones No hay muchos cabrones No hay muchos cabrones Tampoco No parece Por lo menos Sí Sí que es este nivel Sí Me acuerdo De esto De esta movida Que luego hay que hacer una cosa Que no veas en su momento Lo que Lo que me costó Recordarlo Y es que Desde ahí arriba Tienes que coger distancia Justa Para engancharte Aquí arriba En un saliente Que hay Creo que es ese Que se ve ahí Madre mía Hasta que me acordé De eso Pero por Por suerte Me acuerdo Oh oh ¿Y este de dónde Coño viene? El flipao ¡Hala! ¡Socorro! Me persigue El ejército De leones ¡Corre! Aquí no hay miedo ¡Cabrones! ¡Madre! Los murciélagos También ¡Muy bien! ¡Muere! ¡Venga! ¡Alguien más! ¡Que se apunte a la fiesta! Suena como a fuego Por ahí ¡Oh! ¿Dónde hay un botiquín? Escondido aquí ¿Eh? Anda Anda que no En el 2 Hacía ¡Ajá! Cuando cogía un objeto ¿Cómo me acuerdo de eso? ¿Cómo me acuerdo de eso? Vale Pues aquí creo que ya Nasty del Plasty Hay que ir A otras zonas Esto está despejadísimo Y esto de aquí abajo Por aquí he venido ¿No? Sí, he venido por ahí Nada ahí Y aquí Nada tampoco Hay que subir O ir por otros lados Es que este nivel Este nivel Es un poco Pesado Un poco pesado Este nivel Sinceramente Pero Hay que hacérselo No nos queda otra Voy a sacar Voy a desenvainar Por si acaso No estoy aquí Ni de vamos Hola León Monos Sí Macacus ¡Ay, ay, 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 ay! Venga, va Dímelo ahora Estoy en alto Dímelo ahora Ven Ven, valiente De puta Oh, oh Vale ¿Y el otro? ¿Dónde coño está el otro mono? ¡Anda! ¿De dónde vienes tú? ¡Hala! Estaba muerto ya Le quedaba un, vamos Un soplío ¡Ah! Ya me acuerdo lo que es esto Hay que quedarse con la copla De los simbolitos de las puertas Una ahí Y tres símbolos omega Por ejemplo Luego aquí Tal ¿Sabes? Pero eso Ahora lo iremos abriendo Es verdad, tío No me acordaba de esto, eh Muy pronto va a venir Dios Va a venir Cristo Va a pegar la tierra Como nunca ha visto en tu vida El día del whistle Está acercando ¿Quién es el mesenjero de Dios? ¡No llegó! ¡Mierda! Joder, por si Cada vez que tengo que subir Tengo que hacer eso Menuda Menuda risa ¡Uy! Pues no me pensaba enganchar, eh Pero he enganchado bien enganchado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Tío, por no frenarme Por no frenarme Al final voy a tardar más ¡Tronco! ¡La Virgen! ¿Quién es el mesenjero de Dios? ¡Jesús Cristo! ¿Y el mensajero de Lara quién es? ¿Quién es el mesenjero de Lara? Digo, no llego tampoco Menos mal ¡Oh, que me paso! ¡Uy! Hay una puerta abajo No me digas que puedo subir por la puerta Esa Anda, mira, un botiquinardo A por él que voy de cabeza A por él que voy Mío Lo cojo todavía Vamos, de una Según he aterrizado, eh ¡No te caigas! Vale Hemos dicho Pelos de punta, tío Los pelillos, vamos De piquito, de pardo ¿Se ha abierto? Efectivamente, se ha abierto Y creo que por aquí Podría abrir la puerta Para que no sea tan coñazo subir Míralo Claro Ya decía yo, digo Joder, si cada vez que tal Tengo que hacer esto Te puede dar un Harry ¿Quién ha salido? Un macaco otra vez ¿O no? Ah, no Ah, mira el fuego Que escuchaba antes Estoy meditando No me acuerdo Cómo se hacía esta vaina Vale, me acabo de acordar ¡Eh, eh, 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 eh ¡Hombre! ¡Ahí está! ¡Empezamos bien! ¡Menudo salto, eh! ¡Espectacular! ¡Cómo me mola, tío! La banda sonora. Es que es la polla, tío, de este juego. Es que no me jodas. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, las ratas! ¡Ya no me acordaba de las ratas! ¡Es verdad! ¡Hay ratas en este juego! ¡No me acordaba! ¡Pues morir! ¡No me acordaba de ellas, tío! ¡Qué coño! ¡Venga, Lara! ¡Esta vez podemos, eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bueno! Poco a poco, poco a poco. ¿Ratas? ¡Sí, son enormes! ¡Sí, sí, son ratas! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira las ratillas! Bueno, las ratillas. Es una rata que tiene el tamaño de un pastor alemán, pero son ratas. En este juego es que se hacía todo a lo grande. No es pazorratas, con los ojos rojos. Están en demonías. Son ratas gigantes y en demonías. Lo tienen todo. ¡Venga, va! Esta va a ser la buena, ya lo verás. ¡Va a ser la buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! El mando, tío, el mando. El mando. Yo he girado, eh. Estaba girando a la izquierda. Para torcer a Lara. Y le he dado para adelante. Es que el mando se va, se va. ¿Desde cuándo nadan las ratas? Son las ratas de Resident Evil. Sin nada, las ratas, ¿no? Que sin nada, las ratas. Y estas flotan más, porque son más grandes. ¡No! He pulsado muy tarde el botón. Esta vez se ha sido mi culpa. He pulsado el botón tardísimo. Luego las ves andando también. Luego hay un nivel en el que se las ve correteando por ahí. Mumajas. Son mumajas las ratas. Es verdad, tío. Y las panteras. Luego hay panteras. Es verdad. Es que hay algunos de los bichos que se me olvidan, tío. ¡Oh! ¡Dime que sí! ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Pues lo que me va a costar la mierda esta! La gilipolle. Concentración. Concentración. Venga, va. Concentration. De la Praderation. De la Vitamination. ¡Vámonos! ¡Lara! ¡No! ¡No llego! Es que salto muy pronto, tío. Es que lo tienes que hacer así, ¿eh? Si tardas mucho se activa el fuego otra vez. Y te hace Lara a la barbacoa. Y no me apetece, la verdad. Vamos, Larita. Que podemos. Mira, esta es la buena. Esta sí, verás. Lo intuyo. Algo extraño me lo dice. Verás. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Ves? Como algo dentro me lo decía. ¡Corre, corre! ¡Que se prende fuego! ¡Oh! Justo, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira lo que es! ¡Ah! ¡Hostia, es verdad! ¿Y pa' qué hay otro guardado aquí? ¡Qué gilipollez, ¿no? Bueno. Ven, guardemos. Ya que está. Lo de los lingotes, tío. Eso con la mano de Midas. Imaginaos lo que puedo hacer con ello. Convertirlo en oro. Que luego lo necesitas pa' unas puertas. Es verdad, tío. No me he acordado de los lingotes. Llevo un rato pensando. ¿Pa' qué coño era la mano de Midas? Mira pa' qué es. ¿Algo dentro se me metía? ¿Qué cosas dice? No. Algo extraño me lo decía. Este ángelo. Es un cabrón. Vale. Esa está hecha. Ahora esta. Sería. Vale. Vale, vale. Tengo que bajar el tercero y el cuarto, creo que eran, ¿no? Son cinco, me parece. Ole, ole. Ole los giros ahí cerrados. ¡Ah! Por hacerlos tan cerrados. ¿Dónde vas, Lara? Se le va la olla. Muy bien. Intento subir más rápido y al final subo más lento. A ver. Vale, hay que darle en principio a este y a este de aquí. No sé si se abrirá. Igual hay que subir la primera porque como no lo pone, le juega malas pasadas del subconsciente. ¿Eh, Pijín? Primero el culo de pilaza era esto. No, no es que le juegue malas pasadas. Es que es muy gracioso. Vea el macacu. Se cree que no lo veo. Sube aquí. Es capaz de subir. A ver. No. Se está dando la vuelta. Es flipado. Vamos, mono. Vamos. ¿Pero qué coño te crees? ¡Hala! Hay que subir la primera, ¿eh? Esta de aquí. Ah, sí. Ahí está. Y ahora sí que debería estar abierto. ¿Ves? Efectivic Wonder. Efectivic Wonder, chaval. Joder. No es que esté en desuso. Es que yo estoy anclado en el siglo pasado. A ver. ¡Ay, qué hostia! Perdón. Ah, ya sé lo que es esto. Esto luego se hunde. El pilar ese de ahí. Creo que era algo así. Que es un día o alguna historia. Creo que si venías por aquí. De hecho. Efectivamente. Sacando esto de aquí. Y el pilar se va a la verga. A tomar por culo. Me he cargado todo. ¡Me lo he cargado todo! Que no. Así. Lo aparto por si había algo. Que no me acuerdo. Ya que estoy... No. No hay nada, ¿no? ¿Qué va a haber? Si realmente... Es la parte de abajo de un pilar. Que espero encontrarme ahí. Y esto debe estar inundadísimo. ¿Ves? Se ha inundado todo. ¡Todo está roto! A ver. No llego ni de... Vamos. Ni de bendita coña llego ahí. Ahora mismo voy. Ángelo, señor. Y me voy en segundo. Please. ¿Ves? ¡Ay! Que me estrello. Tremenda hostia. Ahora creo que tengo que hacer saltos de fe y esas cosas. ¡Oh! A ver, a ver. Vale. Creo que mi objetivo ahora es saltar lo primero ahí. Al montículo ese de arena. Que esto es fácil. Haces así. ¡Pum! Saltito. Ahí. Ahora hay que calcular los saltos donde no me vaya a resbalar. Vale. Creo que ahora tengo que ir a la propia columna. Creo. Así que cogemos velochita. Cuando salgo del baño lo que yo siento es velochita. Quieta ahí, Lara. Y de una. ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! Bueno. No pasa nada. ¡Joder! ¡Qué salto más tonto, eh! ¡Qué salto más tonto, tío! ¡Pim, mim, mi, pi, 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 piribim, piribim, piribim! Venga, venga. Ensayo y error. Ensayo y error. Este juego no es tanto de ensayo y error. De hecho, normalmente en este juego un error es la muerte en algunas zonas. Pero bueno. Y... Ahora, pillo velochita. Ahí, coño. Si llega perfectamente, tío. Y yo intentando engancharme, ¿sabes? Te voy a enganchar bien enganchado. Y ahora salto allí. Es una de las cosas malas que tenían estos juegos. Sobre todo las cámaras. Las cámaras suelen ser... ¿Sabes, no? Eh, 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 eh. Tranquila. Ahí. ¿Hola? ¿Nadie? Mejor. Vale. Ah, aquí creo que hay otra prueba o algo así, me parece. ¿Esto dónde da? Dios. Voy a guardar. No vaya a ser que la liemos. No sé si hay que saltar o me tengo que asomar aquí al borde. Mira el cocodrilo pasando. Mira, cartuchos. Los he visto. Ja, ja, ja. Los he visto. Cos de puta. Claro, pero si bajo ahí, ¿qué? Ya no puedo subir, ¿no? Ah. ¡Joder, el mono! ¡Qué puntería! No, no te guardes las pistolas, que hay otro. Y murciélagos y de todo. ¿Dónde está el otro mono? Ah, está allá al fondo. Lo he visto. Al flipao. Ven, ven. Vení, vení, bajá. Vení. No me voy a mover. Ya lo he dicho, que no me iba a mover. ¿Y el cocodrilo? ¿Dónde coño está? A ver, ¿dónde te escondes, cocodrilo? Pero si no le da. Apúntale, dispárale, haz algo. ¡Lara! Ay, Dios mío. Me estoy flipando. Me estoy flipando. ¿No vienen o qué? Yo creo que no, ¿eh? Sí, sí, mira. Parece que sí, pero no. Sí, sí, venid. Vení, vení, bajá. ¡Corre, corre! Deja los que vengan. Deja los que vengan. Corre, corre, sube. Hay otro mono. Uno menos. Dos menos. Me alegro. El mono que suena estará abajo, supongo yo. Me imagino. De todas formas, este sitio... No lleva un lingote, por lo que parece, ¿no? Porque no... No sé. ¿Dónde coño está el lingote? Estoy recorriéndome aquí... Yo hubiese llegado a Cuenca, yo creo. Yo hubiese caminado tanto. ¿Dónde está aquí el puto lingote de hierro, tío? ¡Oh, oh! ¡Wiii! Hay que subir aquí. Aquí. ¡Hostia! ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? ¡Ah! Ya sé. ¿Y solo hay esto? No me lo puedo creer. ¡Oh! Ahí hay un techo que se cae, ¿eh? Pero no sé... Si eso es luego... O es que hay una entrada por aquí que no estoy viendo... No lo sé. ¿Eh? ¡Oh! Me había parecido ver un objeto ahí en el suelo. Ya me estoy quedando... Me estoy quedando tupi ya, ¿eh? Sácame la verga, Lupe. Vení, dame unas mamadas. Cuanto más deprisa, más despacio. Ya lo decía yo. Ya lo decía yo, pero nadie me creyó. Me llamaron loco. ¡Oh, bien! Ahora sí. Uy, me creía que me caía. Zona secreta, anda. A la munición de Magnum y botiquín. Y eso de ahí arriba... Vuelvo a repetir que no sé cómo coño se sube ahí. ¿Y solo hay esto en este sitio? O haya gilipollez, ¿no? Que sí, que sigue siendo objeto gratis, pero... No sé. Esperaba uno de los lingotes de hierro. ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¿Me subo aquí? ¿Puedo? Ah, pues no. ¿Corriendo? Tampoco. No. Te caes y... Pues ya sabes, ¿no? Lo que ocurre. Te puedes hacer una idea de lo que ocurre si te caes ahí. Pues no, yo creo que aquí ni nada más, ¿eh? Me voy a ir y me voy a meter en otra de las puertas. Me voy a meter en otra de las puertas. ¡Cómo mola el soniquete! Vale, 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 vale. Y me das... ¡Oh! Tía. Me decía la pena el pack, ¿eh? Ya te digo. A ver, a ver, a ver, el mono. A ver el mono. Que quiere guerra. ¡Hala! Toma, mono. Mira lo que hay aquí. ¡Joder! ¿Cuántos botiquines tengo ya? A ver. Dieciséis pequeños y ocho grandes. De hecho, espérate. ¡Hala! Uno pequeño para el bodí. ¿Quién se atreve a hacer... ¡Uh! ¡Uh! Cuidado yo a ti, mono, como te encuentre. Y como lo enganche, lo va a enganchar bien enganchado. Voy haciendo así para ver si hay algo aquí, pero no lo creo, ¿eh? Anda, que... Que no te chivaste de mi cara, hijo puta. Quieta, quieta, quieta. ¿Hay algún león o algo por aquí? Un león no, pero un mono sí. Adiós. Este es el salto que yo digo. Anda, hay otro ahí abajo. Espérate. Me voy a quedar aquí. A ver si me lo cargo. Ya se ha ido. Ya no sé si va a volver, ¿eh? No sé si va a volver. Yo creo que no vuelve este ya. Este ya no vuelve. No habrá otro aquí detrás, ¿no? ¡Hostias! ¡Que me tira el perraco! ¡Buf! ¡Uf! Vale, ¿veis ahí? Hay que llegar ahí. De un salto. Parece fácil. Pero tampoco te creas que es muy fácil, ¿eh? Voy a hacer una cosa. A ver si funciona la vieja infalible. A ver si viene el mono. Al ver mi sombra. No viene, ¿no? No viene. Este no es tan tonto. No. Vale. Uf. Este salto es que me da respeto, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué caliente está la perlilla! Lo que creo que ya no sale más en ningún nivel son dinosaurios. Ya los que hemos visto son los últimos. ¡Hala, vamos, Lara! Vámonos. Hacia este lado. Que creo que por aquí se va lo de... Al tejado de la mano de Midas, me parece. Todavía no hemos ido a la zona de la mano de Midas. Vamos, 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 vamos. ¡Pelochita, por favor! ¿Qué es lo que pasa cuando... ¡Menudo susto me ha dado! Me he ido por el diodeno, va a quinar. El mono sí que me ha dado un susto, sí. El macaco. ¿A quién ha apuntado? ¡Toma! Al murciélaguito. Vale, por ahí. Otro salto imposible. ¡Ay! Bueno, aquí no era tan imposible. Se llega bastante bien. Vamos a ver. ¿Quién es por aquí? ¿A quién tengo que reventarle la madre? No me toque las pelotas, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué largo es esto! ¡Joder! Más largo que un día sin pan, ¿eh? Ah, mira dónde estoy. Os suena esto, ¿verdad? Esto es lo de antes. Esto es lo de antes. La trampita que he dicho yo. Que de hecho luego, si quiero, me puedo tirar por ahí. Bueno, ya no. Ya no. Pues, se ha quedado buen día, ¿eh? Se ha quedado buen día, sí. Mira dónde estoy. Tiene que venir un león por ahí. Tiene que venir un león, mirale. Pero no le va a dar tiempo a llegar. No le va a dar tiempo a llegar, ¿ves? ¿Qué? Cómo me mola, tío. Qué temas. Es que, joder. Igualito. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ostias Aquí hay que hacer un salto también de cuidado Bueno, no es tan de cuidado, pero ¿Es cogiendo carrerilla? ¿O creo que llego? No sé si llegaré, tío ¿Qué hago? ¿Llegaré? ¿Llegaré o no llegaré? Menos mal Es que Tú piénsalo La vuelta que tienes que dar como no llegues Piénsalo Coño, un cocodrulo Yo decía, qué raro que no haya un cocodrilo aquí Sí que lo hay, sí Sí que lo hay Vas a morderme a mí Espérate, que te voy a morder yo a ti Se va, no lo mato, eh A ver si vuelve Con un poco de suerte Sí, dime que si ven Vení, vení, vení Vení, bajá Ojeten por culo Voy a estar yo aquí hasta mañana por ti No te jode El flipado del cocodrilo ¿Qué? ¿Se nota la duración de este nivel o no se nota? Ya te digo que se nota Vale, aquí cuidado Que como me caiga verás que risa Míralo 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 Vale, uno menos Apunta a los leones Lara No los apunta Mírala Ala Ya te he pillado Cada vez que asomes Te va a caer un tiro, eh Madre, todos los que hay, ¿no? Joder Mete las patitas en el agua Para que vuelva Hazle el viejo truco No porque me tengo que meter entero al agua Me tengo que meter O sea, no puede asomar una pata Tengo que meterme entero al agua Si o si Me daba pereza, la verdad Ahí, ahí Joder Por lo menos los hiero un poco Los herimos Y si luego me tengo que bajar Pues Ya están heridos, ¿sabes? Madre mía Bueno Los he herido un poco No, pues ya está Ay, que es un murciélago Iba a coger al murciélago, ¿sabes? ¿Dónde está el lingote? Tócate el nabo, ¿sabes? Tócate el nabo A ver si vienen La vieja infalible La vieja infalible De la sombra Igual no vienen porque están muy lejos ¡Wiii! ¡Vamos, vení! Uno menos ¿Alguno más? ¡Que se atreva contra mí! Joder, los tengo reventados a tos ¿Alguien más? Creo que queda uno más Creo que tiene que quedar un león O un mono O algo Pero no vienen, tío ¡Oh! Pedazo de botiquín Hola Buenas tardes Pues no No viene nadie ¿Quién hay aquí? Otro para guardar Pero no lo voy a guardar Voy a activar esto No sé lo que hace Pues eso no me acuerdo Dónde está tampoco ¡Ay! ¡Qué susto! Me cago en submuertos ¡Corre! Quedaba un león y un mono No es que quedase uno u otro Quedaban los dos ¡Qué compendio de desgraciados! ¿Y eso que se ha abierto ¿Dónde coño está? La verdad no lo sé No lo sé ¡Hostia! ¡Los primos de Donkey Kong! ¡Pero apunta esto! ¡Pero apunta esto! Mira, ¿veis eso? Ahí es donde he saltado De un lado a otro Pero tú desde aquí no llegas No llegas aquí O sea, tendrías que dar Toda la vuelta Por eso es Es jodido Si fallas ese salto Por aquí creo que no me he metido Voy a asomarme A ver Igual esto va a dar El jardín ese Que hemos abierto O lo que cojones sea Míralo Míralo Ala Muere ¿Alguno más? Tiene que haber alguno más Ala Otro menos Vamos a ver Esto está Chapao Por ahí no es ¿Qué en medio hay algo? Ah no Es un reloj de sol Joder Ahí estoy viendo un botiquín Para empezar Un buen botiquín Bien rico Y una entrada también Por abajo yo creo que no hay nada Vamos, vamos Lara Está un par de pasitos Píllate el botiquín Que luego Verás Qué risa Me va a dar Ah, yo creo que De curas vamos sobrados Aquí estoy La mano de Midas Ida No me puedo resistir Aquí sí que hago un guardado rápido Porque no me puedo resistir A hacer esto Como brilla Está cromada la Lara Ah, toma Por favor Ay Perdón Es que tío No me puedo resistir A eso La verdad Creo que eran Ahí va Creo que eran como Tres Tres lingotes Pero tengo que volver A la sala Aquella Qué heavy Hostia, guapísimo No lo habías visto eso Muy bueno Me acuerdo en la época Que decíamos Porque nos faltaba un lingote Y no éramos capaces De encontrarlo O algo así Y mi tío Joder tío ¿Qué tendré que hacer? No sé qué No sé cuánta Y estaba por aquí Y tal Y pum Se subió la mano Y vio el vídeo Y dijo Oh ¿Qué pasa? Algo Sí Sí que pasaba algo Sí Sí que pasaba algo Que Lara Se estaba convirtiendo En oro La verdad es valiosa ¿Eh? Vale Pues aquí no es Ahora mismo Es aquí Es luego Ahora mismo Aquí olvídate Puedo convertir Los dos lingotes Que tengo Pero Voy a ir a Voy a ir a conseguir El que me falta Que creo que es Uno o dos Y ya Luego venimos No No lo habías visto Entonces Tiene Tiene algunas cositas Muy Sabes Yo recuerdo Muchas movidas De este juego Esa es una de ellas La mano de Midas Que tú lo ves Y parece decoración ¿Quién te va a decir? Que te pones encima Y te conviertes en oro Luego haremos Los lingotillos No Por aquí no Por aquí no Por aquí he venido antes Tengo que volver a ir Por aquí Por donde el cocodrilo Saca muelas Este ¡Ahí va! ¡Qué hostia! Por aquí Y si no me equivoco Subir las escaleras Me parece Le falta un botón De sprint A este juego Como tuvo el 2 Le falta el botón De sprintar Aunque se tenga Que rellenar La barra de resistencia Pero Es que hay veces Que Lara Va a su ritmo Le pesa un poco El duodenal La verdad A ver Vale Ahora voy a abrir Esta de aquí Que es Omega Omega Y Omega I Vale Creo que tengo que Bajar el último Y subir el cuarto Me parece Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la pruebita ¡Ah! Me creía que iba a subir Venga Vamos Vamos a bajar este Y subimos el de al lado Así Muy bien Y debería estar abierto Efectivamente Bien Justo donde yo quería caer Oh no Los pinchos Ah Solo queda ese Por lo que parece Nada por aquí ¡Eh! Ah Aquí hay otra Efectivamente Vale Pues esta para el final Se ha muerto el torrado Se ha muerto el torrado Se ha muerto el torrado Sí Pobrecillo No da una al chaval Vale Vale Cuidado con los pinchos Eh ¿Qué tenía yo que hacer aquí exactamente? ¡Ah! Creo que las plataformas esas de los pinchos Tienen que subir Me parece ¿Eh? Me quiere sonar Voy a retirar esto No sé si había algo detrás Una palanca o algo Había que retirarlo Una más Creo La zona que mola es la de las momias Y los demonios Hay niveles que son un poco coñazo De esa zona también Pero está guapísimo eso Mira ¿Ves como se ha abierto esto? Y hay una palanquita Tó guapa ¡Hala! Y creo que eso es lo que sube Las movidas de los pinchos Ahora cuidado, eh Hace un ratillo que no guardo La verdad Cuidado que un pincho Y Larita Pincho Moruno ¡Ah! Mira Hablando de guardar Pues ¿Por qué no? Why not Why not Vale Primer salto Easy peasy Ahora tengo que ir A ese de ahí Pues venga Cojamos pira Y le damos Candela Ahí Aquí yo creo que llego Sin Sin carrerilla Creo, eh ¡Wiii! ¡Oh! Le da gustito y todo, eh Vamos, Lara ¡Yupi! Vale Hacemos aquí Nos pegamos a la pared A ver, a ver Ahí Ahora sí Sí que era con velocidad Sí Volvemos a repetir el proceso Vale Aquí mismo Cogemos velocidad Vale Voy a colgar Subo Yo creo que Ahorro tiempo Y Ahí Vale Y ahora directamente así ¡Uf! ¡Hostia! ¡Hay macacu! No me acordaba De este macacu Pero déjame salir De la pared Hijo de puta ¡Oh, no! ¡Joder! No me acordaba Que había un mono aquí Tío Y creo que ya tengo Todos los lingotarros, eh ¡Hala! Mío Mío, 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 mío ¡Eh, eh, 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 eh Ahora doy un salto aquí sobre seguro Vale Y ya nos podemos ir ¡Puta madre! Voy a abrir el último A ver cómo era Que no me acuerdo A ver Y Tres omegas Y una ahí Vale O sea Tengo que dejar para abajo El primero y el último Vamos, Lara ¡Joder! Me ha salido exactamente igual que antes ¿Me cago en...? Vale El de el último ya está bajado Tengo que Eh... Subir este Súbelo Y ahora Bajar este A poner los engranajes Se ha dicho ¿Qué engranaje? Los lingotes eran No, no, no Primero hay que convertirlos en oro Luego ya los pones Si no, no No tiene sentido De hecho Los necesitas Transformar en oro Para abrir lo que tienes que abrir ¡Oh, fuck! Ahí Gatito grande Ah, ir Gatito grande Y creo que van aquí De hecho Sí Tres Necesitas tres Vale Pues ahora ya Ahora sí que me puedo ir a lo de la mano de Midas Para convertir todos estos lingotes en oro Y aquí no sé si había algún objeto o algo Lo que sé que hay para guardar Ah, mira Cartuchos Pues dámelos Están aquí, son gratis Vale Venga, va Venga, va Un tres Un tres Los engranajes son un tres O sea, los engranajes Mira, más pega lo de los engranajes Los lingotes Coño Un tres para los lingotacos Vámonos A convertirlos en oro Coño Si lo llego yo a saber Hubiese dejado la La segunda puerta para el final Aquella de la esquina Esa Coño No sabía que esa era la del camino largo Si llego a saber eso Dejo esa para el final Y ya me hubiese traído los tres convertidos en oro Pero bueno No pasa nada Vamos un paseo Y los convertimos en un momento No debería haber enemigos Y si hay Habrá uno o dos Por ahí Algún mono Algún león A lo mejor Era por este lado ¿No? Me parece Sí, ¿no? Por el jardín Jardín Jardinaco Vamos, vamos Jardinaco Inaco Inaconaconaconaconaconaconaconaconacon No sé por qué me ha dado por ahí No hay nadie Mejor Para mí Para mi body Pi Eh, 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 eh No Esto tiene que ser Uy, Lara, de verdad A veces acabas con mi paciencia, eh Ahí Vamos A convertir esta movida en oro ¿Eh? Ese save no lo voy ni a usar Ahí Uno Dos ¿Por qué haces esfuerzo? ¿Qué esfuerzo hace, Lara? ¡Hala! ¡Vámonos! Lo llevo yo a saber, tío Eso es un truco Para el que se pase este Tomb Raider Dejar esa La segunda puerta que he abierto yo Dejarla para el final Porque es la que te hace dar Toda la vueltaca Y llevas a la palanca Para activar esto Para abrir esto O sea que ya sabéis Es el consejo que doy Aprende y diviértete con el recluta Vamos, 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 vamos Que nos piramos ya de este puto nivel coñazo ¿Qué nivel más largo, tío? Es que flipas, Pedrito Tremenda música Es que toda la banda sonora de este juego me parece la polla, eh Toda, enterita Hay temas que me gustan más Hay otros que me gustan algo menos Pero en general Me encanta la banda sonora de este juego Cuando suena el tema de que te va a venir algo ¿Sabes? El tema ese característico De que viene algún bicho Algún ¿Sabes? Una manada de enemigos O lo que sea Está muy guapo La verdad Vamos, vamos, Larita Al hueco Vamos En el aire lo he puesto Ahí Segundo Ahí la yepas ¿Vale? Y quedaría uno más Este de aquí Yupi Y creo que ya me voy de esta zona Me parece Ya cambio de zona Creo, eh No me acuerdo bien Me ha venido un darme cuenta Del Final Fantasy ¿La música? Bueno Sí En algunos aspectos es similar Pero no sé Esta es música muy como de aventuras ¿Sabes? Dos de tres Muertos cuarenta y dos Dieciséis objetos Tocan a pon ya Guardemos Ah, no Todavía no cambio de zona, no No, 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 no No cambio de zona, no Ya sé dónde estoy Si ese nivel era coñazo Este más ¡Mira la rata! Menos mal que es blanda, eh Menos mal que es blanda de pelota Si no Siempre te quedas a un secreto Como en el Unmetal Ya Lo sé Pero Tampoco es que los esté buscando a posta ¿Sabes? Los que pillo, pillo Los que no En este nivel Están las Magnum Pero nunca he sabido cómo se cogen O sea, las llego a ver Pero no sé cogerlas ¡Morid, cabrones! Vale, tengo que traer la mierda esta Si lo llego yo a saber Lo paso para adentro, coño De verdad Tengo que pasarlo Sí o sí Ay, Dios mío Vamos, Lara Que tú puedes Ahí Ahí Y ahora Me voy a tomar una cervecita Empuja, empuja Ahí Joder Cómo lo he dicho Parece que está pariendo Empuja, empuja Qué bestia parda Dale ahí Menos mal que son blandas, tío Salen de aquí las hijas de puta Esa puta A ver Joder, qué hostión, ¿eh? Oh, no Dios mío Este nivel tampoco te creas Que me hace mucha gracia, ¿eh? Qué bonita es la música, tío Es que entras y te está diciendo Oh ¿Sabes? No sé si me explico Me explico como el culo Pero da igual Un tirito más y la mato Ahí Son tres tiros Para matarlas Calculado, garantizado Quieta Vale, allí necesito llaves En los dos lados, ¿no? O son botones No me acuerdo Espera, voy a comprobar Voy a comprobar Porque prefiero ¿Sabes? Antes de hacerme líos Prefiero comprobar Sí, es una llave Pues esto pa' luego ¡Oh! ¡Hostión! Aquí sale luego Larsson también Que es muy pesado Esto no se abre No sé cómo se abrirá La verdad Ahí va Qué hostia Mira, ahí hay una llave Pero esto es luego No sé si incluso Es desde dentro Creo que me tengo Que tirar al agua O sea que ¡Oh! Vale Me sirve Ahí hay pa' guardar Pero es que veo tonterías Acabo de empezar el nivel Como aquel que dice Esto me imagino Que resbalará Sí Ahí no puedo hacer nada De momento Vamos, vamos Lara Vamos Tanta tontería ya Coño Voy a subir aquí Es que no sé en cuál No sé si me tengo Que meter al agua O es que hay una puerta Por aquí Aquí ya lleva llave Por lo que estoy viendo Y aquí parece que hay un camino Que lleva a Belén Ropopompón Ropopompón El agua esa Tiene tifus de nivel 9000 Sí Mira quién está aquí Ya te vas Larsson Ahora sí que se ha ido Desaparece Desaparece Y eso que hacía No me acuerdo No me acuerdo De muchas cosas ¡Wiii! ¡Anda! No Ese no es el sistema Desde luego Vale Espérate Me voy a subir aquí A ver No hay nada Y aquí arriba Creo que aquí Había que hacer Algunos saltitos De estos guapos Que nos gustan A nosotros De hecho Creo que es Desde ese saliente De ahí De la izquierda Ahí Y luego de ahí Ahí Mira que botiquinaco No Bueno De la manera Que yo me diría Que iba a hacerlo Más rápido Me he hecho más lío Más lío Que otra cosa Vale Y ahora ¿Es de un salto? ¿Tengo que llegar Ahí de un salto? No sé yo No sé yo A ver Ah pues sí Hostia Sí, 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 sí Ya te digo Bueno Bueno, bueno Botiquín Y cartuchín Bien Por un lado Y... Y ahí me imagino Que llego también ¿No? O eso es por otra zona No lo sé Desde aquí llego ¿No? Sí, claro Qué puta madre A la pilla esto A ver Mira para arriba Lara Que caen judías No No hay nada Pues ya me puedo ir De esta habitación Lo que había que hacer Aquí ya lo hemos hecho No habrá un agujero Por aquí Que me caiga Esa zona de agua ¿No? Hay ratas Y todo Pues sí Sí que había un agujero Sí Me sonaba ¿Eh? Hay rata Pero está muerta Eso es porque Aquí debo de haber estado ¿No? ¿O no? Porque hay una rata Ahí muerta ¿Muerta o bugueada? ¡Ah! Es que creo Que estaba andando Y como he subido el agua Con ella viva Sea como medio un paranoyado ¿Sabes? No es consciente De la acción Creo Creo que es eso Mira esta ¿Ves? Porque hasta no la estaba viendo Cuando ha subido el agua Creo que es eso Lo que ha pasado No estoy seguro Hay que me muerde Cata de puta A tomar por culo Coño Rata de mierda Rata de dos patas Vale Caemos aquí Mira Primera llave Vamos Vamos Primera llave Mía 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 Menos mal Que me ha dado Por acordarme Del agujero Si no me hubiese dejado Esta llave Menudo coñazo Luego ¿Sabes? Ah son ratas Digo Porque suena como un caballo Tío What the fuck What the fuck Ahí Vale Ya sé lo que hay que hacer aquí Tengo que ir Así Así Podría haber pasado Sin cargármela Porque realmente Si van a estar Siguiendo mi sombra Van siguiendo la sombra Tenía que haberlas Dejado vivas A ver si yo testigo De las ratillas Vamos Larita Venga Vamos avanzando Poco a poco Poquito a poquito Suave suavecito Me vas tocando Todo el pito Anda ¿Y qué? No Me cago En sus muertos Mierda Tenía que haber bajado Donde las ratas Pero bueno Oh Cuidado que me pincha Cuidado Vamos a ver Ahora aquí hay más agüita Y un cocodrilo También El cocodrín Cocodrilon Me quiere tocar Todo el pollo Ahora le doy candela Al cocodrín Cocodrilon Se cree que se va a salir Se cree que se va a salir De rositas ¿Dónde está? Sí, sí Huye, huye Andate, andate Oh No tenía Hostias que hay otro Son dos El cocodrín El cocodrín Cocodrilon Me quiere tocar Todo el cojón ¿Pero qué haces? Uno menos Estoy loquísimo Puto cocodrilo De mierda Vení, vení Bajá Bueno, subí En este caso Uy Cómo venía Esto se ha llenado Pero a base de bien Se ha llenado De agüita fresquita Vamos A ver por dónde está La rata esa Dónde está la ratilla Ahí voy yo Vamos Vamos Gracias por los vitazos Angelito A ver Esto creo que había que hacerlo así Me parece Por aquí Tal y cual No sé qué No sé cuántos Y acabas llegando a algún lado Venga, va Vamos Larita Ay, Dios mío Para coger cartuchos Nada más ¿Qué es para esto? No lo sé Rick Parece falso Vale Y ahora voy el pastelado A ver Si hay algo No me acuerdo La verdad Tampoco me he fijado Igual voy Y hay agua Ah, pues no Hay aquí una subida Ojo Ojo ojete Ahí se la mete Chaval Ala La mano en el bolsillo Saca un billete Y me subo aquí ¿Y qué hay aquí? Espérate Espérate Algún objeto aquí al final Ah, mira Otra llave ¡Hostia! Joder Oxidad, eh Mira, está oxidada Oxidad perdía Hasta la llave Flipas Pedrito Vale ¡No! Sí Me sirve Voy a ir A esta puerta De aquí enfrente A esta de aquí Vamos a ir a esta primero Que creo que aquí es donde estaban las Magnum Voy a intentar Cogerlas Aunque ya digo que nunca Nunca he sabido Cómo se cogen La verdad Llave oxidada ¿Ves? ¿Cómo está oxidada? Son como unas alcantarillas La zona esta Pero muy extravagantes ¿No? Muy Joder Para que se muera el mono Tío Se ha escuchado un poco raro O así oyo Es Atlantis ¿Sí? Es como si fuera Atlantis La ciudad perdida de Atlantis Pero qué sentido tiene que tenga monos Y ratas Un poco raro, ¿no? Cuando luego en el juego además salen demonios Y momias Y todos sus muertos No sé Están aquí las Magnum, eh En esta misma sala están Ahora veréis dónde ¡Oh, no! Un pesado Se fue A la beta a la mierda Larson ¡Qué pesado! Las estoy viendo además No sé si las voy a saber coger No sé qué pintarán los monos Y los jugadores de Free Fire Ahí Si es Atlantis Es un poco extraño La verdad Mira, mira Mira, 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 mira Es que nunca he sabido cómo cogerlas Tío ¿Las veis? Esos son las Magnum Pero no sé cómo se cogen Nunca he llegado ahí No sé Puedo hacer así Un poquito de trampa Pero podemos probar A intentar cogerlas A ver si A ver si de alguna forma Atino Cómo se hace Y si me engancho aquí Me suelto Y me mato ¿Qué ocurre? No, así no es Desde luego ¿Cómo se cogen esas Magnum, tío? Y si hago un salto normal Y hago así Oh, pues aquí tampoco Me había subido nunca, eh Pero no No sirve Vale, vale, vale Vamos probando cosas Me gustaría llevarme esas Magnum Oye La verdad Me haría ilusión Vale, voy a probar otra técnica Otra técnica Espérate, espérate Voy a venir para acá Que es por aquí realmente Pero quiero cogerlas Me gustaría pillarlas No sé, tío Siempre ha sido un misterio Para mí Cómo se cogerán estas Magnum Están ahí, ¿sabes? Así tampoco Y si hago así Y doy un salto así Oh Casi, eh Y si hago el mismo sistema Pero hacia atrás A ver Ah, no No Tiene que haber un sistema, tío Cómo lo haría yo esto Cómo lo haría yo esto Cómo, 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 cómo Piensa Hacer salto normal Que habías llegado ¿Cuál, este? Sí Pero se queda abajo Es que es lo raro Ahora ni siquiera ¿Ves? Se queda aquí abajo, tío Igual es desde ahí, eh Yo tengo también la intuición De que es desde aquí Desde este lado Desde aquí Hay que dar un giro O alguna historia Y te deja ahí clavado Seguro Pero No sé cómo, la verdad Uy, eh Uy Igual es haciéndolo en un salto Muy de lado Es decir Así desde aquí Por ejemplo Oh Oh Joder, ¿cómo soy un antiguo? ¡Pues nada! ¡Un hito conseguido! ¡Nunca había conseguido estas magnum, tío! ¡Logradísimo! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! Fíjate lo que voy a hacer y todo. Mira lo que voy a hacer. ¡Las pillé, tío! Nunca las había conseguido, ¿eh? Aquí en directo, tío. La primera vez que las consigo, las putas magnum. Espectacular. Voy a guardar y todo, ¿eh? Voy a guardar de legal. Lo que he hecho antes ha sido para hacer pruebas. Pero flipa, Pedrito. Las tengo, macho. Las tengo, tío. ¡Bien! ¿Quién es el mesenjero de Dios? ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo es el mesenjero! Hemos pillado las magnum, tío. Antes de tiempo. Normalmente, yo siempre las he conseguido de Larsson. Que hay un punto que sí que lo matas. Y te las da. Pero aquí, no. Nunca había llegado las magnum de esa forma. Nunca. Y estoy orgulloso. Estoy orgulloso de Lito. La verdad. ¿Quién es el mesenjero de Dios? ¡Jesús Cristo! Muy pronto va a venir el fin de la cosa. Estamos en Apocalipsis. ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, aquí hay cocodrilos. ¿Los oís? ¿Los oís? ¿Quién es el mesenjero del cocodrilo? Si me caigo, ¿voy abajo? O todavía no. No, todavía no. Ahora ya sí que iría abajo. ¿Hay uno o hay dos? Creo que hay uno nada más. No, hay más. Cúrate, o estás en un no-heal. Ah, pues sí, también es verdad. Gracias por lo bitazo, señor. También es verdad. ¡Ay! ¿Quién es el mesenjero de Dios? ¡Hostias! ¡Qué susto, eh! Basta que me guardo las pistolas para que venga su puta madre. ¡Ah, y el jugador niño de Free Fire! ¡Solid noche de Free Fire! No conozco a nadie. Vale, pues tocaría subir por aquí. Aunque puedo guardar aquí también. Si quiero. ¿Qué hago? ¿Lo guardo? Aunque lo acabo de guardar, pero... Voy a asegurar. Vamos a hacer un 6 que no cuesta nada. Total. A ver. No sé si es por ahí. Sí, supongo que sí. Voy a asomarme. A ver. Aunque no. Aquí estaba la rata. O sea que no sé. Doin. Aquí estaba la ratilla, ¿no? Que me cargué ya. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó, Ángelo? Ahí lo tienes. La recompensa que tanto pedías de canal. Tenéis algunas nuevas, chicos. Vale. Hay que saltar aquí, coño. Ahí, Lara. Bien, bien. ¡Oh! ¡Ole, los caracoles! Espérate, espérate. Ahora hay que coger un poquito. De velochito. ¿Qué ha pasado? Ja, ja. No. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, Lara. A ver si esta es la buena. Coño. Qué hostia más tonta. Me he pegado, ¿eh? Un pasito. Y ahora te echas para atrás. Y ahora nos ponemos aquí y hacemos así. ¡Uy! Vale. ¿Y ahora qué? Ah. Ahora mira. O así me rozo contra la pared. Y caigo. ¡Oh! Dios mío. Mmm. Mmm. Vamos. Engánchate y vámonos. ¡Biri, bi, 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 bi. Mira la, mira la. ¡Drogadicto de mierda que te comiste diez pastillas en una uchi! ¡Hijo puta! ¡Diez pastillones! Y no me diste ni media. ¡Sí! Y no me diste ni mierda. ¡Ay, dios mío! ¡Vamos, Lara! Sube ahí. ¡A muerte! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vamos pa... ¡Épale! ¡Ufú! ¡Qué poco ha faltado, eh! ¡Coño! Ratas de mierda. Ratas con alas. No, aquí no hay nada. ¿Para qué me subo aquí? Hay gilipuertas. ¡Oh, eh! Tremendo salto. ¿Lo habéis quedado? ¡Vamos! El que diga lo contrario miente. A ver, Lara. Espérate. No hay nada, no hay nada. Vale, por aquí. Por aquí me imagino yo que en algún punto tiene que haber otra llave o algo. Me imagino, eh. ¡Mira la rata! ¡Se ha quedado ahí congelada! ¡Congelada! ¡Se ha quedado la rata congelada! No me puedo subir ahí, yo creo, eh. Tengo que meterme... Me parece que por el hueco que hay ahí en... ¿Sabes, no? El que hay en el suelo. Aquí tampoco hay nada. Ay, si por aquí he subido ahora mismo, ¿no? ¿O no? ¡Ah, no! Es que se parece un huevo. Vamos, dale, dale ahí. ¡Dale ahí! ¡Vamos, Lara! Amigo. Vale, ya sé lo que se abre. ¡Hola! ¡Coño! ¡Tanta tontería! Venga, pilla cartuchitos. Pillamos botiquín. Calculado, eh. Y ahora pillo este otro botiquín. Gracias. Y ahora lo guardamos aquí. ¿Por qué no? Ya que estoy... Lo guardamos. Espérate, pobre judo. ¡Prim, plop, prim! Le metí cinco piñalazos. Y le he mallado. No me diste ni media. ¡Wiii! ¡Ay! ¡Qué hostia! Vale, aquí yo creo que ya no hay nada más. Bueno, hay aquí una entrada. A ver. ¡Ah! Esto me lleva afuera. Pero espérate. ¿Y en la otra sala no había nada? ¿No puedo hacer nada en el otro lado? ¿Por qué? Pues vaya mierda, ¿no? ¿No puedo hacer nada aquí en esta zona? ¿O aquí ya ha estado? No, aquí no ha estado, ¿no? Creo que no. Pero es que no me puedo subir a ningún sitio. No. Imposible. De toda ley. No puedo hacer nada aquí. Igual se tiene que llenar más esto, ¿eh? Es posible también. Es que no me acuerdo bien de... Si esto se llenaba más o no... No lo sé. A ver, Lara. Y aquí creo que he visto una entrada. No sé si aquí he estado. Igual sí que es por aquí por donde he venido, ¿eh? Ah, coño. Mira lo que es. Igual antes de haberlo llenado tendría que haber metido ahí. Era un secreto o algo, ¿eh? Puede ser. Bueno, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer, oye? Vamos a ir a esta de aquí. Vamos a ver. A ver, Lara. Please. ¿Esta dónde llevaba? Tampoco me acuerdo. Recordemos. No. Se hace plata. Esa no es para esta. No sé para qué puerta es esa, la verdad. No sé. No sé. Cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Qué susto me he dado. ¿Y los pinchos qué? Oh. ¿Esto es una zona secreta o algo? A ver, Lara. Pilla esto. Ah, y la llave de oro. Y creo que las tengo todas ya. Creo. Ahora tengo que buscar la puerta que habría en estas llaves. Que tampoco me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál es la puerta. Tiene que estar por aquí. Ahí arriba, quizás. Espera, espera. Oh. Que ha salido otro cocodrilo. Sacamuelas. Cuidado. Ande, que te den por culo. De momento no me lo voy ni a cargar. Es que paso. Mira, aquí va la plateada, me parece. Si no mal me equivoco. ¿Hay algún objeto por aquí? Mano izquierda, mano derecha y tal. No. 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 Ya sé que me iba a decir que no. Ahí está. Y esta parece de plata también. O sea, necesito otra de plata. No. Sí. ¿Cómo que no? Qué mentirosa. Dice que no. Qué mentirosa. Necesito otra llave de plata. Pero no sé qué me falta por chequear, ¿eh? Por allí vine. Por allí vine. Pues no sé. Estoy perdido, ¿eh? Estoy más perdido que un cartero en Barcelona, la verdad. Esa es la que se ha abierto. Y esta también, es la donde estaba la de oro. Estoy ahora mismo. Falta una llave. ¿Dónde coño está esa llave, tío? Es que además es plateada la que me falta. No habrá por aquí alguna entrada que no... Me he dejado. O algo. Vale, esa es por donde he salido antes. Y aquí hay otra. A ver. Ah, pues esto era un secreto. Corre, cógelo. Corre. Me voy a ahogar, ¿eh? Me voy a ahogar, Lara. ¡Oh, mira quién viene! A darme un beso. Si yo te doy un beso. En la boca, para que te vuelva loca. Tú me provocas. Quítate la ropa. Espérate. Que este es muy pesado, tío. Hasta que no me lo cargue no va a parar, ¿sabes? ¿Dónde está? ¡Hala! Tú ya no das por culo. Me falta alguna otra entrada por aquí. Por ahí es por donde he salido. Por ahí ya digo que es lo otro. No, aquí no hay más entradas, parece ser. ¿Dónde me he dejado esa llave, tronco? ¡Hala, chaval! ¡Qué paranoia, primo! En esas dos ya revisé. O sea, ahí no puede ser. Se me ha olvidado, ¿eh? Completamente, además. ¡Hala de una puta llave, tío! ¿Cuál era? Estos muertos. Y soteaos. Igual tengo que entrar allá arriba y bajar el agua otra vez. Es posible, ¿eh? Es posible. A ver. Está buenardo ese nivel de Atlantis. Se vería de lujo remasterizado. Hay un remake de Tomb Raider. Pero para mí es mucho peor que el juego original. Lo he dicho alguna vez. En el remake también está este nivel. Lo que pasa que... Es que a mí el remake no me gusta, tío. Es que cambia mucho el juego, la jugabilidad... No sé. No es lo mismo. Vamos para acá. Aquí es donde subí el agua por primera vez, me parece. Voy a intentar... Voy a ver si puedo volverle a dar a la palanca. Que estaba por aquí... No sé dónde. Aquí. A ver si el agua se vuelve a su nivel. Yo creo que sí, ¿eh? ¡No! Mierda. No quería hacer esto. Pero bueno. ¿Y ahora por dónde voy? Por aquí. ¡Me agarra! ¡Está congeladísima! No quería haberme caído ahí, tronco. Quería haber comprobado el nivel del agua, la verdad. O sea, ¿ahora tengo que volver a subir aquí? ¡Me cago en su puta madre! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que el agua no ha cambiado, ¿eh? Yo creo que el agua no ha cambiado el nivel. Me da a mí que no, ¿eh? A ver una cosa. Poco ha faltado ahí para matarme, ¿eh? Poco ha faltado ahí para matarme. Aquí maté las ratas estas. Y no hay nada más. ¿Eso es un agujero en la pared? No, no. No parece. Tienes aquí esta gilipollet para cruzar de allí aquí y caerte por ahí. Pero qué tontería. Si ya ves tú lo que es matar a una rata, tío. Son más blandas. No sé. ¡Ah! Ah, hola, qué hostia. ¿Quieres sentirla en el pecho? ¿Quieres sentirla en el pecho? ¿Quieres sentirla en el pecho? ¿Quieres sentirlas, eh? ¿Quieres sentirlas así en el pecho? Estoy un poco perdido, la verdad. Ah, pues sí que ha bajado el nivel del agua. Cojones, ahora que me estoy dando cuenta. ¡Hala, qué hostia! ¿Y me puedo meter por la puertaca esta de aquí abajo? Creo que sí. Por aquí. Por aquí primero. Y entonces... Vale. Ahí arriba ya no puedo subir, pero me da un poco igual porque eso ya lo he cogido. De hecho, creo que desde ahí sí que se puede subir. Pero vamos, que me da igual. Que ahí no quiero ir. Por aquí. Un segundo. Y aquí creo que hay ratos. ¡Ay, pero esto está demasiado alto para subirme! Hay que ir ahí, eh. No sé cómo se iba ahí desde arriba. Tengo que subir arriba. Cuanto más deprisa, más deprisa, más despacio, cabrones. Vale, eso del agua, ese conductito es el que me saca aquí a la piscina. Pero no me interesa. Me interesa subir. Necesito subir y saltar aquí arriba. Justo ahí. A ver, ¿por dónde se sube, amiga? ¡Mira ese cocodrilo! Flotando. ¡Qué flipado! Por aquí, ¿no? Igual. A ver. Desde aquí ahora... Tengo que saltar... ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Ahí? Pues no. Ahí no, desde luego. Vale, me puedo subir por aquí, coño. Por aquí. Ahí. Vamos, vamos. Vamos, Lara. A ver si me voy de este nivel, que me tiene un poco hasta las telas. La verdad. Claro, pero... ¿Y para allá? ¿Cómo lo hago? A ver, espérate. Tiene que haber alguna forma de llegar ahí, coño. No, pero aunque... Joder. Tío. Me estoy haciendo un lío que flipas, Pedrito. Vale, ya sé. Ya sé, ya sé. Por aquí. Por aquí, Pedrito. Vamos. Ahora de aquí. Caigo aquí. Espera, ¿cómo voy de salud? Bueno. Podemos usar uno, porque si no... La vamos a palmar. ¡Ah! ¡Uf! Pues justo el salto, ¿eh? Cuidado aquí. ¡Mierda! ¡Uf! No me he pasado por poquito. No me he pasado, ¿eh? Ahora me pongo aquí... Y de aquí tengo que saltar ahí. Y... Ahí estamos. Aquí es donde yo quería venir. Con cuidado, ¿eh? Ah, pues no. Claro, ¿cómo entro aquí si están los pinchos? No puedo. Me mato. What the fuck? Pues entonces... Madre, ¿qué paranoia, primo? ¡Qué paranoia, primo! Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo bien lo que tenía yo que hacer. La verdad. ¡Uh! Aquí es donde pille las queridísimas Magnum. Y aquí es donde los cocodrilos. De los cocodrilos... Espérate, voy a... Voy a ir, a ver. Voy a ir por si acaso. Que no me fío. No me fío ni de mí mismo. Flipas. Ahí. ¡Eh, eh, 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 eh! Vale. Me tengo que meter por la puerta aquella otra vez. ¿Qué hago? Salto desde aquí y me mataré. Hacemos un guardado rápido y lo pruebo. Venga, va. ¿Por qué no? Bueno. Me sirve. Y ahora para allá. Bien. Así por lo menos no doy tanta vuelta. Como creo que de este nivel no queda mucho. Si puedo evitar curarme, pues cuando empiece el siguiente nivel ya se cura ella sola. O sea, aparece con la barra de vida a tope. Así que... Ni tan mal. ¡Vamos, Larita! ¡Vamos, Larita! ¡Vamos, Larita! Vale, aquí es donde estaban los pinchitos. ¡Ahí! Muy bien. ¿Y aquí qué hay? Una caidita. ¡Y hay ratas! Eso es buena señal. Cuando hay enemigos... ¿Quieres ser mensajero de Dios? ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Sí, sí! Vale, estoy viendo la llave. Mírala dónde está. ¿Dónde está la rata que suena? Arriba, ¿no? Supongo. Vale, hay que hacer algo aquí. Está ahí la llave. La he visto. Coño. Ya decía yo. Me extrañaba. Digo... ¡Qué raro que aquí no pueda hacer nada! ¡Ay! ¿Quién es el mesenjero de Dios? Ahora tengo que saltar aquí. Así, mira. ¡Wiii! Bien. No. ¡Pim, pim, 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 piri, pim, piri, pim! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira la rata! ¡La he visto! No me ha atacado cuando estaba abajo. Igual es buena onda. Sigue soñando. Mira, ahí hay un hueco. Ahora entraré ahí en ese hueco. Sospechoso, la verdad. ¡Uy! ¡Qué hostia se ha dado! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieta! ¡Quieta, Lara! Espérate. Un saltito... Un saltito sencillo. Así. Muy bien. Y ahora... No sé lo que habrá en este hueco. Yo creo que no hay nada, ¿eh? Pero... Qué tontería, ¿no? ¿Quién es el messengero de Dios? No hay nada. ¡Hija de puta! Y ahí arriba... Ahí en ese hueco tampoco había nada. ¡Oh! ¡No llego! Tengo que llegar. Yo creo que ahí llega. Dame la segunda llave... Y ya me puedo pirar de este nivel de mierda. Eso está bien. A ver... Un momento. Antes de irme... ¡Oh, Larson! El flipado este. ¡Vete, vete a la verga! Voy a perderle de vista. A ver si desaparece de una puta vez. Que es muy pesado, tío. El larsito de los huevos. A ver... ¡Ay! Igual no hay nada, ¿eh? Pues no. No hay nada. ¡Hala! ¡Vámonos! Me voy por el agua. Me imagino que me tengo que ir. Porque... Por otro lado... ¡Oh! ¿Qué haces? Sí. Por aquí. ¡Hala! ¡Vámonos! De este motherfucking nivel. Aunque igual tengo que subir a donde el agua. A subirla. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque si no... Pues no hace falta. ¡No! ¡Mierda! Por ir rápido. Intento ir rápido y al final... Pues pasa lo que pasa. Creo que desde aquí llego a la zona que yo quiero, ¿eh? Ahí arriba. Concretamente. A ver... ¡Ah! ¡Fuck! ¿Cómo que no? Tiene que haber una manera de llegar ahí, yo creo, ¿eh? Sin necesidad de subir el agua. ¡Hala! Pues no. Yo creo que voy a tener que subirla. ¿Me cago en...? Por un... Nada. No llega por esto. Se queda a las puertas. Bueno, venga. Está bien. Aceptamos pulpo. Como animal de compañías. Sube. ¡Hala! Dios. Me creía que iba a subir de un salto. ¡Joder! Desde aquí igual sí llego. Lo que pasa es que no sé si jugar. ¿Me lo hago un save aquí? Voy a hacer un save. Silence. Please. Vamos. Abre. Ahí. Vamos. Vamos. Uy, esta habitación Joder Otro save Pues venga, a guardar, por favor Ahí Guardemos, pues Y ahora, mira dónde está la cerradura Coño Ay, Larita Qué dura es la vida del arqueólogo, eh Macacu de mierda Le he visto por el rabillo Menos mal que lo he guardado ahí, chaval Menos mal Flipas Y me voy a tener que curar Por el puto mono de mierda este Tiene que curar, eh Me mató Me curaré Porque si no el pesado este No me va a dejar ni avanzar, tronco Y basta que me curo Para que no me dé el Hijo de puta Es que yo Yo flipo Ay, paquiao Si mete buenas hostias, sí Has visto que me he curado Y según me he curado No me ha tocado Porque van a tocar los huevos Hostia ¡Prememunda sala llena de monstruos! Hostia Cuidado que hay algunas que son trampa, eh Algunas no Unas cuantas, diría yo Dale, dale Como me imagino lo que viene ¿Ves? Joder Y no viene uno Vienen doscientos Uno menos No, no te vayas No, no te vayas A domar por culo Ay, el gatito grande Espérate No voy a decir que haya otro escondido ¿Y qué hay aquí? Ah What? Que hay un hueco ahí de adorno Hay otro aquí Ah, amigo Paranquiña Y me imagino que se habrá abierto otra Que también tendrá Ciento y la madre ¡Anda! Se ha cerrado ¿Y qué hago? Eh What? ¿Qué está el caño? Gasta de las demás armas Si no ¿Para qué las coges? Tú tranquilo Que las demás armas Ya habrá tiempo de gastarlas Cuando no las gasto Es por algo Señor Hazme caso, eh Confía, confía Confía en mí Cuando no las gasto Es por algo Que luego salen demonios Momias Tranquilo Que habrá tiempo Esto tiro No me acordaba Del bloquecito este La verdad Vamos Vamos No está cañerismo Es ahorrar balas Para luego Que luego viene lo gordo Vamos, Lara Creo que es Donde he quitado el bloque Hay un agujero Te tiras por ahí Y ya está pasado el nivel Pero voy a hacer esto A ver qué había Que no me acuerdo Creo, eh Igual no Igual son Suposiciones mías Pero prefiero asegurar Mira al león Cómo desaparece Hala Desapareció Vamos Venga Un par más Creo que un par Creo Igual son tres A ver Un momento Vale La tengo que sacar Otra más Pues sí Eran un par Me sirve Dejándolo aquí Creo que así llego Es que si no llego No le encuentro el sentido Sí, de sobra Drogadicto de mierda Que te comiste Diez pastillas En una uchi Hijo puta Diez pastillones Y no me diste ni media Sí Y no me diste ni mierda Drogadicto y guarro Que me caigo Chaval Tenemos botiquinardo Por un lado Y creo que ya Hay un botiquín Y poco más Allí estoy viendo balas Y cosas Y además que son De la magnum Buenas son Ya te digo Ya te digo Que si son buenas Menuda potencia Tienen las magnum No veas como suenan Aquí no hay nada En el hueco este Y aquí detrás Ah, pues tampoco Joder Era cantoso Vale Voy a bajar Por el mismo bloque Así evito quitarme salud Aseguramos Me ha quedado bonito Y todo Me ha quedado bonito Y todo A ver No, me tengo que ir ya Me piro A la verga de aquí Ala Otro nivel menos Madre Me he dejado dos secretos Joder ¿Dónde estarán? Ah, pues seguimos En misma zona Todavía no cambia Joder ¿Cuándo va a cambiar esto, tío? Sí que se está haciendo Larguirucho, ¿sí? Ala A ver, a ver Vamos Lara Vamos Tremendo pasillaco Pues no sé si queda Este nivel Y ya nos iríamos A la siguiente zona Me parece A ver Ahí hay una palanca Pero esta creo que no la puedo accionar No Accionar esa palanca Eh, hostia ¿Qué tenía yo que hacer? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Por aquí para abajo Míralo Uff Creo que lo he descubierto A tiempo Creo Sí, y de sobra Ahí Ahí estamos Coño Tiki 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 Y ahora Ahí Ahí va Qué hostia ¿Quién sale aquí? Que le reviente la madre ¡Cocodrilo! ¡Saca muelas! No Me ha salido mal el salto ¡Pero sal de ahí! ¡Coño! Voy a subir aquí directamente Aunque El bloque ese gris Creo que se puede mover Lo que no sé Si habrá que moverlo Lo voy a dejar ahí De momento Hay un huequito ahí Yo creo que aquí No hace falta Que coja pira ¿No? Ahí De sobra Vamos Este nivel No me acuerdo de él El pelillo Una gamba Ha faltado La virgen ¡No! ¿Qué hace Lara? En vez de andar Y mantener el de saltar Lo he hecho al revés He saltado Y he andado ¿Qué queréis? ¿Que le pegue unas balitas De magnum Al cocodrilo? ¿Queréis que gaste magnum? Es que sois unos liantes ¡Oh! ¡Mierda! ¡Qué duro, eh! ¡Qué duro! ¡Clipa, Pedrito! Vale A ver ahora Te ponen aquí los pinchacos estos Para que te pongas de los nervios Toma, hostia Toma otra A ver Quieta ahí, eh Tengo que saltar allí Así Ahora sí Ahora sí A ver Y ahora Aquí Coño Vale ¡Oh! ¡Ay! Se llena esto de agua ¿Verdad? Efectivamente ¡Qué salto más bonito! ¡Ay! Y flota la plataforma esta No es que se pueda arrastrar Es que flota Hay de aquí abajo A ver Ah, que hay un botiquín aquí ¿Cómo le mola el risita? Ahora Vámonos Con las pistolacas en ristre Ah, bueno Si hay aquí más agua Si del agua Es que los niveles de agua En los juegos Por norma general Me da ¿Sabes, no? Me da los siete dolores Espérate ¿Hay algo aquí? Ah, una palanquilla Pues venga Sí, sí Ya que está Igual la tienes que activar Para cuando llegues Al final ocurre algo ¿Sabes? ¿Y aquí me ha aparecido Verbalas? ¿O no? Ah, pues no Estoy ciego ya Vamos, vamos ¡Ojo que me lleva la corriente A toda hostia! ¡Cabrones! ¡Cabrones! Tampoco ha sido para tanto A ver la ratiña Coño ¡Que viene un bicho! Echamos para atrás Vale, ahí Un saltito Y otro saltito Anda que no No hay nada ahí, ¿no? ¿Y aquí arriba? Venga Llegarás Por la montaña Cuando vengas ¡Hara! Ah, eh A mi líos, no No hay nada Y ahí alante No sé si habrá algo A ver Por no coger velocidad Ha sido culpa mía, eh Y si hago así para atrás Llego A ver ¡Uy! ¡Oh! No hay nada No hay nada, tío ¿Y esta estupidez para qué? Me pregunto yo ¿Para qué? Bueno Pues nada Vamos para allá Ahí Uf Digo, no llega Ahí 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 sí llega Y aquí adelante Supongo que también Ahí Oh Va a guardar, tío Me gustaría guardar ahí La verdad Mira los cartuchos que hay Pero también hay una trampiña Ahí Guardamos aquí Por favor Ahí ¿Qué hago? Cojo los cartuchos Lo intento Pero no sé si voy a poder, eh O sí Ah, pues sí que puedo, sí Sí que puedo Vale Habrá que subir No sé si ahí O allí A ver ¡Oh! Dios Qué simpático Espérate Me deja al otro lado Ahora que lo estoy pensando Es que no sé si habrá algo O no Uf Qué suerte, eh Ah, me ha pillado Me ha pillado pero bien Yo creo que por aquí Voy a tardar un pelincito más Pero es más Más seguro Quieta, 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 Lara A ver Igual cocodrilo, eh No sé si esto es lo mismo o no, tío ¡Hostia! Mira quién está aquí A ver quién se va antes No sé por dónde ir primero, la verdad Voy a mirar al otro lado Tenía que haber mirado al otro lado directamente Soy gilipollas, tío Oh, bendito muro que me ha salvado la vida Bueno Me sirve Me sirve A ver Vamos a intentar ¡No! Mira 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 No me calientes No me calientes Lo guardé aquí, ¿no? Sí, menos mal Ahora me he puesto a pensar Digo, lo he guardado A ver Espérate Es que esos cartuchos Me dan hasta pereza cogerlos Fíjate lo que te digo ¡Ahí! Venga Vamos para adentro Que quiero mirar lo que hay aquí A ver, Lara Es que yo no sé Por cuál de los dos lados ir La verdad Mira al cocodrilo A ver ¿No puedo mirar para abajo? No No puedo Para verle Para observarlo Está ahí abajo, ¿eh? Está siguiendo la sombra ¿Ves? Sigue mi sombra El hijoputa Sigue mi sombra Ah, que hay una palanca Aquí ¿Y qué he hecho con esa palanca? ¿Subir el agua? Supongo Ha puesto algo Y no lo pierdo, ¿eh? ¿Qué ves? Pues saltito Qué hostia Pilla, pilla ¡Ah! Hijo de puta Vale ¿Puedes dejar de morderme? Por favor No me estoy metiendo contigo, tío Estoy cogiendo Los desperdicios Que te han dejado por aquí Encima Que me preocupo por ti Hijo de la gran puta ¿Será posible? El cocodrilo Saca muelas, tío ¡Hala! ¡Coño! Que no quiero morir Drogadito de mierda Que te comiste 10 pastillones Hijo de puta 10 pastillones Y no me diste ni media Y no me diste ni mierda El puto Larsson Sí que se ha comido 10 pastillones ¿Os ha molado ese salto? ¿A que sí? Yo sé que sí Vale, o sea Que era dar una vuelta Simplemente ¿Y ahora qué? O sea ¿Ahora qué va a pasar? ¿Que tengo que ir al agua? ¿O no? Supongo que sí ¡Joder! ¡La vida! Drogadito de mierda Que te comiste 10 pastillones De cabeza al agua Ahí, muy bien ¿Y qué? ¿Y de qué me sirve? ¡Ah! Ahora vuelvo ¿Y qué pasa? Por volver Al haber subido el agua Supongo que llegaré a algún lado Que antes no llegaba Imagino yo Es que otra cosa No me acuerdo bien La verdad Ya digo Aquí no me había metido ¿O sí? ¿O sí? Amigo Algo hay que hacer aquí Por aquí Por aquí entré ¿No? Sí Por aquí es por donde me vino El cocodrilo O sea Camuelas Este Pero esto sigue El mismo nivel ¿No? Yo creo Este agua No ha subido Ni nada No entiendo ¿Os que ha pasado Ramón? No Si por aquí he venido Algo se me ha pasado No sé el qué Pero algo se me ha pasado El qué cojones Se me habrá pasado Por aquí no había nada Joder Ya estamos Con los líos Y las polladas Vamos Lara No puedo ir para allá Tengo que darle a la palanca Me parece a mí Donde el cocodrilo Igual me he dejado algo Porque no he mirado bien Donde cogí tanto objeto Yo creo que algo Me he tenido que dejar ahí Algo me he tenido que dejar ahí Vamos, vamos Algo me he tenido que dejar ahí Porque otra cosa No me lo puedo llegar a explicar Y ha vuelto a subir el agua O sea Bajar ¿Cómo? ¿Qué hostia más tonta? No llego Tengo que saltar allí Tengo que saltar allí Ahí Ahí Vamos A ver Espera, espera, espera Vale, ya sé lo que voy a hacer Voy a ir sin subir el agua Voy a ir directamente desde aquí A ver qué pasa Y me enfrento al cocodrilo Qué pilladiña más tonta Tu cocodrilo Toma Para que no de guerra Pesado Cógelo A ver Ay, mira donde había una entrada Coño Tengo que volver a subir Tengo que llenar esto de agua otra vez Me ha liado, eh Me ha liado Estoy cabreado, eh Me estoy cabreando Hoy repetiremos el proceso, eh Seguramente a las 7 Sí Sigo teniendo los Los 10 dedos No sé qué me está ocurriendo Ay Puta Vamos A la piscina Ahí va Corre, corre Corre, corre Un momento, un momento Cocodrilo, eh Un momentito Un momentito Que es que en el agua No puedo atacarte Por aquí es Y la rata esa ¿Qué le pasa? Ala Se ve al cocodrilo A ver si lo mato Con un poco de suerte Ala Muertísimo Para coger todo esto Ahí Ahí No voy a ver ni a Larson Que le den por culo ¿A qué? Si es por aquí Coño, es que antes no lo he visto Estoy ciego, tío A ver ¿Hay agua? Sí ¿Y esto me va a llevar a dónde? Quiero llegar a una zona nueva Ya de una puñetera vez La verdad Hostias Cuidado Coño Adiós Adiós Y aquí hacemos un sabe ¡Ay! ¿Macaco? ¿Dónde? ¿Has ido macaco? No ¿Dónde está el macaco? Ah, que está ahí arriba El flipao Espérate Da un pasito para adelante Larita Y un pasito para atrás Mírale Pues como tenga que estar así Venga, asómate Majo Venga Asómate Al balcón Uno menos ¿Dónde está el otro? A ver si se asoma ¡Dame! ¡Dame! Haz eso más veces Si quieres No le he dado, eh No le ha dado el tiro ese Hola Ahí Pirito a tirito Suave, suavecito Nos vamos cargando Al monito Pimba Pimba Por culo Tanto miedo Ni tanta hostia, tío ¿Qué hay aquí? De aquí ha salido el ¡Oh! Una palanca De aquí ha salido el león Una sala Con bastantes cosas ¿Eh? ¡Fuck! A tomar por culo ¡Uy! ¡Los pinchos! ¡Qué poco ha faltado! No sé si se cierra Pero me he dado prisa Por eso Tenemos Botiquinardo Y llave zaca De puta madre ¡Hala! Y ahora guardo allí ¿Eh? Y guardo ¿Dónde? Ah, vale Coño Que estoy gilipollas Aquí Aquí justo Muy bien Ahí 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 Y se han subido Las plataformas ¿Ves? Ahí Corre, corre Es que no sé Si se ocultan Las plataformas Estas De todas formas No he mirado en el agua Igual había algo Igual había algo No sé si habrá algo En el agua, tío Ahora que lo estoy Meditando Me da pelas La verdad ¿Quién es por aquí? Al que le pueda reventar la madre Pues no hay nadie No hay nadie Para reventar madres ¿No? Bueno No Empuja, empuja Empuja Parece que está pariendo Empuja, empuja Una más Creo Me parece Tengo que dejar La piedrita En cada uno De los ¿Ves? ¿Dónde está Macaco? Ahí está Macaco Vení, vení Bajá Ahí A ver ¿Qué hay aquí? ¿Dónde ha salido El macaco? Bueno Ahí Cartuchos Y munición De magnum Bueno Bueno serán Bueno serán Oh Se me ha metido Un dinosaurio En el ojo Malamente Vale Una menos Ala Vamos a abrir otra cosa Voy a abrir esta Justo la que estoy pisando No Lara Uy Lara Uy Lara Uy Lara Aquí A ver quién va a salir Que cabrones Tío Para que te pares Ahí a coger El botiquín Y sabes lo que pasa ¿No? Si te paras Ahí a coger El botiquín Te conviertes En sellito De Lara A ver ¿Has visto Que calladito Se lo tenían Las piedras ¿Eh? Vamos a pillar El botiquinardo Ahí estamos Ala Otra menos Tengo una llave Y botiquinardo Pillao Y ahora vamos a abrir La de atrás A ver Una más Ahí Todos los niños Jugadores del Free Fire Chaval Que vienen Tosa por Lara Chaval Desesperados Claro Les abren la cueva Salen de la cueva Y vienen desesperados A por Lara Es normal Oh Un botiquín Nada más Hay aquí Parece ¿No? Con un botiquín Y los niños Rata Nada más Bueno Pues nos queda Una De verdad ¿Para qué Pondré yo nada ¿Eh? Ay Dios mío Ahí Se abre Y yo hago así Mira Oh Y si subo De hacia atrás Madre mía Hay alguien aquí ¿Y el mono que suena ¿De dónde coño ha salido? What? Ah Igual se ha abierto Otra puerta más Ahí ¿Eh? Igual sí Pillemos Botiquín Clarita Se me ha olvidado La sierra Hoy me tengo que hacer Todas de nuevo Ah Se me había olvidado La sierra ¿Te acuerdas que dije Quiero intentar Hacérmelo sin Sin morir Bueno Intentar no Vamos a ver Cuántas veces muero Y tal A ver Lara Tranquila Tranquila Ay ¿Dónde está Siomacacu? Siomacacu ¿Dónde está? Ha salido ¿No? Va a ser feliz Me estaba persiguiendo El hijo puta Hijo puta Ahí la llevas Hay cartuchos Y cartuchos Ya está No hay nada más Bueno Pues ya nos podemos ir de aquí Vamos a abrir esta vaina loca Que me lleva la gloria Ahí En el aire En el aire Chaval Putísimo amo Guardemos pues Tremenda caída Hostia Creo que esto no lo había descubierto Nunca yo No Mierda Espérate Esta estancia Creo que no la había visto Nunca en la vida En el juego Carguemos pues Ahí la llevas ¡Hala! ¿Dónde vas Lara? Haberte ido un poco más lejos Si ves que tal Salto 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 ¡No! ¡Para el lado Lara Tía Para el lado Por favor Por favor Venga que esta es la buena Ahí Y ahí ¡Oh! Ahora sí Tremenda sala secreta ¿Eh? Esta nunca Jamás en la vida Julio No la había encontrado Nunca esta sala ¡Hala! Vámonos Siempre está Está bien Descubrir estas cosillas Siempre mola ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Todos sus muertos Inesperado El cocodrilo Saca muelas Tío ¿Dónde está? Toma cocodrilo Toma Come, come ¡Hala! Que te ven Oh Creo que ya sé Donde voy a ir Creo que ya sé Donde estoy llegando ¿Cómo te gusta el risita? La Virgen Santísima Quieta, 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 quieta Lara Por favor Cuidado aquí Se viene salto arriesgado Aunque caería en agua Tampoco Tampoco me iba a hacer mucha pupa Iba a caer en el agua O sea que Ahí no hay nada Y aquí hay un palanconcio Pues dale Ya estaba gritando Ya estaba gritando la Lara Como diciendo Arroz pegado Me he muerto Oh Un momento Un momento Un momento Ah, es una subida Por si te caes Simplemente No, no es que haya nada Vale, vale, vale Vámonos Vámonos Y ahora Si mis cálculos son correctos No estoy seguro, eh Pero si mis cálculos son correctos Cuidado No sé ni dónde Zipote estoy La verdad Sí, sí que lo sé Sí, sí que lo sé Algo se me está pasando Voy a hacer un safe aquí Mis cálculos eran correctos Pero no ha pasado Lo que yo me creía Que iba a pasar Pues Pues no sé Bien paranoiado, eh Siendo totalmente sincero No me fío, eh No me fío Vamos Y esto no se abre así, ¿no? La puerta que ha abierto Tengo que buscarla Que no sé si estaba por aquí abajo O que no creo que esté muy lejos Muy lejos No debería estar ¿Dónde coño está la puerta Que ha abierto, tío? Creo que tiene que estar Por esta zona Por algún lado Ah, mira Aquí Aquí Efectivamente A ver, Lara Sube Sube Ahí Claro, coño Que tenía que entrar A esta puerta, tío Ahora se abre La puerta del templo ¿Ves? Ya decía yo Que algo me sonaba Pero que tal Pues voy a guardar Otra vez Aquí ¿Por qué no? Ya que está ahí Pues pues Está en Ramón Ahora sí que Cuidadín, eh Ahora sí que Tengo un poco Más de respeto ¡Hostias! Hijo de puta Cómo ataca, eh El perraco ¡Aaah! ¡Que me mata! ¡Ah! Había alguien diciendo Que pa' qué ahorraba Tantas balas Ahora ya lo sabéis Para eso ¡Oh! Ya sé quién va a salir aquí Nos vamos a despedir De alguien aquí De hecho me voy a enfrentar A él con sus mismas armas Sí, sí, sí Lo que tú digas, Larson Pero eres muy pesado, tío ¡Al ataque! A tomar por culo, Larson ¡Hala! Y aquí Si no tenías las Magnum Haces aquí Y te las da De hecho me las ha dado Pero creo que lo que me ha dado Es munición No me he fijado Y me ha devuelto el Stion ¡Ah! El Stion que estaba aquí Que no sé si el mío Es que no era el original O algo así ¿Dónde están los objetos clave? Stion 2 ¡Ah! Son varias piezas Es verdad Es verdad Es verdad Es que no me acuerdo bien Del lore De la... ¿Sabes? De esta historia Se me va la olla, tío Se me va la olla Mira, aquí hay balas Hablando de todo un poco Si las coges Pues ya estaría genial, Lara ¡Qué poca dura Larson, eh! Con las Magnum ¿Has visto? El Centauro no tanto Pero el Larson este ¡Gilipollas! Flipao ¿Habrá algo aquí? Pues ya que estoy Pues vamos Sí, sí que hay, sí Hay más balas ¡Uy! A ver, un pasito Pa'lante Larita Y pilla esto ¡Qué duro! El puto Centauro, tío No lo he recordado así, eh No lo he recordado así De duros ¡Ay! Que se queda atascado A ver, algo aquí ¡Oh! Ya te digo Ya te digo Que ahora los voy a necesitar Ya ves que sí Los voy a necesitar Que eso no es todo, eh Esos Centauros No es todo lo que va a salir Todavía, todavía queda ¡Ay! ¡Qué hostia! ¡Llave de oro! Tócame el bolo ¡Ay! Amigo No me acordaba de eso Cierto Uy, eh Uy Casi Vamos, vamos, Lara Vámonos ¡Oh! Ah, pero todavía no cambio De zona ¡Joder! Ah, vídeo, vídeo Mírala Está cuadrada, eh Una de las dos Rulers justos De Atlantis Está diciendo Que vino Un señor Muy enfadado Y tiró un meteoro Y dijo ¡Os vais a cagar! ¡Pum! Meteoro Unas pociones Y yo qué sé Y cosas Mira cómo me dejaron Los pechotes En forma de pirámide Que de verdad Secretos uno de dos Nunca hay manera, eh De hacerme uno entero Uno de dos Siempre me dejo uno Ala, venga, va Que sí Yo me alegro Sobreescribamos, pues Pirámides Y ahora junta Las dos reliquias Los dos secciones Es verdad Mira, hablando de pirámides Si antes hablamos de pirámides Claro, me falta el tercer fragmento Creo que son tres Mira, 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 mira Mira, mira, mira Un spoiler De lo que se viene Un spoiler De lo que se viene A tomar por culo Un spoiler De lo que se viene Oh, Dios mío Y el erción Bolo Y yo volé De él Buah, está Se metió Diez pastillones Y no le dio Ni mierda a nadie Oh, cambiamos de zona Aleluya Ya estaba bien Joder Resumen del vídeo Te quito el collar Y a tomar por culo Sí, eh Oh Estamos en En sitio desertoso ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver No me acuerdo de nada, eh No sé dónde coño estoy Ni qué coño me va a salir No me acuerdo de nada Quieta, 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 quieta Quieta, quieta Oh Oh Ya estoy en En la zona de las pirámides Y demás vainas, tío Oh Qué hostia, ¿no? Ah, ya sé lo que tengo que hacer Vale, vale Espérate Esto no es Esto no es una movida Joder Parecía Una piedra Para arrastrarla No sé si me explico A ver esto ¿Algún enemigo por la zona? ¿Hola? Ah, que hay otra de estas aquí Vale O la sacamos No nos queda más remedio Hay que sacarla Y arrastrar el otro bloque Para poderme subir A la siguiente zona Si no nos comemos Garroncito Que te crió No me acuerdo cuánto queda del juego Pero creo que llevamos ya Tres cuartas partes Por lo menos Estos juegos Si eran largos, tío Lo que sacan a día de hoy Pues bueno ¡Que te callas tú, puta! ¡No quiero! ¡Que te follan! ¡Que te follan! ¡Que te callas tú, puta! ¡Eres una puta! ¡Cómo te molas, Kipi! Putísimo amo, ¿eh? Vale A ver Saltito para el lado Ahora salto aquí ¡No! Bueno Me sirve Y ahora Esto lo movemos para adelante Ahí Y voy a retirar El otro bloque Un momento A ver si A ver si hay algo aquí debajo Vale, eso está allá A ver, Lara Retíralo un segundo A ver si hubiese algo aquí dentro Que es que no me acuerdo, tío Ahí está mamá, ¿eh? A ver quién tiene huevos de mover Es el cuadradaco ese Está mamá, Lara Sí que hay cosas, sí Sí que hay cositas aquí ¡Je! ¡Hombre! Dame municiones Que van a hacer falta Que lo flipas, Pedrito Esto no se puede mover Con lo cual Nos vamos a la verga ¡Uy! Bueno ¡Uy, Lara! De verdad, ¿eh? De verdad Salto Y para arriba Ahí De lujo Quiero comprobar una cosa Antes de meterme ahí Vale Vale, es que Está la grieta esa Pero no entiendo bien Su cometido O sea ¿Para qué coño es esa grieta? Bueno Te podría servir Para entrar Donde estaba lo otro Pero No sé Lo veo una tontería ¡Ojo! ¡Ojo que mira Donde estoy! La pantera, tío Que se me olvida ¡Oh! ¡No! ¡Hija puta! ¡Hala! ¡Qué hostia! ¡Ay! ¡Joder! La panterita, ¿eh? No te la comas de vista A ver, a ver, a ver Tranquilidad, tranquilidad Espérate Súbete aquí un segundo Y así tengo mejor visión periférica Vale Y encima hay ¿Qué es eso? Vale Y botiquín Cargadores Y movidas Voy a ver si los pillo ¿Esto resbala? Creo que sí resbala, ¿eh? Sí Sí que resbala Sí ¿Y esto también? ¿O esto no? A ver No, esto no Vale, bien Vamos a pillar el botiquinado este Cógelo Ahí estamos Y las municiones de la Magnum Bien ricas Y bien jugosas ¡Ay! Eso es ¡Ole! El tremendo saltaco ¿Lo escucháis? ¡Ah, mira! No hace falta que lo escuchéis Y se la ve ¡Mírala! Qué simpática Bueno, pues sí Aquí no me puedes hacer daño ¿Para qué voy a gastar más? ¡Toma momia! ¡Toma momia de mierda! ¡A de puta! ¡Me he caído! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡A la verga Lupe! ¡Alguno más! ¡Que me quiera tocar las pelotas! No parece En uno de estos niveles No sé si es en este O en uno parecido Están las UCIs Hay una sala secreta Y están las UCIs Pero no sé si es aquí Supuestamente Encima de la cabeza De una cabeza De una esfinge Así como esta Hay un hueco Que no se ve O sea Está ahí No se ve Pero está ahí Así que voy a intentar No sé Voy a ver si las encuentro Porque nunca he cogido Las UCIs De esa manera No sé si es en este nivel Repito Que luego hay otro Que tiene La misma estatua Pero Voy a subir A ver Si puedo escalar A lo alto De la cabeza Esta Aunque yo creo que no Yo creo que no ¡Ay! Lara Que se atasca Vale, vale, vale Quieta, quieta Quieta No lo sé Igual sí que es aquí Pero No veo nada claro La verdad Ojo Ojo Bueno Si aquí hay un guardado Es que es por aquí O que por aquí hay cosas Igual no es en este nivel Igual no es aquí Oh Anda Una llave Ah Aquí había una llave No me acordaba Voy a guardar Por si las moscas Que ya empiezan a salir Momias Panteras Y la madre Que los parió a tos No sé No sé Yo creo que no es en este nivel No tengo pruebas Pero tampoco Tengo ¿Quién es el messenger de Dios? ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! Sí Oh, oh Uy Me creía que me iba a meter Tremenda hostia Amigo Ya sé que nivel es ¡Qué pereza! Dame, dame municiones Ahí, Larita Bueno, salgamos Salgamos, salgamos Mira, hay que traer cuatro objetos aquí Para lograr ponerlos ahí Es verdad No me acordaba No me acordaba de eso Vale, por ahí no hay nada De momento Primero chequeo Así bien Todo ¡Oh! Y luego ya Nos encargamos de avanzar Espera, espera Súbete aquí Súbete, Lara Por tus muertos ¿Y aquí me puedo subir? Ah, pues sí Sí que puedo, sí Voy a equiparme algo mejor, eh Que no me fío Por lo menos por llevarlo equipado Ahí no parece que pueda entrar Eso será luego Ahí hay cosas Las voy a intentar coger Ahí Bien Cartuchos Bueno Pues bueno Son, coño Los ricos cartuchos ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Uy! Casi me pego la hostia, eh Vale Ahora voy a mirar por este lado Así bien A ver qué hay por aquí ¿Esta puerta se abre sola? ¿O tiene...? Se tiene que abrir sola Vamos, sola A ver si me habéis entendido Se tiene que abrir pulsando algo por ahí No es que tenga que usar la llave Que acabo de coger Y por aquí Yo creo que no hay nada tampoco No Vale Pues ya sé por dónde es Es por aquí Creo que esto lo saco para afuera ¡No! Sácalo para afuera, Lara ¡Ay, Dios mío! Larita Se te va la olla Que mete pánico, eh Vale Santito para atrás Así Y ahora para adelante Mira ¡Olé! ¿Y aquí qué hay? ¿Una puerta o es una palanca? Es una palanca ¡Ah, no! Es una puerta Si va aquí la llave ¡Coño! Me va la pinza Llave de zafiro Vale Ahí está A ver ¿Quién hay por aquí? ¿Quién se atreve? Contra mí No sé por qué recordaba Que aquí había algún enemigo Arriba ¿Ha apuntado alguien ¿O es cosa mía? Quieta Quieta Mira A ver La panterita ¿Qué te vas de mí? ¿Cómo te atreves? Sí que se va Sí Mírala La baguera De los huevos A tomar por culo ¿Has visto? ¡Qué fácil! ¡Uy! Eso te deja vendido Te sale mal Un salto de esos Cuando te están persiguiendo Los bichos Y te destrozan La madre ¡No! Bueno No pasa nada Vamos para arriba Yo creo que aquí No hay ningún objeto Ni nada Creo que no Es por aquí Voy a sacar las pipas Que no me fío ¡Ah! Mira donde estoy Estoy aquí ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Tío! Bueno Si será por botiquines Si será por botiquinardos No las voy a guardar No vaya a ser ¡Oh Dios mío! Mira donde estoy Es al otro lado de ¿Ves? De la estatua Ahí eso Uy que me doy ¡Ay! Que es un cocodrilo No gastes de eso No gastes de eso No gastes de eso Para el mierdecilla este Ahí ¿Ves? Que rápido cae Aunque le he pegado Unos cuantos tiros Con la otra Voy a guardar aquí No vaya a ser Que la caguemos Y no me apetece Ahí creo que es luego Y por aquí No creo que llegue ahí ¡Hala! ¡Qué hostia! Espérate Que no me fío Y encima me pica un oído No hay nadie ¿No? ¿Por las zonas? ¿Hola? No aparece Me creía que me Me espachurraba Me creía que me mataba Fuertemente Nada ¡Qué susto! Coño Me creía que era una rampa Mucho más larga Tío ¡Qué susto me ha dado! Sí Otra vez me vas a pillar Otra vez me vas a pillar Ah, que llega hasta ahí Ahí se para Y ahí se queda tan a gusto Bueno Ahora sí me puedo meter ¿No? O me va a salir otra A pegarme otro susto De todas formas Más que hay aquí Si no hay nada Ah, esto igual se abre Haciendo ¿Sabes, no? Vale Pues creo que lo único Que me queda Es meterme al agua Porque ya ¿Qué más hay? Nada más, ¿no? Que yo sepa Aquí en el tejado este Se puede subir Pero creo que eso es luego Quita el puntero Ahí, quitado Gracias Por el aviso A ver, Lara ¡Wiii! Los saltos de cabeza, güey ¿Vale? ¿Un cocodrilo? Uy, eso sí que es raro, eh ¡El like al puntero! Dice Se me va a la olla A veces Pero es normal No se preocupen ustedes Tremendo muerdo, eh Me ha quedado gustísimo El cocodrilo Como me mola la música, tío Yo creo que si tuviese Que tener un CD de música De algún juego Lo más probable Es que fuese De este Tomb Raider, eh A ver, cocodrilo ¿Dónde está? Coño Le he perdido el rastro Al hijo puta Pilla, pilla 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 balas, cabrón A tomar por culo Qué temazos, tío Son putos temazos ¡Ay! ¡Oh! ¿Alguien por la zona? Creo que no Lo voy a traer para acá Así no la tengo que mover tanto ¡No! ¡Clara! ¡Se le va la olla a la harita! Creo que una más Una más Sí, efectivamente Para tenerlo en línea Un saltito así Y así ¡Ay! Pues no me acuerdo Lo que hay aquí dentro No, 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 no No me ha gustado Me ha parecido como que apuntaba a alguien Ah, pues no Estoy flipando, eh Es por ahí arriba No sé si me dejo algo aquí Espérate Hay para guardar Pero es que lo he guardado tan cerca Que no voy a guardar otra vez, tío Me parece una gilipolle De momento no voy a guardar A ver ¿Dónde está la subida? Detrás Uy, Lara A veces me pones un poquito De los nervios ¿Qué quieres que te diga? Ponte aquí en el borde Ay No sé lo que ha pasado Ha pasado Faja no Que ha pasado Amigo Ha salido eso Y ahí como me subía yo ¿Con la caja? ¿Llego yo ahí? Creo que sí, ¿no? ¡Oh! Casi me reviento, eh Poco ha faltado Poco me ha faltado Para partirme la madre Bueno, espérate Ya que estoy Y total Voy a tener que usar A ver Hostia, pues no sé yo No llego ahí Ni con la caja Yo creo A ver Salto No Es que no llego ahí Eso es A ver Espérate Voy a guardarlo aquí Venga, va Ya que estoy Lo guardo aquí Y La alergia, tío Cómo me pica la nariz Cómo me pica la nariz Peri, peri A ver ¿Llego? No Tengo que mover la caja Por huevos Tengo que moverla ¿Me guste o no me guste? O venga No Uja Ahí Tengo que moverla Para subirme Y sacar la otra Y desde la otra Pues llegar ahí Básicamente Ahí La harita A ver Un saltito Para atrás Y uno para acá Damos media vuelta Y ahora Para atrás Y ahora tengo que empujarla A uno Ay Que hostia Me gusta chocarse A Lara Ala Ahí Ahora sí que voy a llegar Venga va O sí que debería llegar Ahí estamos Bueno Espérate Ah No puedo Pasar para allá Hostias Pues hay algo Que no me cuadra Entonces ¿Cómo paso yo Al otro lado Para empujarla? Ay Se ha abierto Algo Y desde aquí No llego Allá arriba Ni de Vamos Ni de puñetera Coña Desde aquí Sí que llego A A la zona En cuestión Pero me gustaría Ver lo que hay Ahí detrás ¿Cómo hago yo esto? Porque Claro Ay Mierda Tenía que haber puesto La caja En el otro lado Yo creo Yo creo que Tenía que haberla Puesto en el otro lado Porque desde aquí Por mucho que quiera Tengo que Tendría que haberme La llevado para allá Me cago la puta Digo venga Por ahorrarme Por ahorrarme Movimientos Y al final A ver Estoy loco Estoy como una puta cabra Pero Voy a intentar una cosa No Ni de Coña Llego ahí Vamos Ni de Coña Tengo que mover La caja Me guste o no Si quiero entrar ahí Hay que mover la caja Así que La voy a mover Yo creo Por aquí No Por aquí Lara Vamos Madre mía La tenía que haber Traído aquí Desde un principio Ay que me caigo Vale Que hostia Más gilipollas Pero bueno Es que estos juegos Para mi siendo juegos Más completos Que lo que sacan A día de hoy En muchas Muchos aspectos Si que es verdad Que el control Pues bueno Ha envejecido De aquella forma ¿Sabes? Pero es En la época Es lo que había Es que este Tomb Raider Es que este Tomb Raider Tiene control tanque Es lo que hay El control a veces Pues no es muy preciso Pero no sé Me molan mucho Aún así estos juegos Siempre voy a ser Más de estos juegos Que de juegos modernos La verdad Luego ya Para gustos culos Como se suele decir Vamos A ver Y ahora Para adelante Como los de Alicante Tenía que haberlo llevado Para allá Desde un principio Es que me cago La puta Venga Lara No pasa nada Con paciencia Y saliva Ya sabemos Todos lo que hizo El elefante Así que Habrá que aprender La lección Es que tío Venga Una más Y ahora La tengo que Tengo que tirar De ella Y luego empujar Es que quiero Asomarme ahí No sé lo que hay ahí Pero algo habrá Seguro Y puede que sea Algún enemigo También O sea No descartemos eso ¿Qué llevo equipado? ¿Las pistolas O la escopeta? Vale La escopeta Me sirve Saltito Un giro Y empujamos ¿Cómo me manejo Este año? Flipa Pedrito Dale Déjala ahí Tubo Y ahora sí Cuidado Cuidado Sácate la escopeta Lara Tremenda Hostia Muertos ¿Y esto qué coño es? What the fuck? Ah Amigo Vale Vale Eso se abrirá luego Supongo Eso yo creo Que se tiene que abrir Luego Esto ahora Lo empujamos Y ya podemos subir Ahí Vale Me creía que iba a llegar De una A ver Pasito para adelante Larita Y ahí ¿Quién tenemos por aquí? Que le pueda pegar un tirito Hostia Como me ha dejado la momia La puta madre Que la parió Vale He visto una palanca Para empezar Nada 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 Vale No hay nada Ahí tampoco A ver Lara Con cuidado Podría haber un Safe aquí Sería lo suyo Sería lo suyo Que aquí hubiese un Safe Pero bueno Esto creo que no era Nada ¿Verdad? No Eso no hace nada Es decorativo Y esta palanca No me acuerdo De lo que habría Tampoco No Ah Vale Un safe Por favor Estoy tardando ya A ver Aquí yo creo que lo suyo Es coger un poco De Velochita Nananero Nanino Eh No No Mierda Adiós Larita Que hostia Se ha dado Y ahora Cuidado Ahí Quieta Ahora Quieta Vale Mira donde había caído Antes Coño Estaba a salvo Joder De puta A ver que no veo ¿Dónde están las balas? Gimmy balas Gimmy balas Ahí a muerte Gimmy balas de Magnum Que son Vamos Macanudísimas Joder También podía haber caído Aquí al lado antes Y me hubiese librado Tío A ver un momento Por aquí no No Oh ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Lo veis? No sé lo que es eso Eh What? ¿Y por qué? Ah Que es munición de Magnum O sea De UCI Me creía que eran las UCI Digo Hostia Mira donde están La parte mala Que si ahora quiero volver a subir Para coger aquello de ahí enfrente Tengo que hacerme todo el rodeito De hecho te diría que incluso merece la pena Eh Casi llego Casi Casi Y esto de aquí ¿Qué coño es esto? Esto no lo he visto antes Había que una entrada Oh Espérate 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 Lara Ah Tengo que llegar ¿Verdad? Míralo Cómo tengo que llegar Anda Otro secretito Que de puta madre Que de lujo No tiene extras ¿El qué? ¿El juego este? Sí Tú te lo terminas Y puedes escoger el nivel que quieras Y puedes escoger el nivel que quieras Con las armas Las UCI La escopeta Y las magnum O sea que sí que tiene Sí Vale Voy a Voy a darle el rodeo otra vez Que no tardo mucho Voy a darle el rodeito otra vez Que está aquí al lado Que quiero coger la otra movida No tardo eh Easy peasy Lemon squeezy A ver Vale Si mira donde estoy Coño Si estoy al lado Por lo que decía Al ladito Oh Por aquí no puedo subir Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Set Joder Qué vuelta más tonta Tío Creo que Más o menos Aquí yo calculo A ver Ah Muy para adelante Un pasito para atrás Larita Ahí De lujo Bien 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 Quieta ahí eh Ahí estamos Subo aquí Un pasito para adelante Larita Y Ahí Es que quiero coger Esas vainas locas Soy así Y así seguiré Joder Esa pared Canta un poco Sospechosa La verdad Pero bueno Vale vale Dale Quieta 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 Tranquilidad Oh Oh Dios mío Que poco ha faltado eh A ver un momento Antes de tirarme Si yo voy por aquí Hay munición de la magnum Tenía que hacer la prueba Tenía que probarlo A ver Coge esto Vale Y me asalta una duda A ver Habrá algo Si salto para allá No lo sé La verdad Hago aquí un salvado rápido Y lo pruebo Venga va Lo voy a probar No me gusta No me sirve No yo creo que hay No yo creo que hay No me como No llego Como no voy a llegar Hombre Esto es otra cosa Lo voy a enganchar bien enganchado Ala por mirar el chat Y soltar el botón Soy gilipollas No Puta madre Y otra vez no llego eh No No llego A ver Es que es complicado eh No Estoy muy enfadado eh Había llegado A mi no me toquen los huevos Mierda Venga va Ahora Es la mía Oh tío Que había llegado antes Si Bien Cojones Salta desde la esquina Con más carrerilla Si si Pero el caso es que yo voy pa'lante Espérate lo voy a coger No vaya a ser que me caiga Un segundo Hago la demostración Mira Atento al botón este Al azul Que es el del salto Mira Yo voy pa'lante Y ves que no salta Inmediatamente De que le des Vas pa'lante Dejas apretado Y da el salto Cuando da un pasito Dos Es que es lo que tienes que calcular En este juego Es lo complicado Hombre Se ha salido otro colega Ay Cocodrilín Cocodrilón Que gilipollas Tío Estoy gilipollas Podía haber saltado ahí A esa plataforma A venir aquí Y mira si lo tenía fácil Y me estoy comiendo El tarro Que flipa Pedrito De hecho aquí Que coño hay Esto es lo mismo ¿No? Míralo Ay Sus muertos Tío Mira lo que tenía aquí Bueno Nada Nada Me voy Me voy El cocodrilo ¿A que sí? A veces Pegan unos Sus tacos Parecía que sí Pero no Cuidado Que aquí te puedes meter Una tremenda Hostia ¿Y aquí qué hay? Panteritas Tuchos muertos ¿Qué va a haber aquí? ¿Hola? ¿Bajo? ¿Con dos cojones? Pero espérate Bajo con dos cojones Pero no con las pistolas ¿Quién hay por aquí? Atreveos Si tenéis huevos Os reviento No hay nadie ¡Oh! Munición Dámela No hay nadie WTF Por ahí hay un agujero Eso es para empezar Pero ¿Por aquí qué hay? ¡Oh! ¡Oh! ¡Quieta! 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 Unos pinchitos Muy ricos A ver ¡Joder! No tenía eso No contaba con eso No contaba con mi astucia Cuidado con los pinchos Ahí Y si me doy la vuelta Mira lo que hay aquí ¿Y para qué? ¿Para qué es eso? No hay nada aquí En esta caída O sea En esta bajada Qué raro ¡Los mayores trolling de la vida! ¡Qué cojones! En fin Mira, 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 mira Mira qué fácil lo tenía Mira, 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 mira ¡Hala! Give me the power A ver Un momento Si yo bajo por aquí Así rollo Lo hago así Es una trampa Sin más No hay nada más ¡What the fuck! ¡Qué gilipollez! No hay nada aquí ¿Alguien lo entiende? Yo tampoco No, no, no Es que no, no No hay nada, tío No hay nada Muy raro, ¿eh? Bueno Pues nos vamos Voy a pillar las balas otra vez Qué extraño eso, ¿eh? ¡Uy, que me caigo! Vale Me podía caer No pasaba nada A ver Despacio Ah, coño Digo, ¿dónde vas? ¡Hombre! ¡Palanquinha! El cocodrilo llega a morir un poco más Hacia la izquierda Y se cae Vale Pantera número uno Pantera número dos Y... Y ya Aparece Voy a guardar Voy a hacer un safe oficial aquí Voy a intentar no guardar Del guardado rápido Vamos a hacer las cosas bien Ahí lo he hecho Para hacer una pruebita Y ya Pero voy a intentar no hacerlo Píllate esto Vale Ahí hay dos panteracas Pero Creo Creo que además Si bajas Se abre otra puerta Y salen más O sea que de momento Espérate ¡Oh! Habéis escuchado la puerta ¿No? Se estaba abriendo Y saliendo más Más putas panteras De mierda Me cago en su puta madre Estoy muy enfadado ¿Eh? Igual no llego ahí ¿Eh? No Mierda Se ve que no ¡Salta! ¿Qué coño? ¡Madre mía! Salen doscientas Tronco Que... A ver Me lo vais a explicar ahora Espérate No dudes Venga Si vais a morir Si os da igual Os va a dar igual Más tarde Más temprano Vais a terminar cayendo Lo que no entiendo En este juego Porque las panteras Son más duras Que un león ¿Qué diferencia hay Entre un animal Y el otro? Aparte de la Del tipo de raza De animal Pero No lo entiendo Son más duras Que los leones ¿Hola? ¿Pantera? ¿Me estás vacilando? Yo creo que sí, ¿eh? Me vacila fuerte ¡Mírala! ¡Ven, hombre! ¡Ven! Venga Tirito a tirito Algún día ¡No! Mierda Tremenda hostia Me he pegado A tomar por culo A ver La valentía A ver la valentía ¿Qué tenéis? Me cago en ¿No se abre la otra? ¡Oh, qué raro Que no se abra la otra, eh! ¿Y si me acerco Tampoco? Raro, eh Se abrirá Cuando haga algo arriba Quiero yo entender Quiero yo creer Quiero yo suponer Venga Pasito a pasito Lara Que como des un mal paso Te pegas una hostia A ver Ay, no he cogido Las balas, tío Mira, ya se ha abierto Ahí está No he cogido Las balas, eh No llego, no Ahí no llego Ah Vale, vale Vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Venga, subid aquí Si tenéis cojones Dale ahí, dale ahí Dale ahí A la pantera Venga, va Mueres Una menos Oh, oh Me caí Pero va a morir Antes de que pueda Ni acercarse Las balas esas De Magnum No me voy ni a preocupar Es que paso Me la pelan Eh Tengo bastantes balas ¿Cuántas tengo De Magnum? Guau Casi mil balas Eh Paso No me complico Es que no me apetece Vamos Y lo que se ha abierto Arriba Da ahí A la Encima de la columna Esta de aquí Da encima de esa columna Así que Espérate Que llevo las pistolas Y no me fío Aquí ya hay que estar Cambiando más rato De arma, eh Me acuerdo cuando me decíais Pero cabrón Gasta un poco de escopeta Gasta un poco de Magnum No sé qué Ah Puta madre Toma explosión Madre mía La momia Se convierte en mierda Tío Que tengo que volver O tenía que hacer algo aquí Ah, sí Aquí sí llega Sí, 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 sí Sí, sí, sí Llega a caer una piedra Y ahora mismo Lara sería un sello No sé si hay alguien aquí Ah, no Me he ido a subir rápido En este sitio Precisamente porque pensaba Que iba a salir una momia O algo Putas momias, tío Momias Pantera Luego demonios Centauros Y la madre que los parió ¿Hola? Mira dónde estoy Vale, 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 vale Salto Salto Y salto Y coge esto Joder, más justo imposible Venga, va Salto 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 No Ay, Dios mío, Lara Qué paciencia, eh Macarena bendita Venga, va Dale aquí, anda A ver qué ocurre Ah, ya sé lo que ha pasado La sala donde me he cargado la momia Creo que ahora se ha llenado de... De tierra De arena Pero Pero Voy a volver un segundo Creo que por aquí puedo volver, ¿no? Me parece Ah, no Pero esto me lleva al principio No, 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 no Por aquí no Lara, por Dios Se le va la olla, eh Brenda Oh, Brenda Qué bien huele tu cerebro, Lara Eso es de una película Que es un clásico Un clásico de zombies Vamos a ver Ya de paso Quiero meterme por el hueco A ver qué es lo que había encima La columna Que no me acuerdo Estoy gastando botiquines Que flipas, eh Botiquines que flipas Estoy gastando Y aquí caigo en la columna ¿Ves? Y no hay nada Pues se ve que no Ay, que me estrello Se ve que no, ¿no? No había nada en la columna Esto es lo que se ha llenado De tierra, ¿ves? Esto antes no estaba así Me gustaría encontrar Las UCIs Antes de tiempo O sea En el sitio Que se supone que están Me molaría Encontrarlas Vale, me puedo Oh Qué susto me he dado Chaval Brain Death No, no es Brain Death No Esa frase Es de La divertida noche De los zombies También conocida Como el regreso De los muertos vivientes 2 ¿Cómo te quedas? Puedo entrar ahí Pero Si yo me subo aquí ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? Amigo Vale ¿Qué es esto Lo que se vacía? Coño No Me he equivocado De sitio Bueno Y por cierto A todo esto Várgame Dios Allá arriba Me he metido En el huequecito Este de aquí Si no Creo que sí Sí, claro Aquí me he metido antes Vale, vale Perdón Es que ya me emparanoyo Y no me gusta irme Emparanoyado De los sitios A ver Me gusta irme Con la mente tranquila Y es como me voy ahora ¿Ves? Ahora sí que me puedo ir Bueno Si Lara quiere Claro Si no quiere Pues nos jodemos Y bailamos ¿Alguien? Espero que no Tocé los huevos Que saco la escopeta A pasear Y me quedo solísimo Ah, mira Nivel pasado Hostia No me acordaba Tío Me creía que el nivel Te... Ah, la columna esta En la que hay que poner Lo que dije al principio Es que los vas recogiendo Por los siguientes niveles Claro No me acuerdo De este nivel ¿Qué nivel estoy? ¿Qué nivel es este? ¡Olé! Bueno, sí De todas formas Es en el otro lado ¡Ah! Tremenda hostia Bueno Subamos por aquí mismo La escopeta Lara Aunque no te creas Que tengo muchos cartuchos Treinta y dos Tú los ves ahí Y dices Hostia Pero... Vuelan ¡Oh, oh! Coño Va a venir alguien Por el pasillo ¿A que sí? Apostamos Ah, no ¿Qué? Oh, Dios mío Qué música, tío Los pelitos de punta Várgame, Dios ¡Ah! Ya sé dónde estoy Ahora me he acordado Esperad lo que va a pasar En cuanto retire una de estas La retiro Ah, bueno Ahí hay agua Ahí no va a salir nadie De aquí no va a salir nadie No debería salir nadie No No sale nadie Mejor Muchísimo mejor De esta sí que puede ser, ¿eh? No veo nada No sé lo que habrá en el otro lado No parece que haya nadie Ahí dentro Tampoco Me suena que retirabas Estas movidas Y salían enemigos Pero igual es mi mente Enferma, ¿eh? También puede ser De todas formas Yo me voy a subir Por si acaso Me voy a subir Por si las moscas Me ha parecido Escuchar una momia, ¿eh? Pero no parece No sé Qué raro, tío Qué raro Pues yo juraría Que en una de estas Había panteras Y movidas Pero se ve que no, tío Pero vamos Que tampoco es que me fíe, ¿eh? Tampoco ¡Ah! ¿Ves cómo sabía yo? ¿Ves cómo sabía yo? Estaba y escondía en el hueco La hija puta Hija puta Anda, un botiquín Give me Why not? Espérate Me voy a poner Más así Concentraíco Vale Habitación número uno Registra Ahora habitación número dos ¿Quién va a salir? De dos cartuchazos, ¿eh? Las revientas Tampoco te creas Que es moco de pavo No hay nada más Bueno Anda a tomar por culo Si yo lo llego a saber Voy a entrar aquí No hubiese ni retirado la piedra Fíjate Creo que en una de estas Hay una momia, ¿eh? Creo que hay una momia por aquí Y esto va a abrir Una movida arriba Ah, pues no era en eso Lo que estaba pensando La verdad Pero bueno Como hay que dejarlo abierto también No hay nadie más ¿Qué me subo aquí? En el otro lado hay algo también Para subir, ¿no? Me ha parecido ver No veo nada, tío A ver, Lara Sube aquí un momento Anda ¿Esto lleva a algún lado? Al mismo sitio Creo No, ¿qué haces? Pero creo que desde aquí no llego No Vale, pues aquí no hay nada No entiendo esa subida Qué gilipollez La verdad Pero bueno Venga, va A ver Por favor Sube, coño La virgen Vale Ya desde aquí Allí Pero antes de meterme Espérate Nada Nada Y por detrás Tampoco nada Llego de sobrísima Aquí hay pinchos Ah, ¿no? ¿Hola? ¡Oh! ¿Qué os pensabais? ¿Que soy nuevo o qué? Eso se piensan Que soy nuevo Pero Va a ser que no Espérate Ah, que toda esta movida Era para coger Un botiquín ¿What? Y esto es agua, ¿no? Sí Por detrás No hay nada Y por aquí Creo que tiene que haber Una palanca O algo, ¿eh? Bueno Hay más cosas Aparte de una palanca Mira el puto cocodrilo Anda que no Como se las conoce ¿Eh? El cerdaco ¡Hala! No te quedabas a gusto Tampoco Hijo de puta ¿Dónde está? ¡Muere, cabrón! ¡Lo he matado! Creo que lo he matado justo, ¿eh? Justito, justito A ver, a ver Joder Me había parecido ver un objeto No, no, no No hay nada Bueno, sí Estoy yo cayéndome al agua Espérate Ya que he matado al cocodrilo Voy a mirar por aquí A ver si es que había una palanca O... ¡Ah, mira! Una palanca no lo sé Pero una llave sí Coño Ya decía yo Nada ¡Oh! Visión Give me Ahí estamos Aquí lo he debido de matar Al cocodrilo Porque no asoma El pescueso El hijoputa ¡Hijoputa! No hay nada más, ¿verdad? Lo de la palanca Serán paranoias mías Porque no... No parece Mírale dónde está muerto Atravesando el suelo y todo ¡Ay, qué lástima! Súbete aquí, anda Voy a hacer un save Que haya aquí una movida de estas Ya que estoy Ahí Eh... Y no hay nada más aquí Tiene que haber algo, ¿eh? Pues... Igual... ¡No! Igual sí que está la palanca Que yo decía, ¿eh? A mí me suena la palanca Desde luego Porque creo que abres esa palanca Y te abre una sala Que hay donde Están todos los... Los bloques estos Que he retirado Tiene que haber una palanca Por aquí o algo, sí ¿Dónde? No lo sé En alguno de estos cuadrados A lo mejor O no lo sé, ti Pero creo que tiene que haber algo Por aquí Por cojones, vaya En estos cuadrados No hay nada Nada Voy a ir esta vez Nadando así Al revés Ah, bueno Que he cogido la llave Es verdad Es verdad La llave Zaka Voy a volver Que he cogido la llave Claro No me acordaba De eso Bueno, ¿y para qué me subo? Si realmente Se vuelve por el agua No lo sé No lo sé No lo sé Es que Lara Me tiene ya Enparanollado La verdad ¿Dónde está? La salida Espérate Está por aquí Y a la izquierda Ahora aquí Pero hay algo Que se me escapa Hay algo que se me escapa Y es Esa entrada De allá arriba Esa entrada De allá arriba No sé si se abre Más tarde O había que hacer algo aquí Con los bloques estos Que puede ser Pero no sé el qué Bueno Yo me voy a ir Y luego Si veo que se abre Pues tal Es aquí Aquí la llave Zaka Sí señor Ahí Ah, coño Que esto abre la puerta No abre esto Ah, bueno Sí, también También lo abre Sí Ojo, eh Y ahí están Todas las piezas Que necesito Para el nivel anterior Vale Voy a mover esto Venga, vamos Una más Vale Creo que con empujarla Una vez Y dar un saltito De gracia Llego Veo Hago así Hago así Y ahora hago así Ah No hay que coger Velocidad Hay que hacer así Y así Hay un rombo aquí No sé si era por aquí Primero Incluso por el otro lado Te diría yo Oh, oh La he escuchado No hay que tocar nada No hay que tocar nada Vale Vale, hay una palanca Aquí Ahí Se baja uno de los De los puentacos Y aquí Ah, es este, ¿no? El que se ha bajado Pues mira Justo para coger esto Primera pieza Hala Una de cuatro Una de cuatro Tenemos ya Esto No, me tengo que ir Pues me voy Y guardo Ya que estoy Nos vamos y guardamos Aquí En el rombo este Por eso no he guardado Digo, voy a asomarme Primero a ver lo que hay Ahí estamos Ahí estamos Señores Hola ¿Cómo voy de salud? Venga va Aplícatelo No vaya a ser Que la caguemos No me gustaría Uy ¿Cómo hace sus saltos De cabeza Lara? Claro que sí Coño ¿Había algo más Por aquí? ¿Una entrada O algo? Eh Ah Ah, vale Esta es la puerta Que se abre Cuando tenga Todas las piezas Creo Creo recordar Que sí, ¿eh? Vamos a Pilla esto Ahora creo que es por aquí ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! ¡Al revés! ¡No! ¡Volara! No, no, no Espérate Aquí tiene que haber Panteracas Pero Como estoy a salvo Pues pistola Ahí, ahí Así no gasto ¿Dónde va Panterita? Mírala, mírala Ala Una menos Tú también quieres ¿Y esta dónde va? Ahí, ahí Ahí que te vea Que te vea yo Que te vea morir Así Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más Puta madre Y eso creo que luego Se abren los sarcófagos Esos Y salen Momias guapetonas Son muy guapetonas Coño No las tenéis en cuenta Las momias ¿Eh? Aquí sí que hay que pillar Velocidad Ahí Vale Podría intentar Saltar ahí Pero no Voy a hacerlo bien Ahora aquí No me lo puedo creer Hay que coger velocidad También Digamos Carrerilla Es que está Está bastante claro Que hay que coger velocidad Pero yo que sé Se me va la olla Se me va Vale Ahora Puedo saltar ahí O subir Pero Voy a saltar Porque hay un botiquín Oh No Oh Bueno Aquí me podía haber subido Antes En verdad Oh Oh ¿Hay panteras O algo? No Qué raro Oh Las momias No sé si le hago algo A la momia Pero vamos Qué buen rollo No me dan Buen rollo No me dan Vivas Es que es raro Porque están quietas Qué movida cae ¿Y esto? ¿Le puedo hacer algo a esto? No Es como si estuvieran vivas En verdad Y no hay nada Tío Qué extraño Raro todo Y por otro lado A ver Si me subo Aquí ¿A dónde me lleva? Pues no hay nada Me creía que iba a haber algún objeto O algo No Qué gilipolle Ay, ay, ay Que me falla el juego Y todo Que me lo cargo Oh He visto Hay una movida Que puede ser un secreto No Saltito Para atrás O sea Un pasito Ahí Vamos Lara A ver si esta vez lo hacemos bien Por Dios Si yo me acerco para aquí Y hago así Y me asomo Vale, hay una plataforma Pero que no tiene nada Así que no Es tontería bajar Ahí Vamos a hacer las cosas Con calma Que si no No sale bien Así Oh A ver Pasito para atrás Y pilla el botiquín Coño Y si me caigo por aquí dentro Voy a donde están las momias Pero de qué me sirve Ahí abajo hay algo No parece Y aquí debajo Tampoco parece Vale Vamos Vamos descartando todo Lo posible ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver Vale Me la he jugado ahí Un poquito Vale Ahí Subimos Poco a poco Hay que ir escalando Aquí en este Puto sitio Que portereta más tonta He dado ahí Podría haberme dado la vuelta Directamente Oh oh Ahí coño Engánchate Lara Oh un 6 Vale Tenemos No hay que saltar allí No hay otro sitio Uff Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tranquila Nada para engancharnos Ni nada Es que hay algunos Saltos que te puede dar algo ¿Sabes? Ahí estamos Ahí La escalera Esa es una gilipollez Para que Ya saben ¿No? Oigo una momia O algo ¡Ay! ¡Que viene por ahí! ¡Que viene! Espera No, 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 no ¡Hija de puta! Estamos a salvo ¿Lo que es una puerta? Sí Esto tiene un peligro ¿A dónde llevará esto? Uy, que me caigo Chaval Que me caigo Mira ese botiquín Tío ¿Cómo ¿Cómo coño Cojo eso? Desde allí Yo creo Sí Desde allí Pero Oh ¿Qué hago? Lo intento Oh Todo esto también lo quiero Claro Ya que está aquí Pos paso Está en Ramón Voy a equiparme un rato Las mando un ¿Eh? Que hay más balas de mando Que cartuchos Tío Me voy a quedar sin cartuchos Ahí Guárdalas Guárdalas Les meto a las estas Que vamos Sube Ah, pues no A detrás Aquí Aquí sí A ver Lara Lo primero Salto de fe Mierda Así no llegas, ¿no? No Te la parió Chaval No sabes Vale Ahora Podría hacer un salto de fe Ahí al botiquín Porque creo que por aquí detrás No me dejo nada más Y ahí arriba es donde Ah, no Ahí no he estado Tío Pero ahí supongo Que se irá desde otro lado ¿No? Si no Bueno, para que lo he guardado Flipas Vale, dale, dale, dale ¿Cómo se cancela el vídeo Si haces algo? Si das un salto Te mueves mucho Se cancela el vídeo Retiradme por aquí A ver esto a dónde lleva Es que paso hasta del botiquín ese ¿Dónde lleva? No 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 Ah, qué hostia ¿Quién se atreve? Se atreve nadie Uy, qué raro Anda, una palanca Pues la he visto de coña La verdad Ay, su puta abuela Dale, dale No ¿Qué hace? ¿A dónde se quería enganchar? ¿Y qué ha pasado? ¡Hija de puta! Hostia, las manunas Es que ponen las pilas, eh A ver ¿Qué más ome? Así dando un salto No hay nada Mejor Ah, y aquí se ha puesto Una escalera Vale Voy a tomar un botiquín Porque si no Bien Más munición No está mal Y ahora puedo subir Lo que no sé dónde coña Ha salido la La pantera esa ¿De dónde coña ha salido? ¡Oh! Cartuchos Bien buenos Bien ricos Bien sanos Y bien sabrosos ¡No! Grito desesperación, eh Se ha notado Yo creo ¡Qué paciencia, tío! Aquí ¿Hay alguien? No, no, no No te muevas mucho No te muevas mucho Más de la cuenta Lara Por Dios Voy a guardar aquí otra vez Total Que mata Muy pronto Va a venir Dios Va a venir Cristo Va a pegar la tierra Como nunca visto En tu vida El día de juicio Está acercando Ya te digo Ya te digo Que si se está acercando El día del juicio Va a venir Va a venir la apocalisis Estamos en apocalisis Y ahora que tengo que saltar ahí Ah, no hace falta ni que salte Hago así Vale, me deja uno de los objetos Que está justo en el otro lado Y ahí puedo subir si quiero, eh A ver Creo, ¿no? O no llego A ver Ah, pues no llego, ¿no? No, 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 no Ni de coña Quieta, quieta Qué paranoia de nivel, tío Es que este nivel Es una puta paranoia Que flipa, Pedrito Pero paranoia Así Ahí abajo seguro que hay cosas Pero Voy a revisar esto primero Que parece más coñazo Porque bajar es muy fácil Lo pesado es subir Ahí Es que tú, fíjate La cantidad de entradas Y de salientes Y de entrantes Uy, se me había enganchado Para Uy, qué botiquín más cantoso, ¿no? Ah, que esto es una sala secreta ¿Quién iba a decirlo, eh? Yo la verdad Que no lo hubiese pensado Jamás Jamás sin The Life Lo hubiese pensado Eh, 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 eh Uy Yo iba a ir recto, ¿sabes? O sea, iba a ir sin parar ¡Sin carrerilla! ¡No! Usos muertos Claro, es que tengo que llegar ahí Para coger ¡Ah! Joder Que puedo hacerlo por aquí Soy gilipollas Por aquí vengo Y pillo otro de los objetos ¡Cojones! ¡Hala! Dame la cruz de caravaca De verdad Voy a... De hecho, fíjate lo que te digo Esta vez Voy a bajar primero A no ser... A ver ¿Podré subir luego? Igual que bajo Esperemos que sí Esperemos que sí Joder No hay ningún enemigo Me extraña ¡Me extraña! ¡No veo nada! ¡Hala! Ni me he dado cuenta, chaval Ni cuenta me he dado Vale, se me ha ocurrido un plan Un plan genial Ahora hago así Y me subo ¡Bajad! Y me parto los cojones ¡Venga, venga! A ver, a ver A ver qué tan valiente sois ahora A ver Sí, sí Ataca, ataca Que seguramente llegues Ataca, ataca ¡Hala! Matarme ahora A ver si tenéis huevos ¡Oh! Joder Pero como me he chocado Coño, no hay nada Aquí dentro Me crea que había algo Como estaban aquí Las momiacas ¡Anda! ¿Y what? Y qué gilipollez Pero entonces ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo Bajar hasta aquí abajo? ¿Qué coño hay? Aparte de las putas momias ¡Ah! ¡Qué tontería! Loco me he quedado, ¿eh? Debo decir Espérate ¡Oh, oh! ¡Uf! Me creía que me caía, ¿eh? Me parece haber antes Un rombo de estos de guardado ¿Dónde está? Ah, aquí debajo ¿Podré bajar? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Y ahí subes Saltas allí Bueno, vamos a ir para allá Venga, otra vez Ah, que aquí hay una entrada What the fuck ¿Qué tengo que saltar allí? No, no No creo Ojo, eh A ver Anda Mira lo que hay aquí, ¿eh? Qué calladito Se lo tenían Los cabrones Si no hubiese cargado Las momias Ahora mismo estarían Siguiendo a mi sombra Pero es raro, tío Que estén ahí abajo Esas dos momias Y que no haya Ni un objeto Ni nada No lo sé Ay, no he cogido La... El secreto de arriba Qué estúpido Madre mía Y ahí casi llegarían a mí, ¿eh? Por poquito No me darían unas hostias Tenía que haberlas Dejado vivas Si es que si yo lo llevo a saber No me las cargo No me complico en ellas Eh... Ah, vale Justo me rozan los pies Digo, coño ¿Me voy a poder Quedar ahí? ¿Y esto con qué? ¿Con carrerilla? Pues sí Guarda, guarda Lara Ahí Coño, que no quería guardar Por aquí ¿Qué tenemos? ¡Oh! ¡Oh! Joder, qué susto Ahí está Otra más De puta madre Vale Vale, ya... Ah, es que ahora tienes que bajar Por cojones Joder Tienes que bajar por huevos Ahí Voy a subir a por aquello Ya que estoy Subo y lo pillo Que no está mal Botiquín y munición Bueno No es el santo grial Pero... ¡Ay! Espérate Antes de subir Y creo que puedo coger el objeto ¿Verdad? ¿Sí? ¡Ay! Esa es la palanca A la que ya le di Ahí no llego Y eso es lo que ya activé Me faltaría Esa de ahí Pero esa es la que tengo que llegar Hasta arriba del todo Toma, por culo Espérate Que de hecho Creo que es por aquí ¿Eh? Aquí aparte de un secreto Creo que puedes avanzar Me parece No estoy seguro Pero creo que sí Sube el ara Ahí Pillamos el secreto Voy de este Ahí Y ahí Y aquí Tengo que dar un saltito Ahí ¡Oh! ¡Uf! Me creía que no Sabes, ¿no? ¡Ah! Que aquí solo hay cartucho ¿No? Me sigue faltando una zona Todos sus muertos Yo creo que no voy a coger Ni el secreto Es que no quiero el secreto ¡Anda! Que te den por culo Vale Me falta Un objeto Para irme a tomar Por culo Del puto nivel este Y es este de aquí Pero no sé Cómo se conseguía Espérate Igual tengo que volver Por aquí A ver ¡Oh! ¡No! Tengo que activar esto otra vez Joder, qué hostia Por lo menos no me he matado Ahí Vamos, vamos, Lara Que esto creo que se quita Si tardas mucho ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué nivelón, eh! Bueno Ahí no tanto ya Ahí ya no hay tanto nivelón Joder Buena escaladiña No sé si desde aquí Puedo llegar a algún lado, eh A ver Por aquí no es por donde caí No sé, tío Estoy haciendo lápiz A un lío A ver Sí que caí por aquí, ¿no? Sí, sí que me tiré por aquí Sí Sí, 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 sí No me acuerdo por dónde se iba Para coger el siguiente objeto ¡Oh! Estoy meditando, eh Aunque cuidado que esto va por tiempo ¡Cámate a la vieja! ¡Cámate a la vieja! ¡La vieja! ¿Llegaré allí? Yo creo que no, eh Voy a hacer la prueba, pero ¡Me va a pegar una hostia! ¡Que flipa, Pedrito! ¡Cámate! ¡Cámate! Efectivamente ¡Por aquí, por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido, Lara! ¡No! ¡Ya sé! Esto es lo que activé desde otra zona ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Pilla velocidad! ¡Me da tiempo, cabrones! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Nos vamos a la zona que toca! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡La Virgen Santísima, tí! ¡Y hasta lejos, eh! ¡Venga! ¡Poquito a poco! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Paquito a paquito! ¡Digo, pasito a pasito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Y ahora! ¡Eh! ¿Y ahora qué? ¡Espera, espera! ¡Aquí no hay prisa! ¡O sea que esto no se va a quitar! ¡No debería quitarse! ¡Ojo la caída, eh! ¡La caidita de Roma! ¡Los diez mandamientos! ¡La entrada al túnel! ¡No te vayas muy lejos! ¡Que te he puesto los fideos! ¡Madre mía! ¡Coño! Pues no sé dónde coño es, la verdad A ver Por allí caes tal no sé qué Te subes aquí tal y cual no sé qué ¿Y ahora qué? ¿Esto es plano? A ver ¡Ah! ¡Que es plano! ¡Joder! ¡No! ¡Magnum! ¡Magnum! ¡Por favor! ¡Joder! ¡1200 balas, tío! ¡Soy, vamos! Destructor De movimientos A ver Con el soniquete Y el soniquete No te graje Mira, se ha puesto esto En forma de escalera ¡Oh! Como lo he intuido, eh Flipas, Pedrito ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver Aquí ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La he visto! ¿Cómo voy de salud? ¡No me gustaría morir! ¡Muere! ¡No veo nada! ¿Dónde está? ¡Qué susto! ¡Hostia! ¡Joder! Justo, eh Sustito Pero vamos La he puesto La ha dado un calambre Y todo A mí me ha dado calambre Del susto Pero a la momia Le ha dado el calambre Multiplicado por 10 Oh, para guardar ¡Mmm! ¡Mmm! No, 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 no Un pasito para acá ¡Ay! ¡Coño! El último objeto Vale, bien A ver Por un lado Botiquín ¡Dámelo! Lara No des un paso en falso ahora Que vamos Flipas, eh ¿Qué es eso? ¡Lo veo una mierda! ¿Serán las Ocis? No lo sé No lo sé No tengo ni puta idea Por supuesto No hay nada Ni grietas Ni nada, tío Vale, pues voy a guardar aquí Que hay que salir por la puerta acá Sí, señor Venga, vamos Vamos, Lara Que creo que ya Nos vamos a ir del nivel este, eh Ahora abro aquí Y esto me deja Muy cerca De donde está El siguiente objeto Creo Espera, espera, espera Espérate 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 Voy a hacer una cosa Mira Voy a hacer un guardado aquí Mortífero Y hago Tomar por culo Chaval Se ha roto hasta huesos Que no existen Espérate 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 Siguiente prueba Siguiente prueba Voy a probar una movida Ya que estoy Ya que nos queda Poquito del nivel Ahí Joder Que viene caído ¿No? Espérate Haz otro save aquí Que aquí estoy Más colocado Estoy colocadísimo ¡Ay, no! Yo creo que para llegar ahí Tiene que ser desde aquí Es que no hay No hay más tutía O sea, no ¡Vamos, Lara! Era un Era un secreto Era un secreto Eso Espérate 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 Que ya nos vamos a ir Del puto nivel De mierda Este Vale, vale, vale Píllalo Espérate Píllalo Así Haz las cosas bien, Lara Por Dios Claro El caso es que No he llegado Tampoco, eh ¡No! No la dejo ni gritar Ahí Tremendo saltaco Y el sonidito Como mola, tío Voy Doble secreto Cabrones Ah, era un botiquín Y munición de la UCI Doble munición de la UCI Vale, bien Ahora vengo para aquí Y el objeto que me falta es ¡Ay, que me caigo! Salta, Lara Cógelo ¡Cógelo! ¡Cógelo! Y ahora se abre la puerta del agua Efectivy Wonder Y ahora hago No, no, no A la piscina Oh Me ha salido bonito y todo Venga, va ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Que me voy a cagar hasta en Dios Aquí Y me parece que está pasado el nivel ya Creo Quiero pensar Quiero creer Quiero suponer Por aquí A ver Oh Munición Que buena Bueno, aunque realmente tengo munición de la mano Bastante, eh Mira, otro botiquín Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo ¡Oh! Cartuchos Dámelos también Dámelos también Dale ¿Y esto dónde coño me va a llevar? ¿Directamente al... Al sitio aquel? Que nunca has usado El que no he usado nunca El que no he usado nunca ¿Las UCIs? Claro, porque no las tengo Ojalá las pudiera pillar Me molaría encontrarlas Ay, la momia Que se enfada conmigo A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la señora momia? Vale, vale Ya la he visto ¿Qué tengo equipa? ¿Las Magnum? Creo que sí, ¿no? Pero me las voy a equipar otra vez Por si acaso Vamos, Lara Sal Saca las pistolacas Mira si es tonta la momia Ala, a tomar por culo Vamos, vamos, vamos Guardemos aquí, pues Hacemos un save aquí Me quedo, vamos Más a gusto Más a gusto Que en Brazondoramon Venga, va Ahí Sobrescribamos, pues A ver Creo que es por la entrada Que hay allá abajo Pero mira lo que hay aquí ¡Oh, qué glico! Espera, un pasito para adelante Larita ¡Ahí! ¡No! Bueno, me sirve Espérate Engánchate esto A ver ¿No subes? Ah, no Que es un muro Que llega hasta arriba ¿Qué coño va a subir? Me crea que había ahí Una plataforma o algo No hay nada más No, aquí yo creo No parece Solo había munición Bueno Joder Llevo un huevo de munición La verdad Oh Mira lo que es Coño Quieta ¡No! Vaya, hombre ¡Ah! Vienen las momias Toma, momia ¡Toma! ¡Toma! Y ya morirás Ahí Tardo o temprano Sabía yo Que tú le ibas a espichar Momia de mierda A ver Botiquinardo Gizmi, gizmi Gizmi, botiquinardo Nada Nada Nada, nada, nada Vale ¿Y allí? Ah, por ahí hay una salida ¿Y aquí dónde estaba la momia Pa' acá y pa' allá? No hay nada Joder Ups ¿Qué pasó, güey? Vamos, Lara Oh Esto es grande No me acordaba de esto, tío ¿Qué coño me va a salir aquí? Tiento y la madre Me van a salir aquí Uy, me había parecido Ver una momia, eh Ah Mira dónde estoy Coño Aquí tengo que poner Ahora las piezas Me parece Creo Sí, claro Mira dónde estoy Ups Me ha parecido Escuchar una momia Dando pasos O algo así, ¿no? O es que ya Me estoy volviendo loco ¿Y eso? ¿Por qué no pude entrar Por ahí La vez que estuve aquí? ¿O eso es que estaba De otra forma? No lo sé, la verdad No No sé, ti No, esta no es No Es esta El escarrabajo Peloterro Alá Uno menos Ah, mira lo que se va a abrir Saltito Y aquí tenemos que poner El cacharro este raro ¿Qué coño es esto? A ver Ojo de Horus Claro es que tiene un diseño Tan extraño Uy, digo Me he caído al agua ¡No! Volvemos Repetimos el proceso No pasa nada Venga, va Aquí va la cruz de Caravaca Ahí El Ankh ¡Ankh! Ahí Y falta uno Y nos vamos ya de aquí Creo que es el final del nivel Si no me equivoco ¿De qué te ríes? Ala Abierto Open it Vámonos ¿Y qué va a salir aquí dentro? Pues no lo sé No me acuerdo Pero Hay que pasar A ver Espérate Nada por ahí Nada por ahí Vale Y nivel superado Secreto 2 de 3 Siempre me dejo alguno En fin ¿Qué le vamos a hacer? Oye ¡Arr! Oh Dios mío Uf ¿Qué pinta tiene esas escaleras? ¿Eh? ¿Quién va a salir aquí? ¡Ay! Que se me cierra la puerta Eso ya no me gusta Si se me cierra la puerta Yo saco equipación A ver ¿Dónde está esto? Un pasito más Ahí Bueno Seguimos recogiendo municiones Oye No está mal He visto allí Que había para poner una movida ¡Oh! ¿Eh? Tremendo Tremendo saltito Y colocación Vale Mira Ahí está el objeto Que va en aquella puerta Pero Me imagino que habrá que hacer el recorrido Y toda la pollada Lo iremos viendo chicos A ver ¿Qué va a salir aquí? Demonios Momias Su puta madre Mira Hablando de demonios No, no Si está guardando muchas balas De Magnum Sí, sí Estoy guardando muchas balas ¿Verdad? Hacedle caso a papá Hacedle caso a papá Así de claro os lo digo Cabrones Cuando yo guardo municiones por algo Si no me conociera el juego Pues seguramente Hubiese gastado más balas Pero Como ya me lo conozco demasiado Y para conocérmelo demasiado Aún así No No me acuerdo Cuánto queda para el final Pero es largo Aquí creo que están las UCIs Aquí creo que hay un secreto Para conseguirla ¿La habéis oído? Madre mía Este nivel Oh Qué pequeñito Qué pequeñito A ver Lara Despacio ¿What? ¿Hay algo flotando ahí? ¿O es mi mente enferma? ¿Lo veis? ¿Esto son las UCI? ¿No? ¿Están ahí flotando en el aire? What the fuck ¿Qué cojones? Espérate ¿Qué tengo que hacer yo para? A ver ¿Puedo subirme a esta cabeza? Sí que puedo Pero no sé si voy a poder ahora O es desde otro lado Qué cojones Nunca había visto eso Y está ahí a la vista La verdad A ver A ver Lara Espérate Oh No me lo puedo creer Espérate Tengo otra idea Tengo otra idea No Ahí Creo que eran las UCIs Eso hasta que no lo compruebe No me quedo a gusto Lo siento En principio Yo me acuerdo Que en la época Leí encima de la De la esfinge Tienes que hacer un salto Y hay una pared oculta Aquí arriba Pero al parecer La pared oculta Es eso de ahí ¿No? Míralo tío Espera Que no me fío Ah es munición Oh ¿Quién me dispara? Es munición ¡Ay la UCI! ¡Hostia! ¿Quién me está disparando? Mírale que perraco No la apunta ¡Hala! ¡A tomar por culo! Bueno He muerto disparando Que es lo importante Voy a cogerlas Espérate Otra vez saltito ¡Wiii! ¡No he llegado! A tomar por culo Lara No, pero ¿por qué? Ahora no llego tío John Cobra Me estoy convirtiendo Tío, ahora no llego Joder Pues como lo he hecho antes Madre mía Lara Los huesos rotos Chaval Cómo suenan ¿Eh? Espérate No Pero ahí No Macarena bendita Ahora Anda Y calculo mal Esto lo pienso Vamos Que si lo pienso coger Además que no las he cogido nunca Me hace ilusión Ahí ¿Y ahora dónde debo yo saltar Para sobrevivir a la caída? Porque fíjate dónde estoy Salto ahí O puedo ir andando hasta allí No ¡Bien! ¡Oh! ¡Tu puta madre! Sí, sí Atáscate Demonio volador de mierda Espérate Que voy a estrenar las ucis Come, come Cabrón A tomar por culo ¿Alguno más? Allá abajo está el que me dispara Pero ese no le llega a apuntar O sea que ¡Qué bien, tío! La primera vez que las consigo Y estaban más a la vista De lo que parecía ¿What? Ah, que él sí me ve a mí Yo a él no Pero él a mí sí ¡Eres el mensajero de Dios! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! Sí, sí ¡Oh, oh! Me paso ¡Ah! ¡Uf! Ahí llego ¿Qué decís? ¿Que sí o que no? ¡Oh! ¡Eh, je, 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 je! ¿Qué escondido estás? ¿No? Me parece a mí Cartuchitos que no quieren ser recogidos Pues ya los recojo Don't worry A ver Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo Aunque igual muero Y tengo que hacerlo de las UCIs otra vez ¡Oh! Ah, bueno Tampoco ¡Ay! ¡Qué susto! Me cago en todo tu puta madre Pero ¿quién coño me dispara? ¡Sí! Madre mía La cantidad de disparos diferentes que tiene, ¿no? ¡Toma! ¡Hijo de puta! Ahora abajo Ahora abajo Y te doy lo tuyo Espérate Ahora abajo Y te doy lo que no supiste retener Dame un segundo Voy a saltar ahí también Un segundo, ¿eh? Ahí ¡Oh! ¡Para guardar! ¡Buah! Me coglo Ya te digo que lo guardo Ahí la llevas Aquí abajo ¡No! ¡No! Me cago en tus muertos Tío Pero ¿cómo puede ser? Él a mí sí me ve Pero yo a él no ¡Ojo! Como dispara el demoniete, ¿eh? Me cago en sus tripas Espérate ¡Uf! 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 Me creía que me iba a resbalar Por eso he dado un segundo salto ¡Uf! ¡Uf! Mira, justo Está, vamos Calculadísimo Calculadísimo estoy Espérate Ahí A ver Vale Saltito así No estaré yendo al revés, ¿verdad? O igual sí Estoy bajando O sea, quiero decir No sé No sé Igual esto es otro camino para Mírale ¿Ahora tampoco la apuntas? No No le ve, tío No le identifica Míralo Y está ahí mismo, Lara Apúntale ¡Ay! ¡Hostias! Hijo de la gran puta, ¿eh? ¿Cómo se ha dado cuenta? El perraco A ver Apúntale ¡Oh, no! Hijo de puta ¡Oh! Madre mía Allí estoy viendo una palanca Así que Si logro llegar, mejor Fuck Tío Que me tienes que estar vacilando, ¿no? ¿Dónde está? ¡El perro! ¡Mírale qué perraco Tío ¡Ah, que me da! ¡Me da! ¡Ay, todo! ¡Claro que sí, hombre! ¡No! ¡A tomar por culo! ¡Ah, no! ¡Estoy vivo! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Venga, sigue disparando! ¡Venga! ¡Perraco! Espérate, vamos a guardar ucis para luego Y voy a sacar las magnum Ya tengo un huevo de balas Vamos, sube, Lara Hay que buscar aquí una movida Bueno, buscar Me gustaría darle a la palanca esa ¡Yupi! Pero ahí arriba no es donde he estado antes ¡Y no he visto la palanca! ¡Qué, soy gilipollas! Un poco Yo creo que ahí es donde he estado antes Y no he visto la palanca, tío O sea, igual hasta me saldría más rentable cargar la partida Creo que sí, ¿no? A ver, a ver Cuidado, cuidado Cuidado Yo creo que me sale más rentable cargar la partida Fíjate lo que te digo Voy a ver si puedo llegar desde otro lado Pero vamos Aquí se resbala Sí, y aquí también Pues voy a intentar subir por aquí Y no cargo Ya que he cogido todos los objetos He matado a los enemigos y demás Voy a ver si puedo subir Aunque no sé yo, ¿eh? No sé yo qué decirte Qué raro, ¿eh? ¡No! ¡Fuck! Vale Estupendo, ¿eh? Ya no hace falta que cargue Ya la cargo desde aquí Efectivamente Tenía aquí la palanca, tío Y no la he visto antes Todos los muertos, me cago Bueno, pues vayamos poco a poco otra vez ¡Ahí va! El río, una mierda ¡Ah! Bueno Pues ha habido un cambio de planes Porque me he caído A ver ¿Puedo volver a subir desde aquí? Y de todas formas ¿Para qué coño quiero subir ahí? No había nada más, creo Voy a ir a lo que acabo de abrir Otra cosa Creo que esa puerta estaba por aquí oculta Aquí detrás, me parece Ah, pues no Igual en el otro lado, ¿eh? Igual no es aquí Es en el otro lado Ah, pues sí que es aquí, sí Sí que es aquí, sí Tenemos caída Y caída también ¡Uf! Digo, estoy muerto Me crea que había pinchos o algo Digo, hasta luego, Lucas ¡Wiii! ¡Oh, qué chapuzón! ¡Se toma disco la planeta! ¡Cómo le gusta mojarse culeto! ¿Y qué coño hay aquí? Montones de nada, tío ¡Ah, coño! Que tenía que haber... Vale, pues tengo que volver a subir Me cago en... He bajado por el sitio Que parecía que tal Y al final... Bueno, pues nada Subimos otra vez Ahí Menos mal que no está muy alto Tampoco Al agua Tenía que haber caído de espaldas ¡Joder! ¡Ay, Lara! ¡Qué paciencia te tengo, eh! No lo sabes tú bien No lo sabes ya bien, ¿no? Vamos, Larita Hay que caer de espalditas Venga Mírala con sus ucis, ¿eh? Anda que no ¡Ay, coño! ¡Hala! Ahí estamos Dame esto Ya que está aquí de gratis Las columnas estas me creía que eran algo Pero es que no son nada, tío ¡Qué gilipolle! Sí Vamos Vamos Tenemos subida Y bajada Voy a subir Anda Qué fiera Y una rampa Vaya, hombre Una rampa Venga, va Pues cojamos la rampa ¡Oh, Dios mío! Totalmente improvisado Tenemos una puerta ¿Y qué más? Ah, y nada más O sea, me sale el salto de puta madre Y resulta que primero hay que ir al agua Tócate la polla, tío Mira una llave Mira una llave Mía, mía Coge, cógela ¡Cógela! ¡Lara! Ahí ¿No hay por aquí una palanca o algo? ¡Uy, qué raro! Entonces, ¿cómo coño abro yo la puerta esa? No me digas que luego tengo que volver a venir aquí Pues me hace una ilusión ¡Qué flipas, Pedrito! Una ilusión me hace ¡Buenos días! Venga, Lara Algún día, ¿sabes? Vale, sí Que hay que volver Me he rayado ¡Oh! ¡Madre mía! Flipando os habéis quedado, ¿eh? No me digáis que no Porque me estaríais mintiendo ¡Vamos, Larita! ¡Que te pesa el higo! Perdón Perdón No es propio de mí Si yo nunca hablo mal ¿Por qué he dicho eso? No lo sé ¡Espérate! Botiquín por un lado Y... Magnum por otro ¿A quién se atreve? ¿Quién quiere probar mis Magnum? Coño, si hay aquí munición No lo había visto Igual... Igual hay... Hay un demonio por aquí Me ha parecido escuchar a uno andar, ¿eh? Que puede ser que me esté volviendo loco ya Tampoco me extrañaría Oye, esta puta llave ¡Ah! Tengo que subir a la estatua, ¿no? Creo Espérate Subimos Subimos ¿Por dónde se sube? ¿Por aquí? Supongo que por aquí, ¿no? Por el hombro Venga, va Ahí Y ahora Un salto adelante Y me como una puta mierda Venga, pues sube por aquí ¡Ah, sí, sí! Vale Ahora subimos por aquí Eh, Lara Y ahí No había por aquí Por ahí subí, me parece Tiene que haber por aquí algo Para poner esta llave, ¿eh? Creo que arriba del todo De la... Esta ¡No! ¡Uf! Casi la lío, ¿eh? Tremendo saltaco Sí, señor Vamos, Lara ¡Vamos! Y ahora Mira, ahí va la cruz Pero creo que por la parte de adelante Va la llave Me parece Cuidado, ¿eh? Cuidado Ah, pues no Va otra cruz, ¿eh? Mira ¿Veis eso de ahí? Parece como una entrada O algo extraño ¿Dónde coño va esta llave, tío? What the fuck? La cruz esta No he cogido ninguna De momento Oh Ahí hay una Palanca O una puerta ¿Qué es eso? No lo sé Bueno Que aquí me puedo subir Cállate O me voy a subir Vamos, vamos Botiquinardo Gimme, gimme Ahí Cómo te mola, eh Cómo te mola ¿Quién dispara? Y este Mira si es gilipollas, eh Mira si es tonto Mira si es tonto Lava A ver Esto Hay que saltar ahí, ¿no? Yo creo No, 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 no Quieta ahí, Lara Quieta ahí Oh, oh Así No Mierda Y no puedo ir para allá Fuck Y por qué me enfoca la cámara así No entiendo nada O no me acuerdo cómo se sube ahí Venga, resbalate Ahí, muy bien Anda Algo más Joder Estoy pensando, eh Estoy pensando, por favor No me pongas nervioso Eso también resbala Esto no, no No creo ¿Me puedo subir aquí a algún lado? Creo que no No, no puedo, no Joder Ahí va What the fuck ¿Qué coño? No sé, tío No sé No me acuerdo por dónde es, eh O sea Me faltan cosas por explorar aquí Obviamente, pero Ah, sí ¿Pero qué me dices, Lara? Sube ¿Qué haces? Ah, no Que es por aquí Joder Perdón Perdónenme Menudo susto Me ha dado Me he ido por el diodeno Váquina ¿Quién te ha asustado? ¿El demonio te ha asustado? Nah Puto demonio de mierda ¿Y ahora qué? A ver Eh... Joder, tío ¿Y de qué me sirve a mí esto? O sea, llegas aquí ¿Y ahora qué? ¿Esto lo puedo pisar? Yo creo que no, eh Me caigo también Eso es una puerta Eso no es una palanca, eh Pues por dónde es Por favor Cortreta con doble mortal Tipo de tirabuzón Y su puta madre Tío, ¿dónde va esta llave? Espérate Voy a bajar Lo que me raya es que ha salido ahí el demonio ese Eso me raya Eh, por aquí Subo aquí Por ejemplo Vale Ahora Eh... Hmm Llegaré aquí Ah, pues sí Vale, vale Esto ya me va gustando más, eh Ahora ¿Allí o aquí? Yo creo que aquí Así Y así ¡Oh! Saltaco, eh Nada A ver Vale, ahora voy a dar un saltito A esta otra Así Sin engancharme Ni pollas en vinagre Y ahora Aquí arriba Y up Ahí estás Muy bien, Lara Mira, hay un 6 Pues de puta madre Joder, qué susto Menudo susto me ha dado Ahora sí que pegaría ahí eso ¡Olé! Saltito, brambido Fuck Cuidado 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 ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡Ah! Dios mío Dale, dale ¡Ay, mira la que se abre! La que estaba intentando yo subir antes Vale Muy bien, Lara De putísima madre ¡Saltito! ¡Ay! Mira, 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 mira Quién viene por allí volando Se cree que no lo veo Púntale, Lara ¡Ay! ¡Que viene el flipao! ¡Que viene! ¡Que viene! Y a que me iba a dar una hostia Pues va a ser que no Hoy le podías Comete una mierda Y ahora Me voy a tomar una cervecita ¡Ah! Estábamos en tierra firme de vuelta Y ahora, ¿cómo subo yo allí a tomar por culo? ¿A dónde me ha mandado esto? A ver, espérate Por ahí No sé yo, ¿eh? Claro que por aquí es donde me caí Espérate Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando, Lara ¿No? Bueno, no ha pasado nada Estamos bien Podríamos estar peor Ahí Me imagino que será por este lado Para llegar a aquello Porque es que sin otra cosa No me la explico A ver, la puerta está allí Dirección sur ¡Uy! Pues casi me pego la hostia ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Quieta! Que tiene los pies muy nerviosos, Lara Salta aquí Damos un pasito pa'lante, Larita Y hacemos ¡Wiii! Vale Ahora me subo aquí Ahora me subo aquí Aquí es donde subí la otra vez, claro Cuando lo de las ucis Ahora un saltito aquí Subimos aquí Ahora este otro lado Y estamos arriba ¡De puta madre! Y voy a guardar aquí Total ¿Qué más me da? Guarda, guarda He guardado el rombo No sé si os habéis fijado El que hay arriba de la esfinge Lo he dejado sin usar Para cuando meta allí las cruces Entonces lo usaré ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué os creéis? Que me podéis engañar a mí, ¿verdad, cabrones? ¡Ay! No llego Espérate Tengo una idea ¡Tengo una idea! Empujamos para el otro lado Lo sacamos por fuera Otro más Ah, pues no ¿Cómo? Y pero... No entiendo Si para afuera no lo puedo sacar WTF A ver Oye No oigo el juego, ¿eh? No lo oigo ¿Qué? Ahora sí ¡Uf! Sácalo Ah, bueno, sí, claro Hay que sacarlo Porque hay que subir igualmente O sea, no es que sea un secreto Es que hay que subir Vale, ya está afuera, ¿no? Drogadicto de mierda Que te comiste 10 pastillas en una uchi ¡Hijo de puta! Drogadicto de mierda Y no me diste ni media ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y no me diste ni media ¡Hijo de puta! Y no me diste ni mierda ¡Hala! Solo dos No spames cuando estamos jugando, pichu Canjea si quieres Pero sin spamearlos, por favor Canjea uno Al ratito otro Y así Por favor Porque entonces Me vuelvo loco yo Se vuelven locos Con los demás que están viendo el juego Etcétera ¿Sabes? Nada por aquí ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡No me lo esperas! No me puedo resistir No puedo resistirme a hacer esto ¡Ay, qué susto me ha dado! Todos sus muertos, tío ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diodeno vaquinar! ¡Ay! Estaba escuchándolo Y digo ¿Qué está pasando? ¿Hay dardos de estos? ¿O alguna trampa o algo? ¡Menudo puto cabrón el centauro, tío! ¡Qué susto me ha dado! ¡Mírame! ¡Qué feliz! ¡Sí, sí! ¡Relinche, hijo de puta! Creo que hay más de uno, ¿eh? ¡Alguno más! Eso no parece... ¡Ay! Si no fuera por estos momentos, tío ¡Qué susto me ha dado! No me lo esperaba Y menos que apareciera tan cerca de la puerta ¡Mío! Vale, tengo una de las cruces Y la otra, ¿dónde coño está? No me acuerdo ¡Hostia! ¡Uh! ¿Dónde vas, Lara? ¿Quieres morir? Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando, pero no me viene nada a la cabeza La verdad Voy y la pongo Por si abre algo Creo que no, ¿eh? Creo que hasta que no pongas las dos Olvídate Pero Voy a ponerla Por si acaso A ver Vale Voy a ponerla por si acaso, tío Es que no sé Voy a ponerla aquí mismo Aquí en esta Igual abre algo, ¿eh? Igual no es obligatorio Aunque tengo una llave también No, hay que poner las dos Para que se abra esa puerta Esta llave Yo creo que es la que me tiene que llevar A... A donde esté la otra cruz Pero No sé Y aquí abajo me dejé algo para llave o algo No me acuerdo No me acuerdo, la verdad Pero voy a bajar ¡Oh! ¡Qué hostia! Voy a bajar por si las moscas Y los mosquitos Creo que no Aquí estaba lo de la pieza esa, ¿no? Me parece Nada más A ver A ver, Lara Yo creo que aquí no Aquí no estaba lo de la llave, ¿eh? ¿Dónde está lo de la llave, tío? Aquí está esta movida Pero esta movida Creo Que esto llevaba al final del nivel Y para abrir esto Tengo que abrir la verja que está ahí enfrente Bueno, abrir Creo que esta verja, de hecho Se abre Una vez tú haces lo que tengas que hacer Pasas por aquel lado ¡Pum! Vienes, coges esto y se abre Pero la llave que tengo No sé dónde Zipotes va, la verdad No me acuerdo Vamos a ver Estoy pensando, ¿eh? Le doy vueltas a la cabeza Pero No caigo, tío ¿Dónde coño va esta llave? No me acuerdo ¡Oh! Espérate Por aquí Vamos, Lara Que tú, que tú puedes Y tú sabes saltar Y movidas de esas Se te da muy bien Para eso eres arqueóloga, coño ¿Dónde va la llave? Salinas De la manmorra ¡Ay, Dios mío! Ah, no era para tanto la hostia Vale Oh, la musiquita otra vez Vuelve a sonar la música No sé por qué ¿Dónde va esta llave, tío? No me acuerdo de nada Es que qué temazos, tío Es que te animan a jugar estos temas Cojones Eh, 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 eh ¿Y ahí arriba? ¿Podría hacer algo ahí arriba? ¡Oh! Espérate, espérate, espérate ¿Veis esos salientes de ahí? No sé, tío Ahí arriba ya estuve Eso ya me lo recorrí Allí enfrente Es lo que me recorrí Una vez que cogí las Las ucis Tío Pues ¿Dónde tengo que ir? Voy a ir donde el agua Yo creo que donde el agua Algo me dejé ahí Porque solo cogí la llave Y tengo la ligera sensación De que ahí me falta algo Era por aquí, me parece Sí Espera, 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 espera Espera, espera, Lara Esto hay que hacerlo así Si no la liamos Quieta, 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 quieta Ahí arriba no hay nada Ni debajo del agua hay nada Que ya he mirado antes Y es que no Y el caso es que aquí Vine No, no encontré nada Tío Estoy bien paranoiado pensando Estoy pensativo Y ahora me tiro aquí Y lo hago bien Y hago así Y me engancho aquí Mirad lo que hay en la pared ¿Cómo no lo he visto antes? De verdad Otro centauro ¿A que sí? Esta vez no me asustas Hijo de puta Hasta que se muera Qué duro es Ala Coño, mira dónde era, tío Perdonen ustedes Señoras y señores Dame la cruz Lara, por favor Se te va la olla Dame este botiquín Que tiene muy buena pinta El centauro estaba aburrido De esperar ya Aburrido estaba el centauro Vamos a guardar aquí Por si acaso Ahora tengo que volver a subir A la estatua A poner la cruz Y pasan cosas Cosas pasan ¡Wiii! ¡Oh! ¡Saco, eh! ¡Ay, cómo lo sabía Que a ella no A ella no había tu tía, ¿no? Por lo menos Hemos averiguado Cosas Hemos averiguado Cosas Que eso está bien Hago algo así Y me caigo al agua No pasa nada Por lo menos Vamos a avanzar Que es lo que me importa Madre mía Lara De verdad Es que los niveles Obviamente Ya no es que solo sean Más difíciles En general También más largos Claro ¡Wiii! ¿Y quién ha salido por aquí? Seguro que ha salido alguien A ver ¿Demonio? ¿Hola? Sé que está por ahí En algún lado No me engañes, eh Estamos 100% seguro De que hay algo Un demonio Volador O de su puta madre Pero algo hay Por el suelo No parece Igual encima De la estatua Sí Y si no Alguno volador O algo Es que no me Me resultaría extraño Que no saliese ningún enemigo Después de haber conseguido La cruz Que me falta Claro sería En general En los juegos Es raro Pues igual no, eh Igual estoy hablando demasiado Pero vamos Qué raro me resulta Sinceramente Vámonos Vámonos Lara Joder A ver, a ver Cuidado Pasito Oh Ponemos aquí Esta vaina loca Ahí El Anc Anc Se abre Ahí, ahí, ahí Eso ya me va gustando más Vamos a guardar aquí Por favor Y a ser posible Ahí la llevas Y ahora pues toca Bajar otra vez Básicamente Y todo Uy Perdón Así Baja Baja despacio Vale Me sirve Donde se ha ido Quedar la Lara También, eh Donde se ha quedado Creo que está pasado Creo que está pasado el nivel No, no puede estar pasado No No he dicho nada No puede ser que esté pasado Porque me falta hacer una cosa Eh, 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 eh Agüita ¡Uy! ¡Ay! ¡Hostia! Se me había olvidado esto Tío Y no hay cocodrilos Ni nada Eso sí que es raro Voy a coger cosas Y ahora subo a respirar. Un segundo, ¿eh? Pantuchos. Cogelos. ¿Y en la otra había algo? No me he fijado, la verdad. Ah, mira, hay una palanca aquí. Pues ya que estoy, le doy. Ah, no, pero esta no le puedo dar desde el agua. Esta es de las que... Tienes que estar en tierra firme. Y por aquí hay algo con la cabeza del cab... Cabeza polla, iba a decir. Mira, botiquín. Corre, cógelo, que me ahogo. Corre. Respira, respira. Con la calma. A ver. Tiene que haber por aquí alguna movida, ¿eh? No me acuerdo el qué, pero algo tiene que haber, tío. No me acuerdo por dónde era, la verdad. No sé si por aquí hay una palanca o... O tengo que bajar por aquí. No lo sé, tío. Aquí hay una entrada. Pues voy. Ah, no, está cerrada. No, no voy, no. No voy a ningún lado. Voy a mirar en la otra, a ver. O en medio. No, en medio no parece. ¡Eh! O sí. A ver. Ah, no, 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 no. Me engañó la... Sí, qué wey. Y aquí en medio... ¡Mete en todo el medio! No, hay otra puerta. ¡Eh! La palanca está aquí. Igual en el otro lado también estaba la palanca y no la he visto, ¿eh? No puede ser. Me voy a ahogar, ¿verdad? ¿Me voy a ahogar? ¡Ay! Uy, digo, no puedo respirar. No me jodas. ¿Quién va a ver aquí? Algún centaurito para mí, para mi cuerpo. ¿Hola? Lo malo de estos bichos es que disparan, tío. Se acabó la estrategia de subirte en alto para estar a salvo, ¿eh? Se acabó esa estrategia. Vale. ¡Sal! ¡Tito! ¡Oh! Bien. ¿Quién va a salir aquí? Es raro que no haya un centauro, ¿eh? Un centauro no. No, pero mira lo que hay ahí. Tremendo cabrón, ¿eh? Hacer un clip de eso. ¿Cuánto me quedaba de la barra de vida? Yo creo que la he gastado, ¿no? Estaba vacía. Mejor. Mejor. O sea, no voy a protestar, quiero decir, pero... ¿Qué raro? ¿Qué raro? A mí me ha parecido haber una muerte ahí, ¿eh? Sacad del bar. ¡Hostia! ¡Ah, esto se ha vaciado! ¿O es otra sala? Debe ser otra sala, ¿no? Yo no he hecho nada para que se vacíe. No sé. ¡Oh! Nada, literal. ¿A que no había vida? ¡Qué movida, eh! ¡Hostia! Espera, espera, espera. ¡Ay! ¡No puedo subir! ¿Por qué? ¿Me va a tocar, me va a tocar pegarme la hostia? Ya te digo que sí me va a pegar la hostia. Y tremenda hostia me va a pegar. ¿No puede subir? ¡Oh! Salvadito por la esquina, ¿eh? Yo creo que hay que ir bajando para dar a la palanca aquella que vi. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí. ¡Uf! Esa palanca. Esta de aquí. ¡Ah, pues no! Esa no tenía palanca. Esa se abría desde aquí. Efectivamente. Bueno. ¡Salta, Lara! ¡Por Dios! ¡Ay, cómo me pone de nervioso muchas veces, eh! ¡Vamos! ¡Ojo! Es que estos niveles, tío. Flipa, Pedrito. No hay nada y no hay nada. Alguien va a salir por aquí. ¡Hola! ¡Cabrones! Verás. Espera, es que risa. No me puedo creer que no haya nadie. Es que me resultaría... ¡Oh! Las vi. Parece que no, pero las he visto. ¡Jeje! ¡Qué cabrones! ¡Hala! ¡Give me the power! Muy bien, muy bien. ¡Qué hostia! ¿Estás celebrando que se acerca al final del nivel? Vamos, creo, eh. Oh, ya te digo que si se acerca, mira dónde estoy. Ahora sí que se acerca al final del nivel, creo, eh. Me parece que pones eso, vas a una sala, te salen enemigos... Y te comes un mojón. ¡Píllalo! ¡Píllalo! ¡Ahí! Y se abre. ¡Adiós! ¡Alguno más! ¿Quién viene? ¡Venga! ¡Me cago en sus muertos! ¡Espérate, espérate! ¡Pero Lara! ¡Uh! ¡Qué estrés, eh! ¡Caballo, bravido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Vamos ahí la esquivadinha, Lara! ¡Olé! Esa larita, Croft. Una fenómena, eh. Como sabía que iban a salir enemigos. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Sí que lo he dicho, sí. Sí que lo he dicho, sí. ¡Ale! Y aquí hay un botiquín en primera plana. Pues dámelo. Y munición. ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Oh! ¿What the fuck? No me acordaba de esto tampoco, ¿ves? Es que hace mucho tiempo que me pasé este juego, tío. Hasta la última vez que me la... ¿Qué dices tú con la cara o la mona? ¿Dónde estás? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Coño, mira quién es! ¡El flipao este! Toma, 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 toma. A ver quién cae primero. Tú, por lo que parece. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué duro, ¿no? Y este tío no te dejaba nada, ¿o sí? No, este es un buitre de mierda. Larson por lo menos te deja sus magnum, pero el mongolo este... No te deja nada. Es un buitre. Y el que diga lo contrario miente como peglilla. No sé qué estaba haciendo aquí ese pavo, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo por aquí, tú, como te llames? Es que del nombre de ese no me acuerdo. ¡Ah, coño! Elección. Otra pieza de elección. ¡Hala, dámelo! Give me, give me to me. Y pasado. ¡Toma! ¡Secretos uno de uno! ¡Menos mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¿Sale vídeo? Sí. ¡Eh! Sale videíto. ¡Ah! Ahora va a cambiar la pantalla de carga. Va a ser como Lara saltando al mar. Desde una barca. Ya verás. Mira, 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 mira. Me van a desarmar entero. Míralo. La asquerosa de Nazla, tío. La puta Nazla asquerosa. ¡Qué desgraciada! ¡Sono by bitch! Elección, tío. Desarmada completamente. Mátala. Sí, lo lleváis claro. Y este se ha quedado a susis, el niñato este asqueroso. Cada uno se ha quedado un arma de Lara. Menos Nazla, que es así de hija de puta. Nadla sale luego en Tomb Raider Underworld. Flipas. Sale... ¿No veían? Siete Tomb Raiders después. La volvemos a ver a Nazla. Dos generaciones después de consolas, tío. Está enfadada, ¿eh? Vale, que sí. ¿Ves cómo era el fondo que he dicho yo? Lo sabida. Si lo sabida yo. Si lo sabida yo. Oh, las minas, tío. Las minas. ¡Uf! ¡Qué nivel, tronco! Esto sí que qué puto nivel. Y voy desarmado, ¿eh? No tengo nada de armas. Ni una. Ni un arma tengo. Bueno. Pues... Qué divertido. Estoy desarmado. Me parto los cojones. ¡Ahí va! Ay, me creía que aquí había un agujero. No sé por qué me sonaba. Pero no. No, 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 no. Luego esta lancha. ¿Veis esta lancha? Pues luego se mueve para que puedas acceder a otra parte de... De aquí. De hecho, creo que esa lancha, cuando la mueves, es para que llegues allí. Aquellas plataformas de allí. Aquí no hay nada, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Una entrada! ¡Joder, Lara! De verdad, ¿eh? Espérate. Sube un momento, anda. Sube. Ay, pero no puedo subir ahí, ¿eh? Impossible mission. ¡Impossible mission! Mierda. Bueno, no pasa nada. No pasa ni media. Y si pasa, pues se le saluda. Iba a sacar las pistolas, ¿sabes? Sí, sí. Voy a sacar cabezas de rabo. Aunque aquí creo que enemigos como tal no hay. Aquí enemigos solo hay los... Los que me han quitado las armas. Son los únicos que hay aquí. Sin mal no recuerdo, sí, ¿eh? Cada uno tiene un arma. La escopeta la tiene uno. La suci la tiene otro. Las pistolas no las tiene nadie. Las pistolas están escondidas en un sitio. Y las magnum las tiene otro. Y me cago en su puta madre y no pasa nada. Pero son un poco cabrones. Pero Lara ya lleva dos pistolas siempre encima, ¿no? Sí. Pero cuando te pasas el nivel anterior te las quitan. De hecho, en la cinemática que he quitado es donde se ve. La cinemática anterior. Es donde se ve cómo se las quitan. Le quitan las pistolas y le quitan todo. Yo creo que, de hecho, este es el único Tomb Raider en el que te desarman completamente. O sea, no... ¿Sabes? No te dan piedad ninguna. Tío, ¿por dónde es? A ver, Lara. Espérate. Hay que volver. Algo me... Algo, ¿sabes, no? Algo se me ha pasado. Por aquí o no sé. Esto no parece que tenga ningún cuadrado que se pueda sacar de ahí. Parece que no. Igual sí, a ver. No. No, no, no. No lo engancha. No lo engancha bien enganchado, ¿no? A ver. ¿Puedo subirme aquí? No. No tiene pinta, ¿no? ¿Y qué cojones me falta? ¿La cascada? ¿Me puedo meter por detrás o no puedo? Amigo. Algo se me colaba. Me refiero a que lleva armas de mujer. XD. Vale. Te acabo de pillar. Bueno. Aquí lleva pirámides. Aquí lleva dos pirámides. Mira. Lleva dos piramidacas. Larita. Mírala. Con sus dos pirámides. Qué risa en la época, tío. Con las pirámides. ¡Oh! Palanquilla. Amigo. Y hay otra palanquilla ahí, ¿eh? Hay otra palanquilla ahí, así que... ¿Caerá una piedra? Dime que no, por favor. No. ¡Oh, oh! Hay que volver, ¿eh? Hay que volver. Me guste o no. Hay que volver. Hay que darle a la otra palanca. Algo se abrirá. Algo pasará. Veremos a ver el qué. Veremos a ver el qué ocurre. Es que no me acuerdo. Del nivel y tal, sí. De lo que sale, más o menos. Pero de los puzzles y tal, no me acuerdo, tío. Yo creo que es la edad, ¿eh? Vago mayor. Se me olvidan las cosas. ¡Que te callas tú, puta! ¡Que te follan! ¡Que te follan! ¡Que te callas tú, puta! ¡Eres una puta! Ay, se ha ca... Joder, tío. Qué vuelta te hacen dar, ¿eh? Entras ahí para abrir esto. Y luego entras aquí para abrir lo otro. Me cago en su puta madre. Vamos, sube, Lara. Vamos. Con ese ojete cuadriculado que tienes. La virgen. En la época decías, Macarena bendita. Qué guapo se ve este juego. Los saltos ya me vienen de serie. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Viejo. Viejo. Viejo no. Yo he vivido esta época. ¿Era pequeño? Sí. Pero me acuerdo. Y esto sí que era una buena época de los videojuegos. La verdad. ¡Ay! ¡Qué hostia! No ha pasado nada, Lara. Con la calma. Venimos para acá. Espérate. Un pasito para adelante, Larita. Ahí yo creo que es con velocidad, ¿verdad? Tiene pinta. ¡Oh! ¡Ay! Muy bien. Uy, que me mato. Pensaba que me mataba. No veo nada. No veo nada. Ahí arriba están mis pistolas. Ahí arriba están las pistolitas. Hay que cogerlas. Las necesito. Urgentemente ya. Pero... No me acuerdo cómo se cogen, la verdad. ¡Ah! Los fusibles, tío. El tema de los fusibles. Es verdad. Necesito los tres fusibles para poderlas coger. Hay que buscar los fusibles. Los fusibles. Hay que buscar los fusibles. ¿Qué coño me pasa en la boca, tío? A ver. Vale. Tengo que mover el cacharro este. Lo tengo que mover para acá. ¡No! Hay que moverlo así una vez. Otra para allá y saltar encima de la caseta esa que tiene la caja. ¡Ya ha muerto el torrado! ¡Ya ha muerto el torrado! ¡Ya ha muerto el torrado! ¡Ya ha muerto el torrado, sí! El torrado que me va a salir aquí que lo voy a matar yo. En cuanto tenga mis pistolas. Le voy a reventar la madre. Le voy a reventar la madre. Da un pasito para atrás y ahora... ¡Y ahora hago aquí así! ¡Oh! Pues me creía que me iba a meter dentro de la caseta. No me acordaba de esta caída, la verdad. ¿Y esto dónde coño me va a llevar? No sabía que era una caída así, ¿eh? Pensaba que me metía en la caseta y que había un fusible ahí o algo. O alguna paranoia. ¡Oh! ¡Ah, mira! Palanquita. Pues venga. Dale. A ver qué pasa. ¡Se mueve la barca! ¡Ya se mueve la barca! Vale. Bueno, pues tenemos la barca movida. ¡Ah! Me creía que me iba a pegar la tremenda hostia, ¿eh? Bueno. Me sirve. Vale, ya sabemos que a la barca podemos ir cuando nos salga del ciruelo. Y ahora me voy a subir aquí. En esta creo que sí que hay un agujero, ¿no? ¡Ah, no! Joder, ¿y por qué me suena a mí que se podría entrar en una de estas cabañas, tío? Eso está cerrado. ¿Por aquí hay un camino? ¿Puede ser? Ah, pues no. No, 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 no. ¡No, Lara, no! ¡Hostia, qué susto me he dado, chaval! Sí, ahora voy. Ahora que sé que se abre cuando me acerco, ahora voy. Menos mal que he pasado por ahí. ¿Y aquí qué hay? Veo esa rampa tan empinada y pienso, ¿me va a caer una piedra o me va a caer algo en la boca? Hostia, esto creo que era un puzlezaco, pero no me acuerdo cómo se hace. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, aquí creo que había que traer algo. Me parece que aquí había que poner un objeto o algo así, puede ser. Pero ahora mismo no tengo nada, ¿verdad? O no, no hay que poner nada, yo creo, ¿eh? Porque si no se abre el inventario cuando le doy ahí... Es que creo que no hay que poner nada. Me parece que en alguna zona hay una palanca o algo que le das... Mira el fusible. No hay que poner nada, es darle y el fusible avanza y lo puedes coger. Esto no se abre, ¿no? Vale. Vierme por la puerta esa que se abre automática. Y luego vamos donde la barca. A ver qué ocurre. Cuidado con las minas, Lara. Cuidado con las minas. ¡Wiii! ¡Wiii! Toca volver. No quedan más huevos. Eh, ¿dónde es? ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí. ¡Por aquí se va París! ¡Coño! Y ahí arriba no me puedo subir. O eso será luego. Supongo que eso será luego, ¿no? Ahí arriba están mis pistolas, mis pistolas. ¡Ay, no! La puerta que se abría, gilipollas. ¿Dónde vas? Lara. Por Dios. Se nos va la olla, ¿eh? ¿Qué había en esta puerta? No lo sé. No lo sé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostias! Me creía que era una caída, ¿eh? Me ha acojonado un poco, la verdad. Ah, ¿me puedo subir aquí? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Calculado, ¿eh? Calculado garantizado. Espérate. ¿Vale? ¿Haya caído una de las piedras? Sí, se ha metido en el hueco, parece ser. Y aquí al final del toque, ¿qué coño hay? Tremenda hostia, ¿eh? A la lava. ¡Qué calentito, Lara! Se pone caliente como peglilla. ¡Ay, tenía que haber venido corriendo, ¿no? ¿Hay una entrada aquí? ¡Oh, igual tenía que haber venido corriendo, ¿eh? Puede ser. Puede ser. ¡Ay, que me estrello! ¡Oh! ¡Hola! Tremendo agujero, ¿eh? ¡Oh! ¿Y qué pasa? ¿Que se vuelve a reiniciar esto? ¿Cuando sales y entras, o cómo va? ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡A esto! ¡A esto! Espérate. ¡No! ¡Que te callas tú, puta! ¡Que te callas tú, puta! ¡Eres una pu... ¡Eres una pu... ¡Ahora! ¡Ahora sí! Mira lo que hay aquí. Primer fusible. De puta madre. Y para guardar. Pues venga. Podría haber salido bien la otra vez, coño. Ahora voy a tener que volver a hacerlo de la palanca para la barca y demás. Pero bueno. Muertos. ¿Me quema si toco eso? No lo sé, ¿eh? Igual sí. ¡Ay! ¡Que me caigo! Hay un agujerito. ¿Y donde las piedracas hay algo? ¿Donde han caído las piedracas? No tiene pinta. Pues venga. ¡Para el agujero! ¡Para el agujero! ¡Para el agujero! ¡Para el agujero! ¡Ay! ¿Y aquí qué más hay? ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado la piedra, eh! Vale. Pues aquí está todo cogido ya, ¿eh? Ni tan mal, oye. Espérate. Que tengo que subir por aquí. Por donde la piedrusca está. Tengo que subir por aquí. Para dar toda la vuelta. Se reinician estas piedras, tío. Voy a hacerme lo de más. Lo de... Lo de la palanca para la barca y demás movidas. Venga, va. Vamos para la barquita. De cáscara, de nuez. Adornada. Sí, sí. Tú mira la caseta, Lara. ¡Hala, qué hostia! En toda la boca. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¡In ánimo de lucro! O que tú le devuelvas 7k de valeriana. Tú me entiendes, ¿no? Bueno, si a la barca me puedo subir directamente, ¿no? Creo. A ver. O no. No se sube. No te subes, Lara. Sí. Sí, se sube, sí. A ver. Vale, allí... Dudo mucho que llegue, la verdad. Aquí sí. Aquí sí llego y de sobrillas. Hostia, ¿y esto cómo lo muevo? No puedo, ¿no? Ah, que no se mueve esta. Esta no la puedes mover. Vale. Voy a retirar esta. No. Ah, que es... Hay que escalarla. Que no la puedes retirar. De puta madre. Natla. Qué hija de puta la Natla. Natla Corporation. Vitamination de la Praderation de Totum Muertation. Creo que... A ver. Mira. Comisión. Pasito para atrás. Ahí. Saca esto, Lara. ¿Cómo canta, eh? El cuadradillo. Anda que no canta. Pero tienes que estar al loro. No estás al loro... Te dejas esta movida aquí y te quedas atascado hasta mañana. Ahí no estorba. Ahí no estorba. Espérate que hay otro más. Que creo que este hay que empujarlo para adentro. No. Hay que sacarlo. Esto sí que es un coñazo de este juego. El tema de mover los cuadrados estos... Madre mía. Hasta que los sacas, tío. Venga. Poco a poco. Tú puedes, Lara. Un poco la calma, eh. No tengas prisa. Ay. Venga. Y ahora para atrás. Ahí. Ahí. Palanquilla. ¿Y esta que va a activar? A ver. No sé. Cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Anda cojones. Fuck. Es como que se ha echado para atrás, pero... ¡Eh! Ha dado un empujón para adelante, como diciendo... Espérate, que aquí estoy yo. A ver. Que cuando lo enganche, lo va a enganchar bien enganchado. ¡No, Lara! ¡Tus muertos! Espérate. Antes de irme, voy a intentar una movida. Yo creo que no voy a llegar, pero lo voy a intentar. Díselo bien claro. Que cuando lo enganche, lo va a enganchar bien enganchado. Yo creo que no voy a llegar allí, vamos. Ni de Blas, eh. No. Eso es luego. Pala, vámonos. Este nivel... Joder, este nivel, tío. Se las trae, este nivel. Se las trae, pero bien, además. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Vamos, Lara! ¡Ay, Dios mío! Aquí. Un save. Me podríais poner por aquí un save, eh. Yo no digo nada, pero... Estaría bien. ¿Para adelante? Sí, para adelante. Para adelante como los de Alicante. Venga, va. Creo que una más. Y me deja ya salir. Eso es. De hecho, gracias a esto, creo... Míralo. Te puedes subir ahí. ¡Muah! Pero... También hay un pasillero por aquí, así que voy a asomarme. Joder, otra vez iba a sacar las pistolas, tío. ¡Oh! Aquí no puedo venir. Mira lo que hay ahí. Creo que el fusil sí que lo puedo... El fusil sí que lo puedo coger. Pero si avanzo un poco más... ¡Me cago en tu puta madre! Mis man, no un cabrón. Las recuperaré. No te quepa duda que las recuperaré, hijo de puta. Qué susto me ha dado. La cona que lo parió. Ahí va, que viene él, flipao. No me acordaba de eso. Qué bien, eh. El tío perro, eh. Qué cabrón. What? ¿Hola? ¿Hola? ¿Lara? ¡No! ¡No! No, tío. Se ha pillado. ¡Ay, lo he salvado! Mierda. Se ha pillado, eh. No, tío. Con todo lo que había avanzado. F, Lara. F, yo. F, yo que es el que le va a tocar joderse. Coger esta movida. Me quedaría uno, eh. Me queda el de la mierda aquella. Mira. ¡Pum! Por si acaso. ¿Y dónde está este? Mírale. Lo raro es que no dice frase. En la play uno decía. Nothing, press, no. Pum, 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 pum. No sé. Me imagino que por ser el tema del emulador se... Se pillan algunas cosas o algo. Corre, Lara, que viene este pavo, eh. Mírale. ¡Hala! Ya estamos aquí de vuelta. Pilla estas balas. Píllalas, píllalas. ¡Ay! ¡Hostia! ¿Eso dónde coño está? ¿Dónde coño está eso? ¿Dónde está esa puerta, tío? Se ha ido este. ¡Bueno! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ahí te quedas. Se debería ir, eh. No se debería quedar ahí para siempre. ¿Dónde coño estaba eso, tío? Pues no me acuerdo. ¿Dónde estaba esa puerta, tío? ¿Dónde el fusible, no? La puerta esa. ¿Dónde está esa puerta? ¿Dónde el fusible? ¿El de la cinta? Puede ser. ¿Y eso dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? ¿Por dónde la cascada? Espérate, voy a ver. ¿Por dónde la cascada? ¿O por dónde la cascada hay una palanca y ya está? ¿O tenía que subir? Hay que buscar la cinta transportador, Sia. Que era por... ¿Dónde? Por aquí arriba, ¿no? Tiene que ser por cojones. ¿Y otro sitio? Sin pensar. ¡Lada! Bien. Digo, no llego, me pego una hostia que flipa, Pedrito. A ver. Seguimos para adelante. Verás cuando tenga las pistolas, la risa que me va a dar el pedazo de perraco ese. Le voy a reventar. Lo voy a destripar. La era violenta, eh. Vale, ¿y ahora por aquí? ¿Puede ser? Quiero pensar, quiero creer, quiero suponer. Efectivamente. Pues sí, sí que era esta puerta la que se ha abierto, sí. Bien, bien ahí, bien ahí. Bien ahí ese chat moderno. Anda, mira, otra palanca. Dale, dale. Y ya sé lo que ha pasado. Ya tengo los tres fusibles. ¿Y sabes la buena noticia de eso? Que hay alguien al que voy a destripar. Por quitarme las pistolas. Estoy muy violento, eh. Tengo los tres, ¿no? Sí. Me sirve. Estoy muy violento. Vale. Tengo que ir... Abajo, ¿no? Sí, abajo tengo que ir. ¡Uy! Ah, no, aquí. ¿Qué pollas abajo? Aquí. Vale. Esto ya me va gustando más. ¡Hall! Esto ya me va gustando más. Se va a cagar el flipado. Último por aquí. Ahí la llevas. A tomar por culo. Sí. Eso, eso. ¡Oh, Dios mío! Lo que hay aquí dentro para mí. ¡Oh! Me había asustado. Digo, ¿dónde coño están? Mira, la única vez en todo el juego que ven las pistolas en forma de objeto. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora... Se dé a alguien al que voy a asesinar fuertemente, además. Lo voy a destripar. ¿Quién se apunta? Y me va a devolver mi Magnum. Sus putas sucias manos tocando mi Magnum. Vas a cagar. Ahí va, qué hostia. Lo voy a... Vamos. Lo voy a pulverizar al perraco este. Lo voy a destripar. Voy directamente a por él, ¿eh? Con todas mis ganas. Con todas mis ganas voy a por el hijoputa este. ¿Dónde coño estará? ¿Habrá quedado aquí bugueado o habrá vuelto a su... a su sitio? Parece que ha vuelto a su sitio. ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Huyes ahora, ¿no? ¿Con qué esas tenemos, eh? Somos así de valientes. ¿Dónde va? Sí, sí. ¡Huye, huye! Si te va a sudar los cojones. Si te voy a matar igual. ¡Perraco! Toma, toma. Toma, toma. Me robas las Magnum a mí, ¿eh? Me robas las Magnum, cabrón. Ven, ven. Ven. No te vayas, ven. Vení, vení, baja. ¡Qué duro es la madre que lo parió! Espérate que me mata, ¿eh? Es que me da igual. Es que me da igual. ¡Ah! ¿Te duele? ¿Te duele, perro? Te he dicho que te iba a destripar. Por quitarme lo que no es tuyo. Devuélveme esto, anda. Flipado. Que eres un flipado. ¡Oh, oh, 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 oh! Me llego a caer y sabes lo que pasa, ¿no? ¡Que me da toda risa! ¡Uy! Tía, hay trampas aquí, ¿eh? La cona que los parió, tío. A ver. Saltito por aquí, ¿eh? Tranquilamente. Hacemos así. Y avanti. Anda, si no hay nada aquí. Bueno. El buen bujero. Sí, sí. Mucho cuidadito en esta zona que me muero. Después de haberme cargado el mierdoso este. A ver. Hago aquí un quiz save. Me voy a dar el lujo, ¿eh? Me voy a dar el lujo. ¡Pum! Quiz save. Ahí. Es que fíjate. Es que fíjate qué risa. Bueno, me da una risa que flipa, Pedrito. A ver. Hostias, ¿y cómo hacía yo esto, tío? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué caliente está la perlilla! ¡No! Hostia. Hostia. Tírate a ver lo que pasa. Bueno, mal que lo he guardado, ¿eh? ¡Uy! Hostia. Si había aquí un save. Había aquí un guardado, ¿eh? Vamos para abajo. Error de cálculo. No pasa nada. No pasa nada. En vez de tirarme allí, me tiro aquí. O así. Y no veo nada. A ver un momento. Un segundo. Aquí. Un poquito así. Ahí la llevas. Guarda aquí, Lara. Please. Ahora recula un pokejo. Vale. Lo suyo. Creo que sería colgarme aquí. Hacer así. Calientito, calentito. Qué rico. Este nivel es que flipa, Pedrito. Y el siguiente me parece que sería el que salen así de enemigos. Así. Así. Pues. No sé dónde tengo que ir. Salto así pa'lante, a lo random. ¡Wiii! ¡Oh! ¡Oh! Le duele, ¿eh? Le duele. Joder, que sí le duele. Pobre Lara, tío. Me meto mucho con ella, pero las que pasa también... El Tomb Raider de esta consola, o sea, de los cinco primeros que menos me acuerdo es el Chronicles, tío. No me acuerdo de casi nada de ese Tomb Raider. Solo sabe hablar y tirarse a la lava. Lamentable. ¡Callaos, cabrones! ¡Callaos! Silencio en la sala, por favor. Me enfado, ¿eh? Y si hago así... Cojo pira y hago así... ¡Aaah! ¡Oh! Bueno, bueno. Es un paso. Es un avance. No está mal. A ver... Y si ahora yo me engancho aquí en la grieta esta... ¿Qué ocurre? Vengo para acá, ¿no? Supongo. Algo pasará. O a algún lado iré, digo yo. Si no, ¿qué sentido tiene esto? Ahí no sé yo si me voy a poder plantar el ojete. Ah, pues sí. Justito, ¿eh? Justito. Ahí. A ver, un momento, Lara. Asómate aquí al balcón, bellamoza. Ahí no puedo caer porque me... Vamos. Me pulverizo. No, aquí no hay nada más. Solo había el botiquín y ya. Pues venga, vamos a volver al mismo sitio. De una carrerita, Lara. Y... ¡Aaah! ¡No llego! ¡No llego, cabrones! ¡Hijos de puta! A ver. Ay, mira, que aquí hay otra de estas. ¿Qué os creía? Es que no la iba a ver, cabrones. Sí que la veo, sí. Sí que la veo. Creo que en esa no. En esa me resbalo también. Voy a seguir. Voy a seguir. Porque esa tiene pinta de resbalosa, ¿eh? O no, porque ya no puedo avanzar más. Bueno, pues... Que sea lo que tenga que ser. Vale, pues no. No resbala, no. Vale, ahora hay que saltar ahí. Eh... A ver... Que mire... Vale. ¿Qué hago? ¿Salto normal o pira? Creo que salto normal llegaré. No sé, ¿eh? No, voy a coger carrerilla. No me fío. Vamos. Ni un cacho. Y de sobra. Ahí. Vamos, Lara. Ahí sí. Mira. La pared llena de lava y no sé qué. Y no se quema, tío. Mira, mira, mira. Eso en la época deberían haberlo pensado mejor. ¿Por qué vamos a poner lava en una pared por la que tiene que pasar Lara? Cuando sabemos que no se va a quemar. No es realista. ¿Entiendes? Espera. Un momento. Un momento. Un momento. Vale, nada, 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 nada. Déjate, déjate de paranoias. Déjate de paranoias. ¡Ay! Que no veo. ¡Hostias! No me caerá una piedra, ¿no? Es que cuando veo una rampa es lo que más me raya. Que me vaya a caer un pedrusco en la cabeza. ¡Hijos de puta! Vale, vale, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Estamos a nos salvos. ¡Oh! No, qué hueco más absurdo. ¡Qué tontería! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Por Dios! ¡Hostia! Estoy por hacer aquí un... ¿Saben, no? ¡Me la juego, cabrones! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero eso es fuego o es una ametralladora? ¡Mira cómo suena! ¡Ta, ta, 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 ta! Voy a guardar aquí, ¿eh? Lo siento. Pero lo voy a hacer. Es lo que hay. ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Espérate, 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 espérate. Espérate, porque ahí me voy a tomar por culo. ¡Hay que hacerlo desde aquí! ¿Y ahora cuál es el bueno? Vale, el de la derecha, claramente. El de la derecha es el bueno. ¡Oh! Vale. Ahora mismo solo tenemos una oportunidad. ¡Oh! Y ahora... Vale, el de la izquierda es el bueno. ¡Vamos, Lara! Tus huevos ahí. O tu chumino. ¡Olé! ¡Olé! Me sirve. ¿Algún objeto? ¿No? Mejor. Bueno, mejor. Menos me rayo. ¡Oh! Me he visto muerto, ¿eh? Debo decir. Debo decir que me he visto muertísimo. Vamos, Lara. ¡Gi-gi-is! No te creas, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡TNT! ¡Que hace pañun! Eso se puede mover, ¿eh? De hecho, creo que había que traer uno aquí. Un TNT de esos, ¿no? ¿O no es necesario? Para poder saltar esta movida. Me parece. Creo recordar, ¿eh? Igual... Que a mí me falla mucho la mente. De hecho, mira. Se nota cuál es el que puedes mover, ¿eh? ¿Se nota o no se nota? Sí que se nota, sí. Espérate. Un momento, ¿eh? Un momento. Salta aquí. ¿Habéis escuchado eso? ¿O es la lava de fuera? ¿What the fuck? ¿What? ¿What? ¡No! ¡Muévelo para acá, coño! ¡Muévelo para acá, coño! Despacito. ¡Tú sin prisa, Lara! No tengas prisa. ¡Ahí va, qué hostia! ¿Y dónde estaba la caja esta, hay algo? Nope. Mejor. Menos sitios. ¡No! ¡Joder! Muy balanceado el peso en el juego. Una mujer moviendo una caja que pesará 10 veces lo que ella. O igual están vacías. Aunque también es verdad que... Que hemos movido... Unas pedazos de piedracas en otros niveles que... Que dices, increíble. Bueno, una mujer y para un hombre, eso no lo puede mover una persona sola. Es que no. Es que eso tiene que pesar. Y ya no digo esta, que puede ser que esté vacía, aunque ponga TNT. Pero las piedras que hemos movido en otros niveles... Eso se pasaron de locos, la verdad. Tal cual. Y si tiene que empujar solo, se mueve cuando... Le mete la barbilla y no se parte el cuello por 10 sitios diferentes. Sí, digo mujer porque es el caso. Ya, ya. Pero sea mujer, sea hombre... Un piedro lo de ese tamaño. No lo mueve nadie. Pero Lara... Es Superwoman, coño. Que no la tenéis en cuenta, tío. Pobre Lara. Nadie la tiene en cuenta. ¡Hostia! Si es por aquí. Ah. Pues lo he visto de coña, la verdad. Vamos. Digo, aquí antes de guardar me joden la pava. No me han jodido la pava, ¿no? Pero va a caer una piedra, lo sabemos todos. Que va a caer una piedra, ¿verdad? Ah, pues no. Uy, qué raro, ¿eh? Bueno, pues mejor. No están hostiles. Vaya, por Dios. Tiene que ser por aquí. Pues bueno, pues por aquí, venga. Madre mía. Qué pijos y qué finos que sois. La Virgen Santísima. A ver. ¡No! Quieta. Quieta. El agujero de la muerte. Espérate. ¿Llegaré? ¡No! ¿Qué le vamos a hacer, oye? ¡Yupi! ¡Ah! Que ahí no me resbalo. Joder, pues menos mal que no he saltado de una, ¿eh? Si no... ¡Ah! Ahí. Si llego a saltar de una... Pues me convierto en sellito. Sellito de Lara. Todo para darle a la puta palanca, tío. Todo para darle a la puta palanca esta de aquí. ¡Flipa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, loco? No sé lo que ha pasado, ¿eh? ¿Qué coño ha hecho eso? Ahora tengo que volver, ¿no? Supongo que tendría que tirarme por aquí, a ver. O igual, ¿no? Pero yo creo que sí. Creo que tengo que saltar allí. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado con esa palanca? No me acuerdo, chaval. No me acuerdo. Voy a volver... Es que cuando te ponen ahí la bajada esa es porque tienes que volver, lo más seguro. Pero voy a asomarme un poquitito aquí. Por si acaso. No, yo creo que... No, 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 no. Hay que volver. Yo creo que tiene que... Que haber pasado algo en algún sitio. Y lo vamos a comprobar ahora mismo. ¿O ha sido el TNT que ha explotado? No lo sé. No me acuerdo. ¡Ay, que me caigo! Mierde una, ¿eh? No me lo vine a pensar. No me lo vine a pensar. Ahí. ¿Se habrá abierto esto? Igual. Ah, pues no. No, no, no. ¡Arcano! ¡Bienvenido, señor! Muy buenas por las tardes. No sé lo que ha pasado, tío. ¡Eh, eh, 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 eh! Eso es bujero, normal. ¡Ay, que me caigo! Me cago en su puto muertos. ¿Qué ha pasado? No me acuerdo, colega. Esa palanca que activaba, tío. Algo tiene que haberse activado por aquí. O algo tiene que haberse abierto. No tengo ni puñetera idea, la verdad. No, ahí no. Ahí no lo creo, porque detrás de esa caja... Creo que solo había una palanca, ¿verdad? Igual sí que ha sido el TNT, ¿eh? Que ha explotado. Y ha pasado algo. Luego aquí... No puedo subir. No sé cómo se sube ahí. Espera, 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 espera. ¡No! ¡Se pilló! ¡A la verga, Lupe! Ven y dame unas mamadas. ¡Joder! Escucha, a ver si explota algo en la palanca. ¿Cómo en la palanca? No. Mira. En la palanca, no. Yo creo que ha sido el TNT, ¿eh? Voy a ir a donde el TNT, porque es que otra cosa no se me ocurre. Y si no es eso, pues no lo sé lo que puede ser. Es la TNT. ¿Sí, tú crees? Vamos a hacer la prueba, a ver. Si total estoy aquí al lado. ¡Oh! Voy a ver. ¡Uy! ¡Joder! Sí, han explotado los TNTs. Ya te digo. Bueno. Concretamente ha explotado el que yo he dejado aquí en medio. ¡Ay! ¡Se ha abierto esta vaina loca! ¡Que me lleva la gloria! Amigo. Claro. Ya decía yo. Sí, 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 sí. ¡Ojo! Ya sé lo que va a pasar aquí. Y me voy a preparar. Aquí va a salir otro hijoputa que tiene otro arma mía. Y me la va a devolver. Mírale, por allí viene con su monopatín. ¿Qué cojones dice, niño de mierda? ¿Qué cipotes te pasa? Toma. Ahora vas y vuelves. Suéltame las sucis, anda. Suéltamelas. Para que no te metas en cosas de mayores. Estúpido. Eres muy tonto. A ver. No sé si aquí había algo o no. Espera, 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 espera. Aquí no hay nada, ¿no? No sé. Tiene aquí como su zona para hacer skate, montar, el hijoputa, ¿eh? Respeta a tus mayores. Sí, sí. Por no respetar, mira lo que le ha pasado. Mira, munición. Pues dámela. Que luego ya digo que se va a poner la cosa returbia, boludo. Eh, 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 eh. Mejor doy la vuelta. Voy a traer un pelín más, pero es más seguro. El flipado del patinete. Y espérate. Qué vuelta más tonta. Voy a llevarla ya equipada. Que luego va a salir otro que tiene mi último arma. Y hasta que no me lo devuelva... Vamos. Eh, más munición. Dámela. Claro, tiene sentido que haya aquí munición de UCI tirada por el suelo. Porque si está aquí el desastre este del monopatín... Pues... Pues tiene sentido. Ha dejado la munición por ahí tirada. Se la pela todo. Soy puto amo con mis UCIs. Pues mira. Te has quedado sin UCIs y sin vida. Por tonto. Es que de verdad... Es que de verdad... A ver. Por aquí. Y mira, tenemos para guardar. De puta madre. Joder. Bueno, ya por lo menos lo más coñazo del nivel está hecho. Que es... Pues hasta que empiezas a equiparte con armas y cosillas. Van a venir piedras, eh. Mira. Una... Fuck. Y yo voy a morir. Otra vez me tengo que cargar al tonto polla de las UCIs. Ah, lo he guardado después de cargármelo. Es verdad. Mucho mejor, coño. Hola, buenas tardes. Ala. Tanta piedra ni tanta mierda, tío. Y espérate que igual cae alguna más, eh. Que puede ser. Voy a hacer así unas cuantas S. Serpentatis. Por poco, chaval. Por poquito. Vamos. Aquí puede ser la zona ya donde está el gilipollas que tiene mi escopeta. No. Todavía no. No. Me puedo subir ahí, eh. ¿Y por aquí qué hay? Ah, que es un... Es un hueco sin más. A ver. Llego desde aquí arriba, por cierto. Supongo que sí, ¿no? Oh, no llego. Ah, mira. Hay otro aquí. Espérate, espérate. Alto. Y ahora hago así y me engancho aquí. Bien. Bien, 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 bien. Seguimos por aquí escalando poco a poco. No tenemos prisa, ¿qué no, Lara? No hay prisa. Aquí arriba va a estar el gilipollas este. ¡Uy, que me caigo! Va a estar aquí arriba el gilipollas, que digo yo. Que me va a devolver mi escopeta, pero ahora mismo. Ya te digo que me la va a devolver. Por la cuenta que le trae. Hala. Tira para adentro. Vamos, Lara, que vamos a salir de aquí de una puñetera vez. Ahí. ¿Habrá algo aquí detrás? Nunca lo sabremos. Sí, sí que lo sabremos, sí. Ahí va. Hay otra piedra. ¿Y cómo me las apaño yo para mover esa piedra? No puedo, no puedo hacer nada. Digo que no puedo hacer nada. No sé, espérate. Un momento. A ver. Para poder mover la piedra necesito que haya... Un cuadrado más de separación. Y no puedo, no puedo moverla. O sea, aunque la saque aquí... Aunque la deje en este cuadrado que tengo a los pies... Luego, ¿cómo la he hecho pan para atrás? No puedo. Y ahí donde está... Tampoco puedo moverla para ningún lado. Porque si la he hecho uno para atrás, yo no puedo pasar. No puedo moverla más, eh. Algo pasará, supongo yo. Igual me caigo por el otro lado y la puedo empujar o algo así. Creo que era, eh. Posiblemente. De hecho... Mira dónde hay un bujero. Pues ha jugado, eh. Hacer eso. Ahora saco esta, ¿no? Y hay otro para tirar, ¿no? ¡Hostias! Su puta madre. Espérate. Tengo que estar así. En serio. Un secreto secretil. ¿Qué hago así ahora? Pues tengo acceso a esto. Cabrones. Se abre la de arriba, que sí. Creo que sí. A ver. No voy a guardar todavía. Se abre la que había aquí. Esta. Esta, esta. ¡Oh! ¡Coño! Me creía que iba a ser más escandaloso el salto. Ah, amigo. Entiendo, entiendo. Anda. ¿Y cuál se abre? La que tengo aquí al lado. Oye, se había abierto, ¿no? ¿No habéis visto como que se abre? Míralo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Casi me cuelo, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Yo creo que me puedo colar. No, ahora no. Esta vez no. A ver qué hay dentro de esta puerta, espérate. El secretito de mirar así. Yo creo que me puedo llegar a colar. Si lo hago bien... No, esta vez no llego ni de coña. ¿Pero eso hay que hacerlo en el juego? No. Pero no sé si esa puerta tendrá algo. No, tío. No llego, ¿eh? No llego a entrar. Voy a volver. Paso. A lo mejor es para munición o gilipolleces. O igual es para luego hacer algo. ¿Sabes? Y no es nada la puerta realmente. No sé si me explico. Oh, por aquí, ¿no? Creo que hay que ir por donde está el safe. Me parece. Me parece que sí. ¡Ay, bo! Qué hostia le da al micro, tío. ¿Ves? Se ha abierto esto. Guardamos aquí. ¡Joder! No veo, tío. A ver, Lara. Pilla al puto rombo. Madre mía, para cogerlo, tronco. Ahí. Ah, pues es una gilipollez. Realmente. Mira quién viene por ahí. Mira qué flipao. Con mi escopeta. Toma, toma. Come. Come, come, come. Sí, sí. Desde esa distancia igual me das, ¿eh? Igual me das, mongólico. Es tonto, ¿eh? A la llatas que da gusto. Me alegro. Ah, mira la puerta lo que es. Qué gilipollez. Por si quieres volver a entrar, supongo yo. No sé si hay algo ahí. ¿Me devuelve mi escopeta, majo? Sí. Anda. Qué detalle, ¿eh? Flipas, Pedrito. A ver. Espérate. Algo. Igual hay algo por aquí. No lo sé. No, otra vez. Otra vez, tío. Pero, ¿por qué peta tanto esto? ¿Por qué? ¿Por qué peta tanto? Quieta. Ahí no hay nada. Y ahí no hay nada. Vale. Por un lado. Oh. Por aquí. Montones de nada también. Ala. Devuélveme mi escopeta. Tú. Cabeza de polla. Esta vez. A ver. Un pasito para el lado, Larita. Ahí está. Mi escopeta de vuelta. Ala. Ya vuelvo a estar armado. No problema. Y ahora hay que hacer aquí la escaladiña. Sí. Hay que hacer ahí la escaladiña. Creo que era por aquí. Me parece. Ah, no. Que ahí no hay nada. Tiene que haber algo para poder subir aquí. Ah, bueno. Me puedo subir a la propia pirámide, coño. Me subo aquí. Y desde aquí ya, pues voy haciendo saltos. Sí, 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 sí. Es verdad. Ahí. Y ahora aquí. Y ahora. Aquí. Ahora aquí. ¡Oh! Espérate. Aquí. Un pasito. Mira la cámara. Cómo me vacila. Y ahora. A ver. Eh. Vale. Creo que ya sé. Espera. Ahora tengo que coger pira y hacer así. Tu parada. Gracias. A la esquina. Creo que sé lo que se ha abierto, eh. Creo. Creo. Creo que se ha abierto la puerta de este lado. Y aquí. Del lado derecho. Es. Aquí. Chicot. Oh. 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 Sí. Oh. Y hay munición también, coño. pero que ya el nivel hasta luego lucas me parece que aquí dentro donde viene ya lo gordo no se ha pillado tío qué cojones a ver si esta vez no peta con un poco de suerte y por guardar antes de darle a esto un 6 aquí así por si acaso ves petó no lo entiendo pero por qué peta siempre está corrupto el archivo what estoy muy enfadado a ver ahora no te choques mira no me he chocado what vaya ahí qué cagada pero no entiendo por qué es que no puedo ni abrir el inventario no puedo ni abrir el inventario tío no no puedo abrir el inventario bueno me he vuelto a llegar fuera de cámaras mira dónde estoy otra vez de nuevo tengo la pieza tengo todo no llevo los cascos puestos la cámara está arriba pero bueno voy a probar a ver si se abre esta mierda ya tío no cepilla tronco pero por qué luego aquí el menú si se abre pero cojo la pieza y no vale que es un emulador vale que no es una cosa original pero tronco no sé no sé he dedicado mucho tiempo también podría haber dado este fallo en un nivel muchísimo anterior no aquí que estoy me faltará muy poco para el final del juego ya que no me acuerdo exactamente pero creo que 23 niveles creo eh no no lo llego a entender voy a coger la pieza otra vez pero vamos que se va a pillar un no me va a servir de nada pero bueno mira ahí se pilla para empezar y si lo abro aquí se pilla también estupendo y si lo hago al revés se pilla también un rider 196 trucos a ver si hay algún truco para seleccionar nivel l2 r2 triángulo l1 l1 redondo r2 l2 y seleccionó vámonos secretos 0 de 3 bueno es que me suda la punta de la polla voy a guardar bueno por lo menos por lo menos no se me ha pasado el nivel menos mal que en esta buena época había trucos ojo a ese huevo eh ojo a ese huevo ya veréis ah verdad que aquí es cuando nada pone lección es cierto lo pone para resucitar algo ya veréis el que ya sé en qué nivel estoy bueno por lo menos lo tenemos aquí para poder continuar menos mal tío existían los trucos con comandos en aquella época no con saben no a día de hoy quieres trucos quieres beneficios toma pasa por caja mira en esta época igualito 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 todavía habrá alguien que me niegue que estos juegos por norma general eran mejores que lo que sale a día de hoy todavía habrá alguno que me lo niegue vamos a ver cuidado que este nivel da toda la risa eh mira todos los huevos que hay ahí mira mi huevo vas a morir cabrón ahí está muerto cuidado cuidado que se abren más eh no sé cuál este si si tu dispara tu dispara algún día me darás hijo de la grandísima puta ay y ahora que tenía yo que hacer ah se abren solas cuando te acercas vale cuidado aquí que creo que hay más huevos eh creo que se tiene que abrir algún huevo más si mal no recuerdo y me parece que en este nivel cuidado que va a salir un boss que vamos a flipar pedrito creo que cuando camine por aquí se va a abrir algún huevito más eh bueno si no ala 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 me ha pillado el petardazo pero vamos pero que flipas pedrito en fin ahora voy a intentar no caerme por favor Lara que que te pasa ala a chuparla para la muy bien muy bien ahora sí coño tanta gilipolle los demonios de mierda estos tío a ver esto que es palanca o puerta esto es una puerta no parece o es un o es un de estos para mover no es una puerta tío es que por aquí creo que debería haber una palanca mírala coño está aquí que se ha abierto ah mira se ha abierto esto que hay otra palanca bueno que gilipolle y ahora se habrá abierto alguna de abajo supongo yo la del medio o la de la derecha vaya hombre muere hombre muere como te pille una explosión de esas te hace pupa eh cuidado como lo sabía ahora sí vete a la verga Lupe corre mejor pa' mí está controlado está controladísimo y aquí qué hay qué coño y ahora qué ah pues no no se ha abierto esta puerta qué coño se ha abierto pues que hay que hacerlo rápido hay que llegar rápido a la puerta para poder entrar no sé no sé qué coño se habrá abierto eh what the fuck aunque la puerta coincide tiene el mismo dibujo ah mira se ha abierto esto de aquí enfrente what the fuck que hay otra palanca aquí y esta hora se abre ¿no? eso es eso es cuidado mira qué rico mira qué rico mira qué piscina bueno que viene el flipado cuidado ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡ah! se ha caído a la verga a la verga Lupe ven y dame unas mamadas a ver hay que dar un saltito ahí porque no nos queda más remedio básicamente ¡wiii! uff no es gilipolle ¿no? ojo aquí eh ojo aquí espérate antes de saltar cuidado ahí truquito del trabuquito ¿eh? ¿sí o no? ¿qué hay aquí? ¡oh! una palanca espérate ah claro si no no se abre la puerta y te comes tremenda mierda es verdad mira munición pues buena es dámela uso un rato las ucis tengo bastantes balas ¿eh? ahí saltito ¿vale? y ahora el truco para los saltos que me he dado cuenta a lo largo de todo esto te pones aquí en el borde das un paso para atrás y haces así ¡ah! mírale que flipado ¿dónde está? no le apuntas ¿la hará? ¡oh! son buenas para estos ¿eh? son buenas las ucis para esto ¡oh! esto estaba yo buscando un un safe tío vale y aquí creo que llego así ¡no! pues no no llego ¿no? hay algo debajo del agua ya que me he caído ¡ay! va a salir el doppelganger por aquí ¡coño! pues sí que hay algo ¿sí? ¡no! ¡lara! se le va la olla va a salir el doppelganger no me acordaba de él tío ¿qué es el doppelganger? os preguntaréis algunos confusos pues básicamente es la copia de Lara es una copia de ella os he spoileado algo que va a salir ahora después pero ahora lo veréis ¡ay! ¿ahí llego? sí llego espérate que creo que la otra subida es una trampa me parece es una rampa mira donde te lleva la rampa flipa Pedrito vale se ha abierto la puerta esa de ahí a ver voy a comprobar hay que avanzar ahí ahí de allí allí tal no sé qué allá arriba también hay algo pero eso no creo que ahora no puedo hacer nada bueno me ha quedado rápido vale aquí hay que dar un saltito ¿eh? así ah que va por tiempo la puerta la cona que la parió bueno pues nada vamos al agua oh joder qué bonito me ha quedado ¿no? ¿y aquí puedo subir? no hay que darle a la palanca y correr con unos cabrones venga va vamos Lara rápidamente corre corre que se nos cierra la puerta te dan bastante tiempo porque a ver te tienen que dar tiempo entre los controles de este juego y demás si no te dan tiempo es que son unos cabrones vale coge velocidad cuando salgo del baño que es lo que yo siento ahí ala para adentro coño ¿esto? ¿esto es el doppelganger? no aquí no es aquí no es es luego esto no se abre ¿no? no a ver creo que tengo que dar un saltito allí no sé si llegaré no 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 llego bueno pues a pata ¿y aquí llego? ¿se sube? ah pues sí mejor no 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 andes para el lado ¿qué haces? se le va la olla y ahora le damos aquí ah mira lo que se abre vale eso ya me gusta más y nos metemos por aquí oh bien si te caes tienes que volver a hacer la vueltecita dame esto botiquines van a sobrarnos por un tubo oh mierda era con velocidad bueno pues nada subimos otra vez no pasa nada he estado torpe ahí está un poquito torpe la verdad torpe no que me creía que llegaba ¿qué cojones? me creía que allí iba a llegar pero no venga Lara volvemos a repetir el proceso si estás acostumbrada ya a dar saltos a botar y para acá y para allá y la madre que los parió no sé lo que ha pasado ahí ala y era para adentro porque no sé si habrá algo allí salta y aquí velocidad esta vez así sí así me sirve venga va y hay una palanquiña joder un puto salto para la palanca esta de mierda y creo que sé lo que ha pasado me hago una idea oh me ha salvado tío no me tiro yo al agua bueno la puerta se ha cerrado o se queda abierta ah se queda abierta una vez lo hace se queda abierta bueno salto y salto ahí voy sí que ha pasado lo que yo me creía que iba a pasar ¿habéis visto esta sala ahora cómo está? mira cómo está toda llena de lava por todas partes y ahora hay que dar un salto de fe oh casi a la guarda a la guarda aquí Lara bien ahí estamos ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay la verdad, estamos escalando no sé si os habéis dado cuenta de la movida de que vamos en escala hacia arriba ah, que aquí hay agua big water, my friend vamos para acá, he visto un botiquín y cartuchos píllalos, píllalos, Lara hay una palanca aquí en la pared dale, dale, dale ahí dale ahí ¿para arriba? ah, sí sube, sube, ¿qué haces? se queda ahí la larita, cuidado, eh verás ah, si vas andando no te hace nada no a la verga, Lupe no pasa nada menos mal que he guardado ahí voy a probar a ir andando a ver si no se activa ah, pues no sí que se activa, sí sí que se activa con retraso pero se activa eh, 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 te he escuchado, eh te he escuchado, hijo de puta me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar el perraco ya no me tiras whatafuck y aquella de abajo porque está activada si estoy a tomar por culo no lo sé cada vez estamos más para arriba de hecho arriba del todo hay una plataforma pero es que ni se ve la plataforma ahí vamos a tener un combate intenso, eh debo decir hay algo por aquí que me interese ver os habéis dado cuenta que cuando el juego llega a este punto ya es más todo cosas sobrenaturales demonios momias centauros cosas así no ves tanto animal como nos han salido leones cocodrilos esas cosas cuando llegas a estos niveles ya ese tipo de fauna olvídate oh oh aquí van a salir 200 qué raro no sale nadie no lo sé Rick parece falso algo se ha abierto bajo el agua no sabía yo estaba tardando dijo puta a la verga Lupe menos mal que caen bien con este arma hostia ay qué susto puta madre sí, sí sí, sí ahora me voy a quedar yo para ti ven, ven vení, vení bajar que cuando quieras llegar oh tremendo cabrón eh que me mata el flipao tengo botiquines de sobra hay que ser ahorrativo pero no tanto ala sí, sí vete a la verga Lupe cabrón hijo de puta a ver qué hay por aquí eh, eh, eh que lo que se ha abierto está aquí abajo pues voy a guardar ahí voy a hacer un safe antes de nada ya que está aquí el safe pues coño lo aprovechamos de hecho hay una palanca que no le he dado coño espérate ah, que me faltaba esta cállate vale sale alguien más es que si sale otro del huevo que queda ¿ves? ala llega hasta a mí si tienes pelotas qué perraco, eh vamos a ver voy a guardar aquí y nos vamos ahí está guardando game en la memory de cars de las tarjetas de las memorias qué bien hablo este año, eh guau espera antes de avanzar oh ah, pero si es lo mismo no, no, no entonces voy para allá recto y ya está ¿a qué quiero meterme ahí? no me interesa vamos Lara y la cámara, tío después vamos a las pasadas ojo que aquí hay dos caminos esto no creo que se abra ah, bueno hay aquí una palanca espera, espera espera un momento ¿por aquí qué hay? ah, hay otra puerta vale hay que abrir la otra hay que abrir esta de aquí ahí pasen y vean coño digo, ¿dónde va esa piedra? la he escuchado pero no sabía por dónde venía trae los cargadores ya de dos en dos ah, vale que se ha cerrado la se ha cerrado la puerta coño creo que recuerdo lo que había que hacer aquí creo que tengo que hacer así me pongo aquí cojo esto tiro para atrás sé lo que hay que hacer sí ahora vengo aquí y esto lo empujo ¿para qué? para que atasque la piedra para que la piedra no pase porque si no soy yo el que no puede pasar por ahí es eso lo que hay que hacer por aquí creo que no hay nada veo este pasillo que han puesto ahí una estupidez que flipa Pedrito pero bueno y ahora vuelves por aquí te abre la puerta hola buenas tardes das la vuelta vuelves a darle aquí ¿se habéis dado cuenta que ya no está la bola? y ahora la bola vuelve a caer pero se queda ahí pillada de puta madre y aquí de donde cae la bola habrá algo igual cae otra y me pega un susto que flipas ah pues no no hay nada ala pues ya nos podemos ir easy peasy eso ojo que te puedes quedar aquí un rato atascado y decir coño y que tengo que hacer tío pero es sencillito no hay sierra que raro lo que seguro que si que hay es un hijo de puta volando ves ahí voy a quedar pa ti asoma 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 gracias por venir un saludo allá voy lara uff menos mal hay aquí otro guardado si no me da la risa guarden 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 ahí ala alguno más no pero apunta a este que está más cerca hostia antes de de seguir jugándomela ahí estamos vale creo que tengo que caer en la zona roja si caigo en la otra me resbalo así que vamos a prepararnos ahí la llevas cuantas cosas eh joder como se nota que estamos en niveles ya de decir cuidado y tengo quiero guardar para nazla 5 cartuchos de escopeta que de sobra me van a llegar como 10 o 20 balas de magnum que también me van a llegar de sobra y luego el resto a freírla con la uci si nazla es el jefe final para el que no lo sepa aunque es una puta mierda de jefe que flipas pedrito a ver oh de donde coño ha venido este ahí ahí ametrallado ahí ametralleteado coge esto Lara por favor puedes ahí Lara Larita Lara si si que paso Marcos señor oh oh ahí no voy a llegar yo creo no 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 hay que venir por aquí uy que me mato chaval coño por aquí uy y ahora hay que dar un saltito de fe ay es mala disparando Lara que te pasa pero por qué por qué ha hecho eso es que está el mando destruido la culpa la culpa se llama attack game me pongo a skin y hago así a ver muere sin dar mucha guerra por favor pero por qué dispara tan mal ahora ala hay otro no sé dónde pero hay otro que sí que sí que sí pues que te pasa madre mía qué cojones dónde está hola te dejas ver no ay qué le pasa qué tengo que hacer yo aquí saltar ahí supongo yo no hagamos la prueba si ya puestos bien quién hace esos ruidos me cago en vuestros muertos más frescos anda ahora se ha callado oh mírale dónde está el cerdaco eh esperándome este es de los que no vuelan soma soma hay varios hay por lo menos dos ya caerá no te doy prisa ahí ah pues no puedo ir ahí tampoco o sea que yo me imagino que toca ver un saltito de fe aquí adelante allá voy eh easy peasy tenemos un cubo allí y una palanca aquí pues la palanca primero hostia se va por balas bueno esta vez no son dobles pero vamos que está claro el arma que te están diciendo que uses en este nivel te están diciendo usa la uzi no lo vas a agradecer usa la uzi la arita yupi bien no a ver ¿quién quiere morir? a manos de la arita mejor de puta ¿quién quiere morir? ¿quién quiere morir? joder que susto me ha dado ahí la llevas toma come cabrón a la verga lupe ¿te tengo que resbalarme por aquí? ah no 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 que puedo andar que puedo andar espérate bien bien ¿alguien más? que quiera que le pegue tiritos oh botiquín y municiones como se nota tío los niveles estos las municiones los botiquines flipas pedrito ahí cuidado que va a salir otro ya lo verás con alas un hijo puta con alas ¿dónde está? mira ¿ves? mira ya se ve la plataforma ya se ve la plataforma cuidado déjale que baje no tengo prisa ¿tú tienes prisa? demonio yo tampoco ahí me gusta ahí me gusta ahí me sirve no te creas que he pisado muy bien ahí yo no sé cómo no me he matado la verdad bien un save hombre que si guardo ya te digo oh a ver un momento a ver Lara vale allí no voy a poder saltar ni de coña con lo cual obligatoriamente por aquí ah que hay una palanca palanquiña loco ¿y qué ha pasado con la palanca? algo ha cambiado la habitación ya verás vuelvo a repetir que no me acuerdo pero míralo como ha cambiado cosas vale y ahora tengo que saltar allí es que está más claro que el agua y el que diga lo contrario miente como peglilla mira sin pensar oh claro que sí claro que sí Lara joder llegaré de un salto o pillo velocidad yo creo que llego ¿no? sí llego sí y ahora aquí oh ahora va a volver a cambiar y el sonido quieta 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 Lara por dios ahí sí que tengo que pillar un poquito de de pira a ver un momento y esto se ha puesto para acá pero no hay nada cambiado o sea rollo no sirve para hacer nada ¿no? vale mejor aquí sí que no ay dios mío Lara sabes que el estómago lo tengo bien pero el corazón fatal no me hagas esas cosas ay por de puta ¿vienen? han caído ¿no? pues eso es lo que importa ¿y por qué te frena Lara? de verdad ¿habrá alguno más? posiblemente tampoco me extrañaría me ha acojonado por un momento me ha acojonado ah que esto es una sala secreta joder pues tan secreta no está no sé he visto salas secretas peores en fin dame esto no sé munición botiquines y vainas locas tengo pero vamos para parar un tren la verdad no me van a faltar eso desde luego doppelganger hemos llegado al doppelganger o todavía no hostia la lava esa eh cabrones mierda no 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 sabía por qué lado era para saltar me cago en su puta madre a ver Lara hacemos las cosas bien esta vez haces así y corremos y venimos para acá y corre menos mal menos mal menos mal ¿dónde está el demonio volador del turno? a ver el turno de tarde no hay no me lo puedo creer me estáis facilando no 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 es mentira es mentira mira lo que me falta para llegar a la plataforma verás que risa lo que va a salir ahí coge esto anda si si tu dispara 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 flipao eres muy flipao eso escupe eso escupe esta vez ¿no? oh no sé cómo no estoy muerto sinceramente la puta verga ¿quién hay aquí? que le metralleteo la vida no hay nadie esto se puede no esto se puede retirar para afuera ah pues no o sea que hay que empujarlos por cojones ¿no? por lo que estoy viendo o me puedo subir y si me subo ¿qué pasa? llego a algún lado ahí va no pues antes de hacer ningún movimiento un falso vamos a guardar aquí ahí uy Lara de verdad ni para adelante ni para atrás como Mourinho pero que cojones pues que tengo que hacer por el alma de la burra para adelante no va ni para atrás ni para adelante Suspixius eh es Suspixius esto coño tío ¿qué tengo que hacer? ¿eh? 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 no desde luego que eso no ¿qué pasa? ¿que puedo saltar esto de alguna forma? y tú me dirás ¿cómo? ¿cómo? voy a probar a ver para adelante nada para atrás nada vale esta nada descartar y esta de aquí a ver no Lara no por Dios para adelante nada para atrás nada comprobado garantizado a ver a ver la última a esta sí que va para adelante coño esta sí ¿y qué? ¿puedo empujarla otra vez? aaaah aaaah mi wish aaaah mi wish qué cuadrado más estúpido ¿eh? no hay nada tío una gilipolle uy yo creo que le doy una palanca de esas y hago aaaah y me voy a la verga al up espérate y esta a ver esta la puedo empujar desde aquí no no digo he roto el juego ahí no va a llegar lo sabemos todo pero tenía que hacer la prueba a ver derecha a izquierda a cual le doy es que no me acuerdo cual es la verdad creo que una es una trampa y la otra es para abrir la puerta venga va derecha mismo aunque yo siempre soy de izquierda uy derecha estoy vivo cabrones oh oh no un salto muy grande mierda bueno pues cargamos voy a meterme por la izquierda a ver qué pasa por curiosidad a ver probamos con la de la izquierda a ver qué ocurre ah ojo eh menos me ha quemado por saltar si no ah mira la diferencia aquí está la piedra da igual por la que te tires las dos te llevan a Roma o sea o sea que lo único que una es más difícil que la otra por así decirlo yo prefiero la de los pinchos la verdad por la que he saltado es un saltito y fuera no tienes que estar esquivando ahí la piedra ni hostias a ver qué ha pasado baja no qué ha pasado a ver a ver sube ah coño mira dónde estoy igual se ha abierto la puerta esta que había aquí en medio puede ser sí efectivamente quién es el primero vais a morir todos cabrones oh qué susto hombre un centauro de mierda mira mira como te hago la esquivadinha mira la esquivadinha yo sé que te gusta a mí no me digas que no porque me estarías mintiendo como un perlaco y este va a salir o va a salir cuando le dé a la palanca cuando le dé a la palanca ¿verdad? o no sí aparta 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 hijo de puta oh como pone las pilas tío espérate curate Lara madre madre todo el ejército dispara al que sea pero dispara Dios mío espérate espérate menos mal oh qué bonito me ha quedado mira los cargadores de dos en dos y aquí seguro que hay otros dos apuestas a ver ves y mira que no me acuerdo de muchas cosas vuelvo a repetir pero ya uno lo intuye y todo venga va guarda aquí Lara por Dios tirerín 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 oh oh he visto a alguien ahí al fondo eh 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 vas a matarme en serio pere ven pere ven pere ven hola te 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 un girito así otro girito así saca las armas guarda las armas jajaja le disparo pum pum realmente me estoy haciendo daño a mi mismo mira 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 como gira el doppelganger el doppelganger hace exactamente lo mismo que hago yo pero al lado contrario del nivel aquí el doppelganger es hasta inofensivo digamos mientras tú no le ataques no va a pasar nada en otras entregas de ton ride tiene hasta personalidad y todo el puto dicho pero hay que hacerle la trampa hay que hacerle la trampiña para cargártelo hay que hacerle la trampiña al doppelganger el ahora mismo está en el otro lado del escenario ay que me caigo de hecho mírale donde está haciendo exactamente lo que hago yo y lo va a hacer lo va a hacer ya verás como si que lo va a hacer ya verás como si que lo va a hacer ahora en cuanto llegue aquí a la verga lupe te ha gustado pues espero que si porque no lo voy a repetir ala nos podemos ir ha estado bien luego en underworld sale otro doppelganger pero es que ese es un hijo de puta se ataca ataca a los amigos de Lara y todas las polladas no tiene nada que ver uno con el otro ala se acabó el doppelganger quien va a salir aquí de momento nadie da un paso coge la munición y ahora saca las metralladoras por si acaso seguro que alguien aparece al doblar la esquina verás hola pues no hay un centauro por ahí me lo esperaba abajo no arriba que susto me ha dado lo he matado lo maté a la verga lupe vamos vamos joder pero que está pasando espérate que me va a matar el hijo puta hijo puta vaya ese último tiro que me lo das porque si no no te quedas a gusto antes de morir ¿no? porque otra cosa eso que he visto ahí detrás creo que es una sala secreta o se abre ahora esto es una sala secreta lo que pasa que no sé como coño se abrirá no tengo ni la más remota de las ideas vamos vamos creo que hay que ir al otro esquinero creo joder me creía que lo iba a coger pero va a ser que no dale ¿y qué habrá pasado? no me acuerdo se oyen ruidos raros ¿eh? ¡ah! vale vale entiendo entiendo ¿está abierto aquello? no no sé cómo será para que se abra eso ¡oh! mira dónde estoy el esción tío el esción y se cierra la puerta como diciendo ahora lo cojo ahora lo cojo espérate espérate antes quiero mirar por aquí no hay nada más hay que coger el esción ahí está lo enganchó bien enganchado claro esta está preparada para una movida pero como le vas a quitar el esción se le va a joder a la mitad es como un demonio está haciendo un trato con el demonio o algo así y un robot y un robot también hay de todo puta nada tío sí, sí hacedlo hacedlo estoy viendo los vídeos por verlos realmente a nueva generación a nueva generación mira, ese es el aspecto que tienen los bichos que me he estado cargando los que estos llamaban antes los monos el descanso eterno Natla sí vas a descansar sí te vas a quedar a medias me parece a mí Natla te vas a quedar a medias ala el descanso eterno cabezas de polla el descanso eterno oh no ah, no lo podía coger es verdad pero no era Natla entonces no entiendo o este es otro doppelganger de Natla pedazo huevo, eh ah no, no lo ha podido coger oh oh adiós Natla bueno, creo que lo que digo es una copia de ella no tiene subtítulos no los tiene, no es raro one pum se abre el huevo secretos uno de tres bueno bueno no está mal se viene se viene vos se viene vos chiquitín se viene vos pequeñito no es pequeñito ¿a que sí? como te enganche el bicho este hasta luego Lucas menos mal que es más tonto que un poco a los cojones también menos mal que un poquito tonto uy que me caigo que quieres que te dé un poquito con otra arma venga que te va a poner así es tonto, eh es muy tonto mira lo que le cuesta moverse la creación de Natla mira la creación lo que voy a hacer con tu creación Natla espérate que cambio otro rato uff la escopeta no sé yo no 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 es buen acierto la escopeta desde luego que no madre mía que hostia se ha dado chaval no me caí otra vez la cámara es que engaña que flipas tío bueno y se va por balas en algún momento a la boom y a la verga Lupe madre mía es duro es duro es a la creación que ha hecho la Natla vaya creación de mierda esto se le puede llamar creación pero si me hacen más daño los demonios normales que el bicho este es más duro eso sí eso hay que dárselo pero se le acabó la dureza mira boom ahora sácame la verga Lupe vení dame unas mamadas hay munición de UCI ¿por qué será? ¿por qué será? igual porque es lo suyo usar las UCI para este bicho la escopeta no me ha funcionado muy bien antes basta que cambia la escopeta para que se me joda todo a ver Lara ¿lo puedes coger? gracias ah que hostia ala agur uy uy ahí va queda poquito para el final queda poquito para el final no queda mucho debo decir ¿a dónde va a salir esta mierda tío no me acuerdo ahora lo puedo empujar tiene todo el sentido del world aunque sí tiene todo el sentido del universo espérate espérate yupi y ahora te pones aquí haces yupi oh guarda aquí ahí está flipas pedrito a ver esto hay que empujarlo uno para afuera creo para poderle dar para poderle dar a la palanca de arriba me parece creo que es uno ahora ya podría supuestamente ah pues no pero si lo traigo para acá me paso al otro lado lo empujo y ya está ¿no? ¿sí o no? no puedo ah bueno claro puedo dar la vuelta también funciona dar la vuelta no puedo subir por ahí pero sí que puedo darme un voltio espérate por hacer los gilipollas todavía me voy a matar empuja anda parece que está pariendo empuja oh ahí y ahora me voy a tener que dar la vuelta o sea por aquí no hay nada entiendo ¿no? no y por abajo ¿qué hay? oh que lava más caliente como peglilla ahora vámonos no queda mucho para el final creo que en breve me va a salir la tremenda siaputa de la nazla ¿eh? vale vamos para acá eh 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 oh me había parecido ver un agujero será mi mente enferma hostia cuidado con esto ¿eh? que como lo hagas mal salto estúpido ah vale que aquí no te resbalas vale las movidillas esas las chispitas esas te hacen pupa ¿eh? cuidado ahí lo giro a ver Lara ¡no! ¡no! ¡solucionado! ¡oh! ¡dios mío! a veces me sorprendo a mí mismo a veces ¿eh? no siempre por este lado no por este sí ¡oh oh! ¡mierda! ¡no! ¡el control se me fue a la verga tío el control chaval ¡fuck! me había salvado de la lava y me mata la piedra tío esta vez no me vas a pillar piedra de mierda a la verga Lupe ven y dame unas mamadas vamos Lara vamos estamos ya a puntito de caramelo vale el truco es haces así ese tembleque que era la pantalla si no es que no me fío cabrones ahí estoy a salvo hasta luego yupi yupi que suena tío suenan ruidos raros que cojones suena ojo eh madre mía que hostia ah mira donde estoy otra vez mira donde estoy otra vez espérate voy a guardar antes de hacer nada que ahora creo que coges selección y ya puedes perder el culo básicamente haces todo ese recorrido porque te tira la puta nada si no que haces no lo coges Lara todavía hay que cogerlo no me suena a mi ah no hay que hacer esto y ahora ya puedes correr mierda no era por aquí me he equivocado socorro me persiguen los macacus mucho macacus válgame dios hostias vale mejor me los cargo esta vez no voy a correr hasta mataros hijos de puta falta uno sale o no sale si no sale que le follo un pez de espada ya está viniendo mira el perraco ah eh pedazo de demonio de mierda ¿dónde está? no me voy a ir sin matarte quiero que mueras y que explotes como el perraco que eres espérate espérate aquí hay que entrar de espaldas oh oh aquí creo que hay que correr hay que coger pira espérate espérate un wait a second un wait a second ahí y ahí ahora vámonos esto es muy difícil de que no te dé ninguno ¿cómo coño haces para esquivar esto? bueno mira y me ha dado aún así pero es que me la pela ya a estas alturas ya a estas alturas que estoy casi en el final ah para arriba no es desde luego a ver a ver que no me acuerdo de una mierda tío es que aquí no sé si me resbalo o no me resbalo creo que no me estás vacilando a que sí es un vacile ¿verdad? tiene que ser un vacile y aquí cuidado que caen piedras a ver ah solo cae de ese lado por lo que estoy viendo o sea hay que hacer así bueno hay que hacerlo así pero mejor ahí esta vez no me toca la picha que me muero y todo a ver a ver Lara coño ¿y aquí dónde coño me engancho? a ver si quiero llegar a eso de allí del fondo debería ser por la grieta y como cojones llego yo a la grieta esa voy a hacer un salvado aquí así para probar cosas ah esto esto no esto resbala por huevos a ver amigo tenía truquito del trabuquito ¿eh? hay que es que si quieres probar estas cosas es mejor con esto del guardado rápido porque otra vez cargar desde donde lección como que no me apetece la verdad vamos Lara que estamos a punto de caramelo falta poquito ya falta nada pelillo una gamba falta secretito secretito pues este creo que no lo he cogido nunca creo cuando yo me pasaba este juego no lo emulaba llegabas a un punto en el que decías que hago más riesgo mira dos botiquines que hago más riesgo o me voy y claro muchas veces decían me voy porque me tengo que cargar y otra vez a volver y no sé qué y es normal es perfectamente entendible y ahora ¿qué tengo que hacer? espérate no, no, no no, no ahora voy a hacer así hacia atrás joder y ahí no hace falta ni que me enganche que gilipollez hago así y ya está párate a coger el botiquín si tienes huevos párate y lo coges a ver que no veo nada bueno voy a curar no vaya a ser hijos de puta la piedra que ha hecho ¿se ha venido aquí? ah no se ha ido para abajo a correr a correr a correr que me quema la lava me cago en su puta madre había otro botiquín ahí en medio no sé si lo habéis visto había otro botiquín ahí preparado anda bueno voy para el otro lado verdad coño a ver Galupe a ver madre mía me pongo caliente como perlilla oh oh esto no me gusta tanto ya eh y no hay aquí un safe mira que me resulta ¿sabes? mira que me resulta raro la verdad a ver no me voy a curar oh oh bueno 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 mientras solo sea eso que no me prenda fuego no pasa nada así así bien bien a ver no hay safe no hay safe y ahora eh creo que me tengo que colar ahí en medio lo que pasa es que como me caiga me va a dar una risa no me resbalo oh pues menos mal no no oh oh si mierda Tío Me está vacilando, ¿a que sí? Pues mira, voy a hacer aquí un save Diréis, ¿por qué? Tramposo No Cállate ¡Cállate! Hoy he caído bien y todo No quería hacer eso No quería, no quería Esto sí que lo quería hacer Esto sí Me podía haber salido bien antes, coño Eh, 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 eh Es que no se ve casi con el puto suelo este Ahí por un lado Ahí por otro lado Ala, muy bien Y ahora hay que calcular el salto, eh Me la juego a hacer una movida O me salga bien ¡Me parto los huevos! ¡Toma! Me ha salido bien, tío Tremendo saltaco, eh Oh, se viene Se viene Se viene, gente Se viene, macho Al final son la munición por todas partes Y botiquines Me voy a curar con este Si es que ya me da igual ¿Dónde está la perraca esta? ¡Nadla! ¡Soma! Pero no me dispares sin aparecer ¡Pedazo de mierda! ¡Ese es tu código de honor! Espérate que voy a cambiar un rato de arma Sí, claro Me vas a matar Seguramente Seguramente sí, Nadla Espérate Que voy a cambiar otro rato Espaditas de la muerte Si hubiera espaditas Si hubiera espaditas Le daba con las espaditas Oh, se murió Le iba a dar los últimos tiritos Con las pistolas originales Pero... No ha colado No ha colado Vale Ahora toca la escaladiña Que blanda es Vaya voz final ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que sigue viva Que pedazo de perra ¿No? No me acordaba Que seguía viva Pues te voy a matar Con las pistolas normales Fíjate Y tú dirás ¿Por qué? Porque me apetece ¿Qué te parece, Nadla? ¿Te parece bien? Que no me vas a matar Que no lo vas a conseguir Toma, toma ahí Toma ahí Venga Que combate más intenso, eh A tomar por culo Mira, te mato Y te remato Hija de puta Toma, Nadla y media ¡Hala, la verga Lupe, coño! Mira, tres Tres paquetes de munición Que yo no sé Para qué quiero tanto ya A estas alturas De la película A ver si me acuerdo Cómo se empezaba aquí la escalada Hay que empezar la escalada, eh Creo que para empezar por aquí Por aquí me parece No quiero ni munición Es que me da todo igual Ya, si ya Si estoy en el final Si solo queda escalar esto Y se acabó Y se acabó Vale Primer salto hecho Ahora hay que saltar allí Pues espérate Que voy ¡Yupi! Vale Ahí estamos Ahora te enganchamos Ahora te enganchas aquí ¿Qué hago? ¿Me curo? Sí, la voy a dejar curadita Lara Para que salga de aquí Como tiene que ser Vamos para arriba Vamos para arriba A ver Y ahora cuidado aquí Hay que hacer así Bueno, no hacía falta Pero para asegurar el salto Más que nada A ver Vale, ahora tengo que llegar ahí Pero hay que coger pira Por huevos Ahí Voy a coger pira aquí también Que no me fío Así Aquí me voy a pegar aquí Al bordecito Vamos a coger pira también Y hago así Y me engancho ¡Oh! Ahora me subo por aquí Ahí la llevas Vamos, Lara Tranquilidad No era una piedra ahí ¿No? Que me quiera tocar la polla No me extrañaría tampoco Es que el sonido engaña Parece el de una piedra rodando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Espérate, espérate Marcha atrás Y... Madre mía ¿Dónde estoy? Menudo vertigaco, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uf! Lara, por Dios El mando, tío El mando me da unos disgustos Que flipas, Pedrito ¡Yiee! Súbete aquí Y... Podemos decir Que se acabó Lo que se daba Se acabó Adiós, Lara Que la fuerza te acompañe Secretos 2 de 3 Bueno Se acabó el juego Se terminó Ahora creo que sale cinemática Efectivamente ¿Tú sabes el vacío Que dejaba esa puta rampa? Decías Ya me lo he pasado En la época Lo pensabas así Y nada más que quería Seguir jugando Quería seguirlo jugando La sensación Que tuve tanto yo Como mi tío Con el que me lo pasé Por primera vez Al final No se ha llevado nada No se ha llevado lección Ni se ha llevado nada Lo ha tenido que destruir Porque si no ¡Vamos! Se acabó Se acabó Tremendo yate Hombre, rica Es millonaria Poco ese yate Para el dinero Que tiene ella Lara es millonaria A tomar por cleta La biciculo Venga Claro que sí ¡Claro que sí, guapi! Pues nada Esta vez sí que no lo hemos pasado Ya chicos Y ahí se acabó Fin Su propio nombre lo indica Que dejaba un vacío Esto tío Decías ¡Hostia, no! Y querías seguir jugando Querías Otro Tomb Raider Claro Y así ha pasado Que han salido Tropecientos Me encanta este Tomb Raider Yo no sé las veces Que me lo he pasado ya Yo creo que esta es como La quinta o la sexta Vez que me lo paso Y lo he disfrutado muchísimo Pero que muchísimo Siempre lo disfruto un montón Y Próximamente Se irán viniendo poco a poco El resto de Tomb Raiders El próximo El 2 Por supuesto Tengo que traer el 2 Que es otra obra maestra La verdad ¡Oh! ¿Qué haces Lara? Ahora puedes volver a empezar el juego Si quieres Con las armas Ahora desde el principio Tienen las cuatro armas Las Magnum Las UCI Y la escopeta ¿Queréis ver el hogar de Lara Antes de quitarlo? Aquí es que no hay nada realmente Es que esto no tiene nada El hogar de Lara es Bueno Para entrenar Puedes entrenar los saltos Para acá Para allá No sé qué Hola Bienvenido a mi casa Es como un Un training Es como un entrenamiento Ay me mola Como se oyen los pasos Tío Suena a moqueta Va descalza Y suena a la moqueta Que flipas Está Alfred por aquí Esto es para Esto es para saltar Y Oye Te empieza a decir Yo no me acordaba de eso De que ella misma Te empieza a decir Pulsa el botón de salto Quiero hacer una cosa Pero no me acuerdo Si era en este Tomb Raider O en el 2 Quiero comprobar una cosa Y ya sí que lo quito Y ya sí que hasta luego Lucas Pero creo que no es en este Creo que es en el 2 Eso está cerrado Y no se va a abrir A ver No Eso está cerrado Y no se va a abrir Había secretos Pero creo que es en el 2 Me parece que es en el 2 De hecho fíjate Esta mansión está cerrada Creo que en el 2 Podía salir fuera y todo Podía salir al exterior No y aquí no está ni No está ni el mayordomo Que es el que estoy yo buscando Pero no está Quería hacer la clásica Sabéis cuál es la clásica ¿No? Con el mayordomo Pero creo que no es en este Creo que es en el 2 Que te calles Lara Que era muy pesado Que casca La Virgen Santísima Cállate Cállate Que me estás desesperando ya Cállate A ver, un momento No, es en el 2 Si fuese este El del mayordomo Yo hubiese aparecido Y no lo ha hecho Es una piscina Sin más Te das un chapuzón Y todas las polladas No, no En esta mansión No hay mucha cosa Es en el 2 Se queda hasta pillado Flipa, Pedrito Bueno Pues nada Se ha quedado pillado No quiere Lara continuar Me ha gustado mucho La verdad Me encanta este Tomb Raider Y es mi favorito Sin duda Cuando eso Le daremos al 2 Bien fuerte Y bueno Se acabó Se acabó Poco más Ha sido una larga trapesía Ya digo que está sacado de varios directos Este gran recorrido Porque joder La verdad que he tardado O sea Flipas Es que es largo Este juego es largo No como las cosas que se hacen a día de hoy Eso desde luego Y la verdad Es que me ha molado mucho Compartirlo con vosotros Tenía muchísimo mono De volver a jugar a este Tomb Raider Y que es mejor manera que hacerla Que de esta Que compartiéndolo con vosotros Trayendo además el vídeo aquí a Youtube Y en futuro En un futuro Se vendrán Próximas entregas de la saga Tenemos que jugar a Tomb Raider 2 Eso por supuesto Se vendrá el 3 De la Revelation El Chronicles Tengo que jugar El que para mí es el peor Tomb Raider de todos Que es el del Ángel de la Oscuridad Que es un Tomb Raider que nunca me he pasado O sea No he tenido los huevazos de pasármelo Porque me parecía malísimo Pero en directo Vamos a hacer un esfuerzo Y cuando llegue A esa entrega de la saga Nos lo pasaremos también Y nada Poco más chicos La verdad que lo he disfrutado un montón Y espero que vosotros también Y nos veremos muy prontito Con otros jueguecillos De esta tan querida consola Play 1 Ya veremos a ver Lo que traemos próximamente Y nada Si os ha gustado Y habéis llegado hasta aquí Hasta el final del vídeo Dejaos un pedazo de like Como una casa Que me ayuda muchísimo Y que yo creo que Ha sido un gran esfuerzo El que he hecho editando este vídeo Y estaría muy bien Ese apoyo recibido La verdad que me ayudaría un montón Poco más chicos Un placer Y ya sabéis Que nos veremos Muy pero que muy prontito Con más cosillas Por aquí por el canal Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro viviete Chavaletes Cuguitas